¡Está lloviendo! Ah, es verdad, porque ayer recuerdo que hice un par de actividades, pero no guardé la partida, porque no estaba contento con las actividades que había elegido. Llovía tarde, pero no de noche. Exacto. El problema es eso, que por la noche sale el iconito de que está nevando. O de que es invierno, no lo sé. Pero bueno, ahora lloviendo no podemos ir a los baños públicos. Así que vamos a reordenar nuestras prioridades. Vamos a llorar, porque no tenemos ningún confidente. Que irá a ver ahora mismo. Así que podemos emplear esto en ir a un templo. Este no vale, por lo visto. Es para subir con los confidentes y tal, pero no nos vale para el logro. Ah, es verdad, me dijisteis que estaba en la ciudad. Generó un templo a lo grande. Como llueve, tío. Bueno, ¿qué opciones tenemos? A ver, repasemos. Quiero conseguir a Lucifer hoy, pero tenemos que subir a Ifumi para eso. Ifumi es por las noches. Vale, el templo es este de aquí. ¿Verdad? Ya puedo usar viaje rápido para ir al templo de Kichijoji. ¿Qué te trae por aquí, joven? Cuánta emoción veo en tus ojos. La pasión no es mala si uno es capaz de calmar el corazón. ¿Por qué no pasas tiempo a solas por aquí? Quizá encuentres sabiduría en el silencio. Tutorial. Meditar en el templo hará que aumenten tus PE máximos. No obstante, el tiempo pasará. A bien descubrir esto ahora. Cuanto más medites, mayores serán los efectos. Revisa tu horario y aprovecha bien el tiempo. Vale, el caso es que esto es algo que puedo hacer de nuevo sin gastar el tiempo. Así que me gustaría saber si tengo algo más inteligente en lo que gastar el tiempo ahora mismo. Que nos vaya a servir para los confidentes. Villar era para los técnicos. Dardos... Tenemos ya unos cuantos subidos todos los relevos, pero los nuevos no, por ejemplo. Voy a guardar aquí, por cierto. Puedes enviarle postales a los confidentes para subir su amistad. No consume tiempo. ¿Postales? ¿Eso cómo se hace? Le lo comento ahora también. Joder, más tutoriales. De cosas nuevas. En el buzón al lado del cine, donde el LeBlanc. Vale. Vamos a hacer esto. Y... Dardos. Llamemos a alguien. Morgana... La estamos empezando a llevar bastante en el grupo a Morgana. No estaría de más subirla. Akechi también. Yusuke ya lo tenemos subido. Akechi. Venga. Gracias. No, por la tarde también, solo que no está si llueve. Ah... Ok. No sabía que estaba por la tarde, Chihaya. Pero no nos sale nunca la postal con ella por la tarde. Empecemos. Estoy listo. Jugamos a 701. Así será más divertido. Tú mismo. Empieza tú. Por ahora voy a limitarme a mirar. ¿Estamos él y yo solos? O sea, que no estamos haciendo equipo. Vale. Eh, 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 eh. Hmm... Por poco. Casi hago triple uno. Chihaya te manda un mensaje a poco de desbloquearla de confidente de que estará bien por las tardes. Lo que no sube por las tardes... No sube por las tardes. Solo sirve para usar sus perks. Vale. Y no pasa el tiempo. Amnish o la queche porque nadie más quiere estar con él más que tú, comprensible. Así que juegas de ese modo. Va. Mira y aprende. Eh... Te animo a superarlo. Porque es la máxima puntuación posible. En los dardos. En tres tiros, vamos. Ok. No... No está mal. No está nada mal. 150. No son los 180 que saco yo. Vale, estamos jugando juntos, por lo que parece. No uno contra uno. Más te vale concentrarme. Concentrarte, perdón. A ver. Vamos a repetir. 371. Y... He fallado. ¿Por real? ¿Por real? Por en medio, por favor. Por en medio, por favor. Por en medio, por favor. No me fío. Gracias. Paciencia. Paciencia. Tampampampamp. Triple 50 es menos que triple 20. Eh... Claro. No. Yo lo que he hecho ha sido triple 20 tres veces. Que son 180 puntos. Triple bull son 150. Básicamente. Es raro. Sé que es raro. La primera vez que jugué yo también a los dardos y me explicaron esto. Mi padre hace un montón de años A mí me extrañó Que ponerla arriba en el triple 20 Diera más que en la diana, ¿no? Porque siempre se enseña Que el centro de la diana es Donde hay que dar Pero sí También depende del juego al que vayas a jugar Le vas a dar un trial de The Island 2 No estoy seguro No parece muy interesante Y no es un juego que jugarías solo A lo mejor con Raúl sí que lo jugaría ¿Cómo se reseteaba esto ahora? A ver Espérate, resetea Un triple 20 Y 21 Que es triple 7, por ejemplo De hecho me lo marca A ver Recollons Es que tengo que bajar mucho esto Si reinicio así Mejor Está un poco complicada Por aquello de estar en diagonal Pero ahí está Me preguntaba si me harían tirar El tercer dardo En plan lo tiro fuera, ¿no? Acabo de pensarlo Lo único malo de hacer esto O sea, hemos subido El nivel de relevo con Akechi Que nos viene muy bien Porque lo llevamos en el grupo Lo malo es que, claro No me sirve subir amistad con él Ahora mismo ¿Qué tal va con Morgana? ¡Ah! ¡Que quiere jugar Morgana! ¡Hostia! ¡Adelante! Quiero ver esto En cuanto a las normas 301 Pero ¿Cómo juega Morgana a los tardos? En forma de gato Vamos a emplearnos a fondo No, un momento Que alguien me lo explique Esto es la primera vez que ocurre ¿Qué cojones? Yo pensaba que estaba ahí Para comentar ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién va a jugar? Una polla No puede ser Te voy a dejar pasmado Con la cola, a lo mejor Pero no, no, no No me pongas el juego así En primera persona ¿Tíralo aletorio o qué? A por la tercera ronda Ahora sí que hay que tener en cuenta La puntuación Pero no Quiero saber cómo tira los dardos Por favor Seguro que alguien ha hecho Algún fanart De eso Vale 64 No puedo sacarlo Tiene que ser un triple 20 Y un 4 O algo así ¿Por real? Un doble 2 ¿Hago un doble 2? Ya no puedo Uh, casi hago Doble 4 ¿Cómo agarra la raqueza? Pero mira No teníamos relevo con Morgana Y la estamos llevando también En el grupo Nos viene bien Si dejas acabar a Morgana Ganaba más Ah Pero subía al 3 Directamente Puedes dejarle que gane Él Y te suben dos niveles Mierda Estoy pensando si Cargar la partida Me da palo El 701 Lleva mucho rato ¿Con Akechi también? ¿Podríamos haber subido Akechi al 3 ¿También? Va Me la pela entonces Let's go Let's a go Muy bien Takemi Kawakami Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya me la pela Sinceramente Eh De nuevo No tenemos Nada más que hacer ¿Qué sería lo más óptimo Para terminar este día? Pensándolo bien Lo más óptimo Que podría haber hecho ayer Es ir al palacio Reince el juego Desde el principio Que abra el segundo día Eh Venga Sí Vamos a hacer pesca Eso lo vemos Gracias por tus Constantes contribuciones Si es la primera vez Que vengo ¿Qué me estás contando? Como es de noche Pescar te saldrá por mil yenes Con esta lluvia Puede que des con el guardián ¿Está lloviendo? No está lloviendo Está nevando ¿Quién coño es el guardián? Yo reinicio desde el primer día Hacemos como que no ha pasado nada Cargo la partida Y vamos al palacio Quiero usar el estangue Aquí tienes los cebos Te servirán para peces pequeños Cebo pequeño Pescar por la noche es complicado Pero se ven muchos peces Poco comunes Muchos más peces Poco comunes Cebo pequeño Con él ajusta la dirección Y pulsa X Para lanzar el anzuelo ¿Vale? Lo lejos que llegue El sedal depende De la barra de potencia Pulsa X En el momento oportuno Para que el cebo caiga Frente a un pez Una vez lanzado el anzuelo Espera a que pique Puedes elegir otro cebo Y lanzarlo de nuevo Pulsando círculo Vale El gordo ese Me flipa un poco Pulsa X Cuando un pez pique Para pescarlo Antes de que escape Mueve el corcho Con el joystick Hacia la zona roja Y pulsa X rápido Para recoger el sedal ¿Vale? Evita recogerlo Fuera de esa zona Solo en la zona roja Ok La caña de pescar Dura un tiempo determinado Si el corcho sale De la barra Muchas veces El sedal se romperá Y el pez escapará ¿Va a ir alguno? O recojo Hay uno mirando Y otro pequeñito Acercándose también Ojo ¿Estás grande? Yo creo que no Yo creo que no Hay otro pequeño Mirando también Tienes que tirar solo en la cara ¿Están puto ciegos o qué? Has probado tirarme Una tostadora enchufada Al estanque Podría ayudar Está tardando demasiado En tu cara En tu cara Por Dios Por Dios No me lo creo El cebo que eliges Improta Improta El pequeño Ahí está Toma El debut del pescador Trofeo Lo tenemos ¿Qué quieres hacer? ¿Seguimos? Me da igual ya En realidad Ver los premios ¿Qué premios hay? Carpa rugosa No, mide 20 centímetros de largo Esos son 50 puntos ¿Cuáles son los premios? Es la primera vez que vienes por aquí Así que te regalaré Estos cebos medianos Para que pruebes ¿Pero me dices los putos premios? Gracias Cebos Spray debilitador Y armaduras Uh, insignia del dios pez Baile evasivo Hostias Guau Not bad Y un automataru También Que guay ¿Se pueden traer confidentes A la pesca? No Lástima Sábado Sabadete Y en clase Por supuesto Puto Japón No pasa nada Déjalo dormir Con lo ocupados que están los estudiantes El cansancio es normal Yo mismo estoy medio dormido Ayer estuve jugando A ser Featherman Con mi nieto Y estoy cansado Claro, este es el que era Super Borde Y ahora es super majo Gracias a Maruki, ¿no? ¿Cómo? ¿No conocéis Featherman? Es una serie de superhéroes Que imparten justicia Algún día la veremos en clase A todo esto ¿Sabéis que el concepto de justicia Difiere entre la cultura oriental Y la occidental? ¡Guib! Mira esto Esta estatua es de la diosa Temis Conocida comúnmente Como la diosa de la justicia Aporta una balanza y una espada Y está pisando algo ¿Sabéis qué está pisando? Una cabeza Una rana Una tortuga Pues no La respuesta es una serpiente En la mitología Las serpientes simbolizan el pecado Son como un agente del mal En las culturas occidentales La justicia se centra En hacer cumplir las normas Las normas son fundamentales Para convivir en armonía Cualquiera Que no cumpla esas normas Puede acabar como esta serpiente Tortuga Me hacía gracia pensar Que estaba pensando en la tortuga Sin embargo En las orientales La justicia tiene que ver Más con actuar y pensar De forma ética Existe en el individuo Dicho de otro modo Todo humano Tiene un sentido de la justicia ¿Cómo fallas esta? Si os soy sincero No tenía ni idea Tiene todo el sentido del mundo Que sea una serpiente Pero no sé Que pisa a la diosa Temis No sabía que pisaba Una serpiente Concretamente Pero tiene sentido Que sea una serpiente Solo que no lo he pensado He ido a la tortuga Porque en mi cabeza Tenía gracia No es fácil vivir así Pero seguro que os irá bien Se nos acaba el tiempo En cuanto a los deberes Hoy no hay Descansad Y más os vale Estar despiertos Para la próxima clase Ushimaru está realmente Tengo escalofríos He respondido enseguida No tenía ni idea Puede que el resto Esté arrastrando Algo de fatiga ¿Por qué no los invitas A jugar al billar? Y ahora sí que puedo elegir A varios Que es cuando me quiero Ir al palacio Vale Entiendo En ese caso Vamos a guardar La partida Ahí he cargado Sin querer Qué tonto Y nos vamos A Jongen Jaya Porque nos vamos Al palacio Es que a ver ¿Cómo has podido Fallar? Un día En el que no tenemos Ninguna actividad Por el día Ni por la noche Con confidentes Salvo ir a ver a Oya Versus Un día En el que puedo ver A todo el mundo Subir a Makoto Mejorar la amistad con Anne Prefiero gastar este día En ir al palacio ¿Qué ha dicho? Hoy vamos al palacio Dado que ahora Podemos seguir adelante No puede No puedo asegurarlo A 100% Espero que lleguemos a salvo Pero hoy sí pasa algo ¿Cómo ha podido pasar? Es que no sé lo que el juego Me va a ofrecer cada día No es random Está determinado Según el tiempo Y demás cosas Pero es que tiene Más sentido Que hoy vaya al palacio La verdad Estoy optimizando mucho Cuando estoy ¿Por qué estoy optimizando Tantos los días Cuando ya está Al final del juego? Precisamente, Luke Porque no he optimizado Nada el resto del juego Y ahora me está pillando El toro Para subir a los confidentes Y poder ver La tercera forma Por ejemplo De Haru Que la tenemos al 10 ya Necesito optimizar Para poder ver Todo lo posible Con los confidentes El problema Es que no he optimizado Nada Durante el resto del juego Mucho argumento, Laza Todos fallamos al botón Deberíamos entrar y comprobarlo El ambiente del mundo real Está empezando a cambiar No podemos esperar mucho más Estoy de acuerdo Pero la decisión Es cosa de Capitán Infiltrarse en palacio Muy bien Y listo, Laza Pero a ver Es que El New Game Plus No lo voy a streamear Si lo juego Vale, si me queda algún logro Que quiero hacer en New Game Plus Lo haré por mi cuenta No voy a hacerlo en stream Tenemos otras cosas que jugar Y si voy a hacerlo en stream Pues me gustaría ver Los confidentes en stream Y demás Haber sacado a una persona Del arcano cuando salías Esa es otra Es que Luke Eso no lo aprendí Hasta uno de los últimos streams Porque no hago caso No leo O sea, no leo Me había dado cuenta ya Porque salía el típico mensaje Como tengo el arcano De no sé qué Mi relación con este confidente Va a mejorar Pero no lo hacía caso Porque digo No será para tanto Pensaba que me iba a dar tiempo A subir a todos los confidentes Ahora me doy cuenta De que no Si no me pongo A sacar los arcanos Y optimizar un poquito más No es súper difícil No hace falta una guía Pero es conocimiento Que tienes que tener Creo yo No tengo ninguna semilla Por cierto Aquí Aquí es donde nos enfrentamos Con Skachat Skachachacha Y Y el otro El Kuchulain ¿Quién iba a decirme qué? Que Me equivocaría Guardando la partida Dos veces Los cables ya no están Tuvimos suerte de probar la consola Que encontramos en Mementos Ahora podemos seguir Actuemos con cautela Vamos Hay un señor al fondo Esto no me va a dar nada Qué coincidencia Sí, sobre todo cuando me ha venido tan bien Uy, espérate Es verdad Que soy nivel 98 Puedo ir atropellando a la peña En el último palacio del juego Qué maravilla ¿Qué hay por aquí? Pues igual va a ser más rápido De lo que pensábamos El palacio En algún punto No podré seguir atropellándolos Imagino 2 de febrero Mañana es el cumpleaños de Rumi Voy a conocer a sus padres No paran de temblarme las manos ¿Dejarán que su hija se case Con un investigador de medio pelo como yo? Ahora estoy aún más nervioso Esto es de Maruki Cuando le conté mis nervios a Rumi Tampoco parece A juzgar por lo que hay escrito dentro Tiene pinta de ser de Maruki Parece que ha escrito sobre cosas del pasado Aunque aparentemente solo hay fragmentos de ello Tampoco parece que tenga ningún significado No sé si será útil para la investigación Pero nos lo quedamos A ver si encontramos más Esto es Lore ¡El Lore! De Maruki Claro Tenemos que descubrir Por qué el tío Está tan obsesionado Con eliminar el dolor del mundo Imagino que No será el único Con traumitas Me can feel Vale Muchas puertas Ve por aquí primero Espera Joker Esa puerta parece muy segura Y no tiene ni un escáner de identificación Echémosle un vistazo Primero Joder, Futaba Como dio cuando el juego hace estas cosas Lo hace mucho Protocolo de seguridad Responda a la siguiente pregunta de identificación ¿Qué perdió Takuto Maruki A cambio del poder de reescribir cogniciones? ¿Perdió algo? Anda, habla Pero eso no es lo importante ¿Qué dice de que el doctor ha perdido algo? ¿Es un acertijo? Es una pregunta de seguridad Como al cambiar una contraseña Se supone que solo esa persona sabe la respuesta Por eso se utiliza información personal a modo de clave Nombre de la primera mascota Esas cosas Entiendo, así que necesitamos información sobre Maruki Es su palacio, seguro que hay alguna pista por ahí Si buscamos bien Vale, vayamos en busca de pruebas Ok, los documentos que hemos sacado antes No son suficientes Me he dejado uno Debería dejar hueco Raúl Se me había olvidado que lo teníamos Uf, esta sala grande Y hay un tesoro Vale, genial Más lore Más lore Estaría chistoso que fuera una razón estúpida Como la de Dufensmirz ¿Cómo? ¿Quién es Dufensmirz? No me suena Uy Entiendo O sea que no hay lore por aquí Es... Vale Echemos un ojete Ah, definía a Siferv Vale ¿Algún villano? El malo De Finía Siferv Me estás diciendo que en mi ánimo de explorar Lo primero con lo que me he topado Es con historia Es la razón a lo mejor para pasar por esa puerta Best padre Old school Clásica forma de enseñarnos Un flashback Básicamente Básicamente Veamos la cinta Yo tengo una TV TV de tubo para jugar a la Play 2 Es muy común entre speedrunners Para los que hacen speedruns de juegos clásicos En 4-3 y demás Que fueron hechos para jugarse en ese tipo de Televisiones ¿Cómo te sientes hoy, Rumi? Uf Que ya me estoy empezando a imaginar cosas No tengo la oportunidad de grabar No tengo la oportunidad de grabar cualquier trabajo part-time No lo sé Sé Te compraré las flores de la próxima vez que llegue ¿Te recuerdas la flora de la flora que habíamos de ir en la escuela? ¿Han atrapado al culpable? ¡Oh, ha racionado! Tiene el retrato. Un poco turra al estar dando. No parece interesarle mucho. Pero igual se ha quedado muñeca por un accidente o un asalto. Científico. Si yo y nuclear fueron nuevos de Persona 5, ¿verdad? No existían antes los elementos. Pero si ya le dijeron qué pasó con la novia de Maruki, Lazar. Te lo dijo él mismo. Perdón, Drag, por no acordarme de algo que pasó hace año y medio. Sorry. Sí. Y si pudiera lograr, las cosas que te ocurrieron, nunca hubiera ocurrido a nadie de nuevo. Quiero salvarte a ti. No, no solo a ti. Quiero salvarte todo el mundo con la ciencia cognitiva. Bueno, al menos sé que la familia te aprecería. Quiero salvarte todo el mundo con la ciencia cognitiva. ¡Vamos a la ciencia cognitiva! ¡Vamos a mi mamá y a mi papá! Queremos una hora. Estas migraciones son... ¡Verdad! No te preocupes. Alguien viene para ayudarte. Creo que era probablemente un episodio post-traumático. Memorías del incidente deben haber resurgido debido a algún tipo de estímulo. Como una especie de imágencia o frase. ¿Phrasing? Estoy muy desculpado, Rumi. Es todo mi culpa. Es todo mi culpa. Es todo mi culpa. a través del mundo, todavía no llevaría a tu familia. Lo que realmente necesitas es que se liberen de esa tragedia horrible. Pero... ¿Cómo puedo hacer eso? ¡Must... Seek me! ¿Qué... ¿Qué fue eso? Takuto... Please... Stop this... I... Want to... Forget... Forget? I wish I could do something to... Oh... But wait... By altering a subject's cognition... By changing their heart... Any related trauma is eliminated. You must seek me! So... By that logic... All that pain... Rumi's trauma... And everyone else's... It can be undone. Seek me... I am that who manifests thoughts himself. Aquel que manifiesta el pensamiento. So... The blasphemous fury with reality... So that we may together change the world. Now... Call me forth... Imagino que es Yaldabaoth. Yes... I'll do it. I don't care who you may be. Lend me your strength. Please... Help me save Rumi's life. What was that? Rumi... Are you okay? Who... Who are you? Oh... Rumi... It's me! I'm really sorry... But... I don't know who you are. Rumi... What do you mean? Lo has conseguido. I've just gone through surgery. Ever since I was born... I've been well. I lost my parents when I was young. So I live with my grandparents in the countryside now. When you were... Young? It's me, Rumi. You remember me? Um... I really am sorry... But I have no idea what you're talking about. Well... I'm going to be discharged from here pretty soon... Now that I've finished my last round of surgery... I can't wait to see my grandparents again... And show them how well I've recovered. This is... Were her memories actually revised? Wait... Was that voice really... Um... Are you alright? That's absurd. How could something like... Oh... I mean... It's nothing. I'm just glad you're doing better now. She remembers nothing of the incident. So... For Rumi... By the way... What are you doing in my room? How do you know my name? Oh... Well... I'm... Sorry... I mistook you for someone else. Another person? Yeah... My... My girlfriend's name is Rumi too. Really? That's so nice to hear. It's too late to hear that... Of course. I really haven't heard about her while themist mechanism is doing. And now he's going to follow all the video. I don't know what he's feeling. That's enough. I've been with him. I can't wait to read all the pictures of them. Not that I was mistaken, maybe that he's done with her. Prometida es que no... Debería alejarme de su vida todo lo posible Para disminuir el riesgo, ¿no? De que vuelva a acordarse Los traumas le bloquearon la memoria Son cosas que pasan en la vida real No, pero esto, o sea Ha cambiado su cognición, como ha dicho No es que haya olvidado cosas simplemente Es que se ha inventado un trasfondo nuevo Básicamente Ha sustituido esos sucesos Por otra realidad en su cabeza No, no, sí pasa Ya, a ver, Rivol, es que igual no me has entendido Sé que tú puedes En tu cabeza puedes bloquear Memorias a causa de un trauma El cerebro llena los espacios que olvidamos Ya, lo sé, lo sé Pero estoy diciendo que ha cambiado la realidad, ¿no? O todavía no Estoy hablando de ciencia ficción Básicamente Si ciencia Si ciencia ficción Como con Como con Kazumi a la realidad O sea, no ella Vale, de momento no es la realidad Solo su cognición Como con Kazumi Consumiré Ok Vale, vale, vale No, porque como ha dicho lo de los abuelos y tal Digo, vale Bien El problema es que cuando vaya a ver a los abuelos Los abuelos dirán ¡Ay! Pobrecitos tus padres, ¿verdad? ¿Me explico? Este caso específico es de la... Es obra de la cosa que le habla a Maruki Vale Ella oirá otra cosa Entiendo Es lo que había dicho Que tiene que alejarse de su vida Ahora Es jodido esto Igual que Sumire Oía a Kazumi Pero porque se creía que era Kazumi No porque Ella escuchara a la gente llamarla Kazumi Y en su cabeza escuchara Sumire O sea, ella creía Que era su hermana Básicamente Y los demás también la conocían como Bueno, sus padres no En realidad O sea, con el caso de Sumire Me estás diciendo que su padre la llamaba Sumire Y ella escuchaba a Kazumi Ah, vale Se me escapó ese detalle Ok Vale, vale Se me olvidaba que el único así Realmente que la conoció directamente Como Kazumi Fue Joker Vale Le pasa por porrera Voy a estar mucho más ocupada a partir de ahora Por lo que no creo que volvamos a vernos ¿En serio? ¿Pero qué es con tu hija? Ella... Ha pasado Eso es por eso No voy a venir aquí más Oh, me siento muy desgraciada Um Espero que te sientas mejor Y sé que las personas Que me importan de ti Quiero que te desean lo mismo Pues ya sabemos Ya sabemos Ya sabemos a lo que tuvo que renunciar Maruki Cuando sacó ese poder Sí Estoy bastante seguro Debería a lo que hemos visto Podemos observar Que la memoria de Dr. Maruki Estaba en ese videotape Porque estamos en su palacio No le da muchas vueltas a ese detalle Vale Porque si no habría preguntado Sí, pero ¿Quién grabó esa cinta? Pues la cinta no existe Estamos en el palacio En la mente De Maruki Es una forma de ver Sus recuerdos Manifestada dentro de su palacio Gracias por hacernos felices A todos, Maruki ¿Podría que el Dr. Maruki Podría haber querido Nos ver este memoria? No creo que sea el caso Es posible que esto Es solo una antigua memoria Que trataba de burlar En su mente inconsciente Hay una cosa que estuve pensando El otro día Por cierto Si esto ocurrió No hay que equivocarlo Para una memoria trivial Esto es claramente importante Para Maruki O sea, por buen o mal Parece que este incidente Es lo que ha llevado A Dr. Maruki A su misión actual Estás correcta Lo comenté con Teresa Cuando estábamos En la cocina Después del último stream No, el anterior En el que hice palacio Y pasó todo lo de Kasumi Y demás Y nos enteramos De su trasfondo Me estuve preguntando Por qué Maruki No tiene los ojos amarillos Como todas las versiones De los palacios De Kamoshida De Sae Etcétera Que tienen todos los ojos amarillos Y se llaman Sombra de Nijima Sombra de Kamoshida Etcétera Perdón Etcétera A ver Hemos entrado por ahí ¿No? Sí, salgamos Vale Nos hemos dejado Una puerta más Para aquí Porque no es Una versión Me imagino Pero eso significa Que tiene que haber Una versión De sombra Porque si hay un palacio Porque si no Tendríamos palacios Nosotros también Que a lo mejor Los tenemos No lo sé Coño Esto lleva el piso De arriba Primero quiero ver Este piso entero Vale Vamos a ver La sala grande Esta Que no sé Si lleva a algún lado Hay una puerta Al fondo Genial A ver que nos dan Como nos empiecen A dar armas Que me gasté El dinero Oh, genial Éteres Algo más Que podamos revisar Por aquí Esto lleva a algún lado A lo mejor Es para más tarde Para volver Aunque las que son blancas Rara vez Suelen funcionar más Podemos ya pasar por aquí Con la información Que tenemos Responde la siguiente pregunta De autentificación Que perdió Takuto Maruki A cambio del poder De reescribir cogniciones Esas son las respuestas Después de ver Aquel vídeo Me imagino que tú también Haz los honores Su amante O familia Desbloqueado Desactivando cierre Vale Ascensor Ah, y un pasillito Por aquí ¿Qué es esto? Nuevo mapa Tiene pinta de ser un mapa Del palacio Cuánto detalle Parece que aún nos queda Camino por recorrer Laboratorio De pisiciencia Cognitiva De maruki ¿El palacio Es un laboratorio? ¿Todavía no lo habías pillado? No era difícil deducirlo Teniendo en cuenta El pasado de maruki Y lo que hemos visto Cállate Este sitio es tan turbio Que ni lo había pensado Tú me entiendes ¿No? Pisiciencia Te entiendo Toma ya La apariencia De un palacio Se basa en la visión mental De su señor Así que maruki Pensará que este estadio Es un laboratorio Hasta ahí llego ¿Pero por qué el estadio? Eso me ha recordado Algo que oí hace tiempo Antes de empezar A construir el estadio Iban a hacer Unas instalaciones De investigación ¿Tendrá algo que ver? Puede que fuera El proyecto Que le Rechazaron Que le cancelaron O algo así A maruki Es posible Pero ahora deberíamos Explorar el palacio En vez de resolver incógnitas Maruki Esodin ¿A dónde lleva esto? Puntero láser Fofre Hay como unas habitaciones Raras Más info por aquí Lore Sí 9 de abril No puedo creer lo que ha sucedido No volveré a ver A los padres de Rumi Ni siquiera sé si ella Volverá conmigo Desde ese día Su corazón se ha cerrado Por completo ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué a Rumi? ¿Ya solo nos queda Sufrir las consecuencias? Mis jaquecas van a peor Estoy empezando A oír cosas ¿Será una crisis nerviosa? Tengo que centrarme Tengo que ayudar a Rumi Cueste lo que cueste Vale No se alejó de ella Del todo Por lo que veo ¿Qué tenemos por aquí? Porque esto es opcional Se supone Otro cofre Ah Tenemos que ir dando salticos No me digas ¿Qué observatorio estás hoy? Akechi ¡Oh! Genial Bien Me alegro de haber venido por aquí Bendita ganzúa eterna Tío Hemos tardado en hacerla Pero es súper cómoda Sable infinito ¿Es mejor que la que llevas ahora? ¿Mejor que la que compramos en EY? No me sorprendería Pero Pues sí, 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 sí De hecho Mucho mejor 3,48 Probablemente haya una de 3,50 Que se consiga Sacrificando a alguna persona Con alarma En la Velvet ¿Podemos bajar por aquí? Parece que sí Será para volver Luego Primero la Willseed Eso va antes de la primera nota Esa nota es anterior Ah, sí ¿Te parece creepy? Creepy No me he recuperado nada de EPS Al cogerla Porque no estamos haciendo combates ¿Puedo desbloquear? Es que igual tengo que desbloquear El ascensor o algo así, ¿no? No funciona Vale Será para luego entonces Gracias Ferchu Por los 20 meses Ferchu Mostrando su motivo Para volverse malos Hostia Eso como lore adicional Habría estado guapo Especialmente Con algunos de los Señores de palacio Los villanos Menos Empáticos No Pues empáticos nosotros Hacia ellos, ¿no? De los que Sabemos menos motivos O que parecían más malos Porque sí Habría estado guapo Me pregunto por qué lo descartarían Igual no lo tenían muy Explorado eso No sé Azapa A matar millones Dejar minusválidos a miles Devolver el cáncer a decenas Yo no voy a hacer eso Lo va a hacer el destino El RNG De la vida Curainus Yo no voy a hacer nada de eso No me culpes a mí Por restaurar La normalidad Es que si no dura 200 horas Bueno A mí me va a durar casi eso Aquí hay mucho espacio Mirad Hay una puerta al otro lado Vamos a echar un vistazo ¿No parece esto? ¿Ahora algún tipo de centro de investigación? Cuanto más avanzamos Más vemos el palacio Como realmente es Sigamos con la infiltración Sí, porque desde fuera Aparecía un estadio Luego dentro Vimos que era un centro Psiquiátrico O algo así Un hospital psiquiátrico No sé Una consulta Gigante De Psiquiatría Y ahora es un laboratorio De investigación De pisciciencia Me parece que ibas a poder usar A su mire Como mínimo Desde el palacio De Shedon Oh Tiene su modelo de ratón Pero lo descartaron Vaya Perdemos No nos pase lo mismo De la última vez Ay Mira que perder un día Por cargar la partida Por accidente Lo haces tú con tus acciones Directamente Asume las consecuencias De tus actos Cabrón Eh A ver Sí Entramos por aquí primero Tienen marihuana Metida ahí En las neveras estas Hola Trompetista Nivel 65 Este cual era Amara Vale Sí voy a quitar este Por si salen otras cosas No sé Igual ya tenemos todo Lo que sale por aquí Pero Por si acaso No me estoy dejando Documentos O algo así Algo que brille Parece que no Dime Jofre Probablemente Me iban a decir Es muy curioso Ver Las cositas Descartadas De cada videojuego La verdad Sería guay Que lo revelaran Más a menudo Con los juegos Esas cosas A veces es por falta De presupuesto Simplemente Ya sabéis Algo que se queda Inacabado Y no hay presupuesto Suficiente Para finalizarlo Pero bueno A lo mejor Lo que estabas mencionando Concretamente Desden Era algo que No entró en El juego base Y podrían haber Incluido para el royal Pero al final No lo hicieron Porque no les cuadraría Quizás Espera Joker Me llegan unas lecturas De la sala Y son diferentes A las demás Podría ser como La sala del vídeo ¿Por qué no lo echas Un vistazo? Un ojo Quizá demos con alguna pista Pero parece que no se abre Desde ese lado Así que habrá que dar un rodeo Pienso igual que Oracle No será una ruta directa Al tesoro Pero seguro que encontramos algo Debemos dirigirnos A esa sala A medida que avancemos Vale Veo que tiene una puerta trasera Así que a lo mejor es por ahí Vamos a ver Todas las salas Igualmente Toda la sala ¿Qué es esto? Me deja un momento Esta sala creo que cierra Ah no No es ninguna sala Es un pasillo Pues debería haber visitado Primero ese pasillo Ha vuelto Baal Hostia Pero no tengo que registrarlo ¿No? El Baal que tenía yo Era mejor Míralo Qué bonito es Tío Creo que es una de mis De mis personas favoritas Está guapo Sí Definitivamente El mío Es bastante mejor Voy a dejarlo Pero Espero no cagarla Y registrarlo Están como muy vacías Estas salas ¿No? Igual debería tirarlo Simplemente para no No liarla Uf unas escaleras Me he dejado salas Pero Luego abriremos Un atajo Lo más seguro En la sala que estaba cerrada Así que Oh semilla del deseo Guay Por aquí quizás Hostia Qué lío ¿No? Este palacio La madre Menos mal que los enemigos Por ahora son Todos Facilitos Y podemos atropellarlos Nivel 99 Ya está Siguiente nivel Cero No podemos subir más A partir de ahora Si no podemos atropellar Algún enemigo Ya no vamos a mejorar más Hay que pegarse Qué laboratorio Más poco práctico Por lo grande que es Oh mira Otra puerta de esas Menudo déjà vu ¿Qué quieres hacer? Podríamos hacer un vistazo Sí vamos a ver Qué pregunta es Pero vamos Hasta que no veamos Otra cinta de vídeo O leamos cosas No vamos a saber ¿Cuál es la respuesta De la pregunta de seguridad? Protocolo de seguridad Responde a la siguiente Pregunta de autentificación ¿Qué faltó En la investigación De la pisiciencia cognitiva Y provocó que se cancelara? ¡Dinero! Pues no tengo ni idea Es difícil dar con la respuesta De algo tan concreto No sé ni por dónde empezar ¿Por qué no vamos a ver La sala que nos ha indicado Oracle? A lo mejor allí Encontramos la respuesta O alguna pista Me parece bien Hallemos la forma de entrar Pues o fondos Barra presupuesto O... No hay nada más aquí arriba ¿No? Sí me dejo una sala O fondos O faltó algo de... Ah la semilla está ahí De hecho Faltó... ¿Qué iba a decir? Tecnología Comprensión humana Tenemos varios caminos Que visitar Antes de esto ¿A dónde lleva Esta escalera? Hostia Hemos subido varios pisos Mirad ahí hay un combate tocho Vale Vamos a ver la cinta de vídeo Primero Que esto es largo Y terminamos de ver El piso de abajo Entonces Ocho dice Si es verde Ah sí Pensaba que era Pensaba que esos eran Por cojones Rojos Siempre Vale vale No he dicho nada Huevos Faltaron huevos Otro vídeo como el de antes No me gusta husmear En el pasado de nadie Pero no nos queda más remedio Si esto nos permite avanzar Entonces es lo que haremos ¿Y quién eres tú? ¿Y por qué eres tan atractivo? Ah espérate Hasta lo conocimos Me estoy acordando ahora Sí 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 Me acuerdo Fuimos una vez A comer Creo con Maruki O a cenar A un restaurante Y coincidimos con este tío Creo O a tomar un café Algo así No me acuerdo Pero recuerdo que salió este pavo Ya me he acordado ¿Lo recuerda? Sí, sí Es ahí cuando Descubrimos un poquito más Sobre su pasado Probablemente ese fue Una de las últimas citas ¿No? Antes de que se quedara Sí Tuvo que ser de las últimas El que se quedó bloqueado Fue a Ketsi No he dicho nada Pero tuvo que ser de las últimas A en Odaiba sí Pero conmigo no A la mierda Con sus pruebas concretas Gracias por decirnoslo Ahí Juego Con comillas Y todo Bueno, comillas No recuerdo cómo se llaman Esas mierdas No son corchetes Lo que sea Para que nos quede claro Qué es lo que faltaba Pruebas concretas Es por si somos retrasaditos Ese tipo de cosas Sabéis muy bien Que me han salvado Muchas veces Porque somos retarders Exacto Retarder Whips Esos No me hace absolutamente No sentido Después de todo el tiempo Y dinero Seguido Debería Citar Mi investigación Porque no era Todo el sentido Debería Prueba Incluso 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 Si eso Era el resultado De alguna especie De conspiración ¿Qué puedo hacer De eso? No es como No tengo No 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 ¡Está buena la Sapporo! Tengo el poder ahora. Me costó mi vida con ti. Así que voy a rescatar a todos de su dolor. No importa cuánto tiempo me dura, va a suceder. ¿Eso fue otro de los recuerdos de Dr. Maraki? Sí, creo que sí. Parece que es una memoria más reciente que el mejor que vi. Un año y pico, dos años después, no lo tenía ni presente. Básicamente, cuando ya empezaba a apretarme un poco el tiempo con los confidentes. Habríamos tenido que hacer menos citas intermedias de esas en las que subimos un poquito la amistad con ellos. Su investigación fue cortada. Así que, después del incidente con su mamá, progresó en su investigación para arreglar la ciencia cognitiva como práctica de salud. Sin embargo, su investigación fue cerrada y su carrera, junto con ello. Todo lo que había dejado fue su resolución para proveer su investigación valida. Y luego usarlo para salvar a la gente. FURIA se vuelve loco y dice, ¡Os voy a matar a todos! Vale, pero cuando le echan FURIA a Joker, Akechi dice, ¡Joker ha perdido de los papeles! ¡Me gusta un poquito! ¡Pero no! ¡Tienes que volver a la normalidad! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Sí, exacto. Lo hace súper bien, el puto .. RobiDemon... Con Akechi. Klub13, gracias por los 68 meses, bienvenido de vuelta. WillisDuck, cuatro mesecitos con la tripulación. No te he dicho nada. Gracias por el Prime, tío. Perdona, que tarda un poquito en darme cuenta. Bienvenido de vuelta Aquí es la relación canon de Persona 5 Por parte de Joker, no sé Pero ya lo dije Incluso cuando no sabíamos Su verdadera identidad Sus verdaderas intenciones Y lo loco que estaba Tenía unas ganas locas De comerle la polla a Joker Constantemente Ha visto la intro del Royale Los dos tiraditos en diamantes Ah, eso es oficial Pensaba que sería un fanart o algo así Fanfic Pero Perfectamente podría Podría pensarse que era una opción de romance A lo mejor que descartaron ¿Qué pasa? ¿Has visto la intro? No me acuerdo de esa parte Pero claro que he visto la intro Varias veces Que tú prefieres la de El juego base Que salen patinando y demás Me acuerdo, me acuerdo Vale Tomo el piso arriba A atropellar gente Podríamos atropellar la sombra gorda también Espera, espera, espera Dejemos un hueco Fafnir Claro Ya recuerdo el primer día Que Nos tuvimos que enfrentar Como a cuatro Fafnirs Plaza se salta a los OPs Soy nivel 99 Tío Me temo que sí No hay nada más desde aquí parece ¿No? Vale A lo mejor llegamos a otra semilla Pero sí Este palacio Va a ser un paseo Si puedo hacérmelo Simplemente corriendo A lo mejor luego llegamos a un punto En el que los enemigos Son un poco más duros Y ya me obligan a hacer los combates Este piso ya ha estado, ¿verdad? Así es lo de antes No me quiero dejar lore, tío Esta parte me parece muy interesante El royal me gusta mucho La historia del royal Desde el principio Ya os lo dije ¿Y eso por qué está roto? Ah Vamos a poder bajar A donde la semilla Desde aquí Genial ¿Y nada más? Me parece súper interesante El tema Que trata el royal Ya el primer día Dio Para Debate En el chat Debate Guay además Bastante cívico Todo el mundo compartiendo Ideas Y experiencias Ocurre poco Eso Muy bien Ahora tenemos que volver A la puerta Aquella que estaba cerrada Que está ahí enfrente Creo que no tenemos nada más Qué rápido está siendo, tío Protocolo de seguridad Responde a la siguiente pregunta De autentificación Que faltó en la investigación De la pisiciencia cognitiva Y provocó que se cancelara Pruebas Te saltan Te saltas los openings Es que es un nivel 99 ¿He dicho eso? No, no Lo de Sí que he dicho eso Es que he entendido otra cosa No he entendido Te saltas los openings He entendido Te saltas los OPs Y con OPE Creía que se refería Al bicho rojo De arriba Que lo he atropellado Pensaba que se refería A eso Claro, he visto a todos Spamearlo Y digo No puede ser He tenido un pedo mental O algo Te saltas los openings Soy nivel 99 Deberíais hacer un comando Sí, sí Uh, esos salían de rojo Vaya, cambio de paisaje ¿Dónde estamos ahora? Te marcaste un lazo ¿Cómo hago para caer bien? Sí, tal cual Tal cual Esta es la sala de pruebas Psicológicas Ya no puedo decir Sí de forma normal, tío Llevamos a cabo Tests psicológicos Para ofrecerles a los pacientes Las realidades más felices Si lo desean Sigan por el pasillo Y atraviesen la puerta Para acceder al panel de información Estoy muy tonto hoy, eh ¿Una sala de pruebas? ¿En plan hospital? Tal vez Que sitio tan extraño Estas sombras no nos atacan ¿Por qué no nos detienen? Es extraño Pero no parecen hostiles Además tengo curiosidad Por saber De qué trata la prueba Joker ¿Qué te parece si hablamos Con estas sombras Y reunimos información? Sí, hoy Hoy Yo Los días que estoy Particularmente tonto O espeso Lo noto Desde Lo noto perfectamente Y esta noche Por ejemplo He descansado mal Suelo tener relación Cuando duermo mal O poco Con los días que estoy Un poco idiota Se me ha olvidado guardar O sea, siempre Siempre no Pero La mitad de los días La mitad de mis días Suelen ser días malos Días tontos No sé si a alguno más le pasa Son muy inconsistentes Yo supongo que La mayoría de la gente Tiene días buenos Y Y a lo mejor Pues un par de Uno o dos días a la semana Son peores Yo es Una moneda Al aire Depende de ese día De cómo me levanto Vale, no lo deja dormir Sí, ella duerme menos que yo Pero es más Eficiente Y productiva A lo largo del día Que yo Por lo general No, es más funcional Que yo Supongo que son los ladrones Fantasma, ¿verdad? Normalmente capturo A los intrusos Pero esta zona Es de libre acceso Para quienes quieren entrar Les permitirá acceder A la sala de pruebas Si eso es lo que quieren Permitir avanzar A los intrusos Qué extraño Deben confiar mucho En su prueba Dicho progreso Debería jugar a nuestro favor Tenemos que estar todos De acuerdo para esto Entonces, ¿qué va a ser? Nuestra intervención Dependerá de su respuesta ¿Dónde ha ido esa gente? Ya veo Sienten curiosidad Por nuestras instalaciones Claro Sí Teresa suele dormir 5 o 6 horas al día Y funciona bien Ah, sí Pero un día Crasea por completo Y duerme 12 horas seguidas Yo necesito Mis 7 o 8 horas al día Como mínimo Para ser funcional Esta es la sala de espera Para la prueba Que determina Si los pacientes Están mentalmente sanos Buscamos debilidades Y posibles problemas Del corazón De los que quizá No sean conscientes ¿Y en qué consisten Exactamente estas pruebas? Tras ese pasillo Está la sala de pruebas especial Allí cada paciente Responde a 3 preguntas sencillas Toquen el panel de información Para que comience el progreso El proceso Escuchen la pregunta Y elijan el ascensor Que corresponda con su respuesta No vuelvan No vuelvan al nivel anterior Hasta que la prueba Haya concluido Interesante Qué raro Hay días donde aguanto Con 3 horas Y otros donde necesito 10 Eres como Teresa entonces El tratamiento dependerá Del diagnóstico de cada paciente Pero el tratamiento Como el resto del proceso Se diseñó pensando en el paciente No se preocupen Si tras completar la prueba No se encuentra ninguna anomalía Recibirán un pequeño regalo Rogamos que contesten A todas las preguntas Con sinceridad Es por su bien Lo único que tenemos que hacer Es elegir la respuesta Que creamos correcta Aunque tengo dudas Sobre a qué se refieren Con tratamiento Examinar el corazón De una persona Buscar su dolor Y arrepentimiento Y distorsionar su cognición Esta es la versión En forma de palacio De lo que hace El doctor Maruki En la vida real Pero si nos equivocamos Significa que van a cambiar Nuestra cognición Probablemente se limita Al mundo real Aquí juegan con las mentes De la gente De otra manera A lo mejor te conectan A una máquina Y psss Oye No me asustes De esa manera Bueno Sea cual sea El tratamiento Tengo claro Que no queremos participar Quedarnos aquí Divagando No nos va a ayudar Hagamos la prueba Y a ver qué pasa Es curioso Cómo está hecho Porque claro Tiene que ser interesante El palacio de El palacio cognitivo De un puto psicólogo ¿Sabéis? Es realmente El palacio más interesante Seguramente La forma que Como lo hayan adaptado Vale Hay una sala extra A la derecha El recepcionista Nos ha dicho Que empecemos Por el panel de información De un buen Pissipicólogo Exacto ¿Es ese? Eh, 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 eh What is this? Qué random Es como si fuera Una sala de De Reunión De esas De descanso ¿Para qué es esto? ¿Para? Pensaba que habría Alguna entrada O algo así ¿Quién se ríe? Vale Panel de información Hola pacientes Esta es la primera pregunta Un día en el instituto Ven que un grupo de gente temible Se está llevando a un buen amigo Quieren ayudar a su amigo Pero si se enfrentan a ellos solos Podrían salir mal parados Si van a buscar a un profesor No correrán ningún peligro Pero si no lo consiguen a tiempo Es probable que su amigo salga herido ¿Qué harían en esa situación? Ir a por su amigo O buscar ayuda Cuando hayan tomado una decisión Usen el ascensor correspondiente Gracias ¿Da igual lo que leja? No hay respuestas erróneas Sí, pero esto no es un examen de instituto Quieren saber si necesitas o no un tratamiento ¿Y si elegimos la respuesta que creemos que daría el doctor Maruki? Así que tenemos que averiguar ¿Qué respuesta daría el doctor Maruki? Vaya, no va a ser fácil Es difícil estar seguro de algo ahora mismo ¿Por qué no preguntamos a los otros pacientes? Puede que solo sean seres cognitivos Pero deben examinarse igual que nosotros A lo mejor nos ayudan a averiguar la respuesta correcta Estoy con Mona Además, si lo intentas y fallas Al menos lo has intentado No me parece mal abrirnos pasos sin hacer la prueba Pero si te negas a recibir el tratamiento Sea cual sea No van a quedarse de brazos cruzados Presumiendo Estad preparados para luchar si es necesario ¡Hey! ¿Saltas los openings? Es que soy nivel 99 Ya lo habéis convertido en comando Ayer ya estaba, Jesús Lo puse yo ayer en la lista de deseados El Blasphemous 2 ¿Tienes un momento? Oh, puede ayudaros Ya te has decidido Yo elijo la B Me da vergüenza admitirlo Pero yo nunca ayudo Sino que me ayudan a mí No tengo valor para enfrentarme a nadie Así que eres de los que piden ayuda a los demás A ver, no está mal Pero nunca piensas en ayudarlos Por supuesto Pero aunque tuviera el valor de intervenir No podría ser de mucha ayuda En tal caso Lo mejor será que vaya A buscar ayuda de otra persona Así el éxito es más probable Así que tu consideración Hacia los demás Te hizo elegir la B Bien, gracias por tu tiempo No hay de qué Ahora con vuestro permiso Pero esto ¿Significa que Maruki piensa eso? A ver tú lo que piensas Vamos a preguntarle a este tipo Vais muy bien vestidos No parece que hayáis venido a hacer una prueba ¿Ya has elegido una respuesta? Oh, Neko Me ha fito la cabeza hoy además Enjoy Ahí está Sin duda es la A Si alguien necesita mi ayuda Haré lo que haga falta Es la A ¿Por qué ni siquiera dudaste? ¿Que por qué? Oh, bueno Normalmente no compartiría esto con un desconocido Pero yo estuve en esta misma situación en el pasado La diferencia es que entonces Actué como si nada y seguía lo mío Dejé que el miedo me controlara Es patético, ¿verdad? Llevo arrepintiéndome desde entonces Así que decido que desde hoy Voy a ayudar a los necesitados Sin importar lo que me pase Sí, eso puede hacerte sentir horrorosamente mal Tiene sentido que lo diga Aunque duela, la mejor opción es aquella De la que uno no se arrepentirá en el futuro La A parece la opción correcta Gracias Bueno, ese es el razonamiento de mi respuesta ¿Vosotros qué elegiríais, Chad? En esta situación Yo sería de la A Vale, me adelantaré Nos vemos Sí que es verdad que depende de la situación Si los matones que se están intentando llevar a mi amigo Son porteros de discoteca De dos metros cada uno Y son ocho Igual mi razonamiento cambia No porque no aprecie a mi amigo Sino porque no voy a hacer nada Entonces tendría que ir a buscar a alguien de autoridad Que me pueda ayudar o algo Pero Si creo que puedo hacer algo Al menos A modo de distracción O de Susto Y llevarme a mi colega Y que salgamos los dos corriendo Si veo que hay alguna posibilidad Iría a actuar directamente Porque es que a lo mejor voy a buscar a alguien Y para cuando llegamos ya es demasiado tarde ¿Sabéis a lo que me refiero? Ahora conocemos las dos versiones de la historia Pero ambos tienen parte de razón Yo creo que los entiendo Lo importante es quién se equivoca Según el doctor Maruki Y si reflexionamos tranquilamente Y analizamos lo que se nos ocurra ¿Vamos a ir a la sala a disputir? Exacto Por eso tiene pinta de sala de descanso ¿Y esa sala vacía de allí? Les bailas ¿Cuáles son las opciones? Las opciones es ir a ayudar a tu amigo O buscar a Alguien Buscar ayuda Básicamente Ayudar a tu amigo con tramatones Porque vayas a cobrar o llamar a la poli Y buscar a alguien Aunque vayas a cobrar o llamar a la poli Y buscar a alguien Esas son las dos opciones Ah vale Si se las está diciendo a Mari Y si el amigo es Mishima No es un amigo Estamos hablando de un amigo Discutámoslo Usamos este lugar para pensar ¿Qué hacemos a continuación Joker? Hoy en día la gente Sacaría el móvil para grabar Tiene razón Es muy triste Pero tiene razón Ya hay Hay varias situaciones ya En las que he visto que El que está grabando con el móvil Es el que pide Que alguien busque ayuda O que alguien llame a la policía Y cosas así Que es como Tío tienes el móvil en la mano Lo que pasa es que estás grabando ¿Por qué estás pidiendo? A otra persona Que haga lo que podrías hacer tú Ahora mismo Es increíble No sé en qué momento La mente de la sociedad Se ha Derretido de esta manera Para que no se den cuenta De algo tan obvio Está grabando pruebas Sí Algunos responden eso De hecho Cuando les dicen ¿Por qué no llamas tú? Dicen No yo estoy Estoy grabando Porque esto luego puede ser prueba O algo así No sé Es curioso Capítulo 1 de Code Geass Es literalmente eso El que va El que graba Y el que pide ayuda Es que lo he visto ya Esa situación en varios sitios Y no solo en Medios de ficción ¿Vale? Pelis, series, anime Videojuegos Lo he visto en grabaciones reales También El típico altercado estadounidense En un centro comercial O lo que sea Casi siempre es Casi siempre es Estados Unidos Es curioso Vamos a ver ¿Qué hacemos? He estado investigando Y creo que comprueban El estado mental De los pacientes Con un cuestionario Se encuentran anomalías Enseguida les imponen Un tratamiento No sé qué será Pero deberíamos evitarlo Si el Dr. Maruki Nos ve bien Podremos saltarnos El tratamiento Eso parece Puede que no sea fácil Pero tendremos que pensar Como el Dr. Maruki A la hora de responder Lo siento Joker A mí estas cosas Se me dan fatal Te dejo a ti Lo del cuestionario Vale, a ver A ver cómo respondemos A la primera pregunta Joker, ¿qué hacemos? Arrapasemos lo que sabemos ¿De qué historia quieres hablar? Hombre tenaz Hombre reservado Bueno, a ver Los tenemos reciente Elijamos la respuesta Vamos a pensar una respuesta Según lo que hemos escuchado La cosa está en saber Qué pensaría Maruki Arriesgarte para ayudar A un amigo O dedicar tu tiempo A buscar ayuda Es difícil saber Cuál es la opción correcta Si te paras a pensarlo Ninguna garantiza La seguridad de tu amigo Ninguna opción parece mejor En lo que respecta A ayudar a tu amigo ¿Qué quieres decir? Tu amigo puede resultar herido Elijas lo que elijas Así que no es el factor decisivo La cosa es que Tú puedes resultar herido En eso debemos basar Nuestra decisión Genial Joker, tú puedes Ryuji Supongo que ya se lo ha pensado En ese caso es la B Seguro Para poder tomar una buena decisión Necesitamos información De eso te encargas tú Joker ¿Hay algo más De lo que quieras hablar? Elijamos la respuesta Ah, vale Para elegir la respuesta Literalmente Tengo que Salir Yo elegiría esta Me refiero Eligiría la A Pero creo que el Dr. Maruki Eligiría esta Dada la información Que me han dado No se han detectado Anomalías en la respuesta Continúen hacia la siguiente sala Igual esta ha sido la más fácil Plaza Sunventas No, Maruki es Sunventas Tú también, ¿eh? Dicen que es una prueba Pero no hacemos más Que seguir este camino De momento no ha pasado nada Supongo que esa era La respuesta correcta Entonces ¿Es mejor huir Que intentar ayudar? No me lo trago Claro Ryuji es más simple Más como yo Quizás signifique que Maruki Cree que lo mejor Es evitar el daño Qué bien verte por aquí Mira, toma Se los estaban dando a todos Pero tengo más de los que necesito Parece que todavía tenemos Que terminar la prueba Si me perdonas Muy bien, gente Sigamos así Tres opciones Interesante Lo conseguimos Aunque la segunda respuesta Tiene tres respuestas posibles La segunda pregunta Tiene tres respuestas posibles Averiguamos a qué nos enfrentamos Esta vez La duda que tengo yo es Si hubiésemos elegido La otra opción Ah, vale Sí, me lo está respondiendo El minimapa Si hubiésemos elegido La otra opción Habría un combate, chat No lo estáis viendo Porque lo tapo yo Pero Si me muevo lo suficiente A lo mejor Ahí está el puntito ¿Lo veis? Aquí Habría habido combate A ver cómo es Esta pregunta De nuevo Podemos Podemos volver a escalar ¿Qué es esto? No creo que pueda saltarme el puzzle ¿No? Esto será para otra cosa Un cofre Ojo Igual podemos hacer trampas Mirad a través de la ventana Ahí es donde lleva el ascensor ¿No? Bueno, han dicho que era una sala de pruebas Puede que estén monitorizando El estado psicológico De cada paciente en la sala Insinúes que nos han estado Vigilando todo el rato Que siniestro Siniestro es apropiado Ojalá hubiera alguna forma De sacar partido de esto Vale Happiness Health Unhappiness Health Supongo que esta sería la opción correcta En realidad La roja Aunque así es como espían a todo el mundo En la sala de pruebas Episicológicas Bueno Estéis tan aburridos como yo Dependiendo de donde miremos Puede que saquemos algo de provecho Sí, eso estoy haciendo O sea La sala de De que algo va mal Es esta Claramente Pero sí Son tres salas Lo sé Sé que son tres salas El caso es que aún no sé Ni siquiera cuál es la pregunta Y aquí no hay pasillito Así que no sabemos realmente Oh Pero podemos ver desde aquí La opción C ¿Y qué pone ahí? Es happiness Es la buena ¿Cuál es la pregunta? Me alegro de volver a veros Aquí va la siguiente pregunta Tienen un sueño que quieren hacer realidad Con todas sus fuerzas Han trabajado muy duro para conseguirlo Pero no está dando resultados Les está dando muchos dolores de cabeza Pero si se rinden ahora El esfuerzo habrá sido en vano ¿Qué harían en esta situación? Seguir trabajando duro La A Hacer lo que sea necesario La B Rendirse y perseguir otro sueño La C Por favor sean sinceros A la hora de dar una respuesta Gracias No sabemos lo suficiente Como para tomar una decisión Deberíamos reunir información De acuerdo Hablemos con esta gente Como hicimos la última vez Maruki elegiría la B Creo yo Pero un segundo Desde aquí tengo más visión No Este se responde con lo que ya te contaron una vez En verdad ¿Ah sí? ¿Qué queréis? ¿Esto? ¿Acaso importa? Estoy seguro de que no cambiará nada Bueno Si hay que elegir escojo la C Rendirse y perseguir otro sueño Es la que más se aplica a mi caso ¿Qué quieres decir? ¿No quieres hacer realidad tu sueño? Hubo uno Hubo un... ¿A quién fue? Esto recuerdo en el... Ayer Hubo un diálogo En el que hubo un pavo Que había dejado de ser... De perseguir su sueño De... De algo para convertirse En otra cosa En la... Ah Tiro con arco Dejó de ser artista Era Para pasar a hacer tiro con arco Sí Es lo mismo que ha dicho el pavo este Un momento Eso es para gente que tiene grandes sueños ¿Verdad? Porque por lo visto Intentar ser artista Le... Le hacía feliz Pero también le provocaba dolor Cuando se bloqueaba Le provocaba Dolor Mientras que... Seguir la carrera De tiro con arco Solo le... Le proporcionaba Felicidad Por lo visto Eso es para gente que tiene grandes... Aunque fuera menos felicidad No sé Eso es para gente que tiene grandes sueños ¿Verdad? Además Esforzarse no va a solucionar nada ¿De qué sirve acabar agotado Por cumplir un sueño? ¿No es más fácil elegir uno más sencillo? A mi parecer Luchar por un sueño es admirable Pero imagino que depende de la persona Seguramente sí Pero me cansé Y me rendí La cosa sería distinta Si tuviese un sueño que me importase Pero no es el caso Fracasar mucho Después de darlo todo Duele mucho Dolor De nuevo En resumidas cuentas Entonces Está evitando los sueños Que quizá no se hagan realidad Porque es lo más fácil No es el peor consejo Pero aún así O sea que tendría que elegir Hasta la C No vais a coger el ascensor Entonces me adelantaré Yo elegiría la B Y Maruki creo que elegiría la B también Pero a lo mejor La pregunta es Lo que Maruki recomendaría A alguien Menudas pistas Pintas que me lleváis Son cosplays Parece que os ha llevado la vida Hacerlos Sois la leche Pasaos algún día A grabar algo ¿Qué narices le pasa a este tipo? Es muy pesado Dime tu respuesta Eso es lo que haré Sé que no todo el mundo Estaría de acuerdo Pero elijo la opción B Hacer lo que sea necesario He empezado a hacer directos Para ganar dinero Tenía que ser justo En la opción Que yo elegiría Teniendo en cuenta Que hacer directos Está de moda Si me va bien Tendría que Para dar y repartir Sí, sí Sigue con esos sueños De futuro Así que lo haces Por el dinero Pero no ha sido tan fácil Como pensaba Subía vídeos todos los días Pero el número de visitas No aumentaba Pero entonces encontré Un filón Subieron un vídeo En el que se metía A saco con un famoso Y no se cortaba Ni un pelo Y sus visitas Se dispararon Ahí supe Lo que tenía que hacer Para conseguirlo Pero bueno Estamos viendo al chocas Antes de que De que se convirtiera En el En el El chaval de Rugrats El hermano De los Rugrats Y empezar a guardar La basura En el congelador Subí vídeos En los que me metía Con gente Y mira por dónde Las visitas subieron Como la espuma Así que provocas A la gente Diciendo cosas indignantes Para llamar la atención Vamos En resumen Te dedicas a soltar mierda De la gente A cambio de pasta Lo habéis clavado No paran de ponerme verde En los comentarios E incluso me señalan Por la calle Pero no estoy Haciendo nada ilegal Y las cosas Me van mejor que antes Dejé el curro Por culpa del estrés Y me convertí En una carga Para mis padres Pero si me hago famoso Ganaré dinero suficiente Para mantenerme Y devolverles el favor A mis padres No sé qué pensar Difundes negatividad Pero no únicamente Por beneficio propio ¿Os ha picado el gusanillo De la curiosidad? ¿Y si colaboramos o algo? Una colabo Abrimos un servidor De Minecraft juntos Si vale Lo que tú digas Vete de una vez Gracias Ryuji Suscribíos a mi canal Suscribíos y dejad like Gente ¿En qué puedo ayudaros? La gente aquí habla mucho ¿No? Que no me importa Pero sobre la pregunta Me quedo con la opción A Seguir trabajando duro ¿Eso significa Que ya tienes un sueño? Bueno Supongo que sí Aunque no creo Que os interese Escuchar todo eso ¿Y si nos agarramos a guantazos Con miles de personas Viéndonos Como el tipo ese Al que le dispararon Por andar de gracioso Ni puta idea Ojalá Persona 6 Vaya de streamers A ver Sería algo de moda La verdad Adaptarlo a eso ¿Qué se nos ocurrió El otro día Teresa? ¿De lo que podría ir Persona 6? Ah De hackers Podría ser un grupo De hackers Eso Justo lo estabas poniendo Un grupo de hackers Molaría Y pueden hilarlo Con Medjet Sí, sí Habría un personaje Crypto Bro Seguro que hay mención A las criptomonedas En el Persona 6 Vamos No me extrañaría nada Y con el tema De las redes Y todo Pegaría mucho Un grupo de hackers Sí Pero a lo mejor Tiran por lo de Creadores de contenido Y eso No sé si me convencería Eso La verdad Preferiría lo de los hackers Aunque igual Ya lo han tocado Con el Soul Hackers ¿No? Más recientemente Y que la persona Del prota Sea un NFT Alex comentó Que le gustaría Que fueran Estos mismos personajes Pero a mediana edad Me gusta mucho Bueno Está bien Que le guste a Alex Esa idea Pero eso sería Un spin-off No un nuevo persona Tendrían que ser Personajes diferentes Vamos Se llama solo hackers Porque al revivir Lo llaman hackear el alma Pero tiene cero de hack Ya Pero Creo que es suficiente Como para Que no lo No vuelvan a sacar El tema de los hackers Soy música Pero de momento Solo me dedico A tocar en la calle Trabajo a tipo parcial Para pagarme las clases Cuando estoy libre Grabo mis temas O practico Si compongo algo Y me gusta Lo envío Para ver si consigo una prueba Pero a pesar de mis esfuerzos No avanzo A lo mejor es que no tengo talento Claro El problema son las dudas Que provoca Esta carrera Dedicarte a esto Y trabajar muy duro Estoy bastante familiarizado Con O sea Puedo empatizar mucho Con esta chica De Dedicarle mucho trabajo A algo Estar 10-12 horas Todos los días Dedicándole Tu esfuerzo Y tu tiempo A Algo Y que no Y que no veas Resultados En meses O años Eso provoca Mucho Mucho dolor Tampoco Pero provoca dolor Joder No porque sientas Que te lo mereces Porque no sabes Nunca sabes Si estás haciendo Buen trabajo O si Lo van a valorar bien Antes de hacer el trabajo Nunca sabes Que va a pasar Y es algo Un poco RNG Depende mucho De la suerte Tanto querer ser Una música Una artista famosa Como Lo mío Como ser Youtuber Creador de contenido Como quieras llamarlo Hay mucha suerte Envuelta Además de trabajo duro Que no es picar en la obra Pero Si que requiere Mucha dedicación Y toma de decisiones Y eso provocaría dolor Con lo cual Maruki Probablemente Consideraría Que esta persona Merece ser tratada ¿Cuál es la única persona Que no merecería ser tratada De las tres opciones? La que se ha ido Enlace La que se ha ido Enlace Yo creo que es la que no Requeriría Tratamiento Psicológico Así que va a ser La respuesta adecuada Creo yo Trabajar para cumplir Un sueño Es saludable Tienes razón Gracias Estaba siendo demasiado dura Conmigo misma Cuando llego a casa De trabajar Y me tumbo en la cama Me preocupo mucho Me preocupo Lo ha marcado ahí Cuando las cosas van mal Me derrumbo Y me pregunto Cuánto tiempo Podré aguantar Pero lo único Que puedo hacer Es confiar en mí misma Amo la música Y no tengo intención De dejarlo De nada Hasta luego No puedo creer Que haya confesado Todo eso A unos desconocidos Que bueno Luego El de la C En realidad Podría irle mal Con la nueva carrera Que elija Pero también ha dicho Que tener sueños Es inútil Porque tener sueños Al fin y al cabo Puede provocar dolor Ya conocemos Todos los puntos de vista Respecto a la situación Así que toca hablarlo Para decidir El más motivado Era el de la B Sinceramente El de esta opción Era el más motivado Y el que no parecía Estar sufriendo Y tenía grandes ideas Y esperanzas A lo mejor Esa es la opción Que habría que elegir Pero es que Me ha parecido Insoportable El cabrón A ver Qué dicen A ver Cómo respondemos A la segunda pregunta Joker ¿Qué hacemos? Repasemos lo que sabemos Quiero saber Lo del tipo con energía Este es el que ha elegido Ve a hacer lo que sea necesario Dijo que planeaba Hacerse rico Subiendo contenido comprometedor A las redes sociales Ha dicho que lo hacía Para ayudar a sus padres Pero no creo que Soltar mierda De los demás Sea la mejor manera De hacerlo Aunque él tenga problemas Provocar para llamar la atención Es lo peor ¿Qué creéis que pensaría El doctor Maruki? No es ético Seguro que no estaría De acuerdo No es solo que eso Ollera a los demás Sino que ser negativo También afecta mentalmente A la persona que lo es Ser negativo Afecta mentalmente Es cierto Aunque afirme que es beneficioso Para él No creo que sea La respuesta correcta Vale Es la fe La pregunta es ¿Qué haces cuando das Todo lo que tienes Pero sigues sin cumplir tu sueño? Pensemos como si fuéramos Maruki Bueno pues El doctor Maruki No solo se preocupa También alza la voz Cuando algo no va bien Cuando pusieron en riesgo Mi posición de estudiante De honor Por mis resultados Del torneo El doctor Maruki Me protegió No creo que él quisiera Utilizar métodos Que le hicieran daño A la gente La B no es Incluso ahora Lo único que quiere Es salvar a todo el mundo Y que seamos todos felices Sabiendo eso Solo quedan dos opciones Seguir trabajando duro Y rendirse Y perseguir otro sueño Si tomamos como referencia La última pregunta La respuesta correcta Ha de ser aquella En la que no hay riesgo De herirse Deberíamos tenerlo en cuenta Perseguir el sueño Puede herirte La chica que lo ha elegido Decía que le provocaba Mucho dolor Hay algo más De lo que quieras hablar Es igualmente raro Porque para mí Elegir esta opción Significa que ya O sea, rendirte Significa que ya has sufrido No sé Y que te estás metiendo En otro charco En el que puedes sufrir también Pero Creo que es lo que el juego Me está indicando que elija Hola Edu ¿Cómo vas tío? Si Maruki ya elegí Por ti una vez Ya No se han detectado Anomalías en la respuesta Continúan hacia la siguiente sala Y ya ha tomado la decisión Con otra persona Además Que nos lo han dicho Está guapo Está muy bien Que el juego Te dé pistas De una futura elección Que vas a tener que tomar Con un diálogo Random A lo que a lo mejor Muchos jugadores Pueden no prestar atención Yo definitivamente He tenido que Hacer memoria Para acordarme Supongo que estamos En lo cierto Pero no sé Cómo tomármelo Es la opción Más cobarda Igualmente Vosotros también ¿Quién Va a querer Tomarse las cosas En serio? No es que estemos De acuerdo contigo Tan solo queríamos evitar Dar la respuesta Incorrecta ¿Cómo que respuesta Incorrecta? Aquí no hay respuestas Correctas Ni incorrectas No os atreséis mucho Parece que esos tíos Saben lo que hacen Oye, espera Déjame darte esto Antes de irme Los acaban de dar Hace un momento Pero no me hacen falta Curioso Como todas las respuestas Correctas Se resumen En huir de la realidad Hasta luego cosplayers Es que es lo que quiere Maruki Realmente Quiere Cambiar la La realidad Y hacer a todo el mundo Huir de la realidad Y del dolor Para hacer Una realidad En la que nadie Tenga que huir Y nadie sufra El otro Maruki Cree que la gente Debería renunciar a sus sueños Para ser más exactos Cree que perseguir los sueños No deberían causar Tanto dolor Algo así La prueba está pensada Para filtrar a ese tipo de gente De todos modos Es una pérdida de tiempo Reflexionando sobre las respuestas Que ya hemos dado Interesante Pues al final La sala Esa intermedia Que hemos visto Por el conducto de ventilación No nos daba Uf No nos daba Muchas pistas 1, 2, 3, 4 Venga ya Ahora tenemos 5 opciones Me va a explotar la cabeza Pillamos el ascensor que sea Y acabamos con esta mierda Impaciente Sé cómo te sientes Pero no podemos rendirnos Sin intentarlo siquiera Venga a ver A ver cuál es la siguiente pregunta ¿Está gustándote Edu El Ragnarok? ¿O qué? 5 respuestas Posibles Va a ser largo esto Y evidentemente Veamos cuál es la siguiente pregunta Vale Es que va Se puede subir por aquí Está claro Imagino que habrá Ah mira Podemos engancharnos ahí Parece Y hay un conducto de ventilación Ahí arriba Pequeñito Bienvenidos de nuevo Vamos a por la tercera pregunta Han obtenido el poder De despertar corazones Pensamientos Emociones Información Pueden robárselos a cualquiera Y no solo eso Pueden usar este poder Sin miedo a que les atrapen En esta situación ¿Qué se parece más A lo que harían? Y tenemos que responder Lo que haría Maruki Robar algo valioso Nunca robar nada Despertar mi propio corazón Despertar corazones malvados Despertar al ser querido Sigan el procedimiento anterior Para responder Gracias ¿Pero qué? ¿Esta pregunta es sobre nosotros? Es la D Obviamente Andando Usa tu cerebro Ni siquiera lo estás intentando Esta vez las condiciones son Que no nos atraparán Y que solo podremos Usar nuestra habilidad Para una de las opciones Deberíamos tenerlo En mente A la hora de pensar la respuesta Suponiendo que tengas mente Claro Burlarse de mona No mola Gracias Pero no creo que fuera yo El que estaba siendo insultado ¿Cuáles son las opciones? De nuevo Robar algo valioso Nunca robar nada Es inacción Entiendo, ¿no? Despertar mi propio corazón Despertar corazones malvados Despertar al ser querido ¿Puede que sea la B? ¿En plan pregunta trampa? ¿Hola, C? No estoy seguro La que si tiene Twitter Blue Surge Ni aquí tampoco Tal vez podamos deducir Las alternativas Veamos que descubrimos Hay una puerta igualmente Con unas escaleras y todo A ver Desde aquí podremos Podemos cotillar Alguna conversación Jamás me llevé bien Con mi marido De hecho lo odiaba Pero últimamente He estado pensando Que quizá fue Todo culpa mía Y ahora he empezado A odiarme a mí misma Va cada día a más Y por eso quería Despertar su propio corazón Bueno, no se preocupe Este tratamiento Le proporcionará Felicidad instantánea Va, se ha puesto A tratarla así sin más Su respuesta fue C Despertar mi propio corazón En este lugar Admitir que tienes un problema Equivale a suplicar tratamiento Pero esto es como El chaval que quería Que lo matáramos En Mementos Porque Estaba Haciéndole daño A su hermana Qué casualidad Que Esta era la C Ahora han subido El resto A la 99 Igual falta alguno Vale, la C Descartada Mirad una sombra Eso significa Siempre he sido muy popular Entre los hombres Nunca he tenido problemas Para encontrar novio Pero la persona A la que más quería Ni siquiera me miraba Un día lo vi Con quien se supone Que era su novia Así que pensé Si pudiera despertar Su corazón Ya veo Debe haber sido muy duro Sin embargo La realidad ideal Es aquella en la que Todos somos felices Una donde el egoísmo No tiene cabida La felicidad que priva A los demás de la suya Lleva a la infelicidad Usted también puede ser feliz Respondió la E La felicidad que priva A los demás de la suya Lleva a la infelicidad Ni idea de qué quiere decir Es la B Según Maruki No hacer nada La inacción Sería la mejor opción No puedo bajar por aquí Aquí Vale La sala La E no es Y la C ¿Era esta la roja? Supongo que sí Vale Veamos la B Que es la que yo creo Que es la buena Parecéis muy tensos También habéis venido Para ser felices Correcto Es decir Todo el mundo quiere ser feliz ¿Verdad? Al menos yo sí ¿Has decidido ya tu respuesta? Tras meditarlo mucho Elegiría lo que más dinero me dé Sé que robar no está bien Pero todos necesitamos dinero ¿No? O sea que la Trabajo en el mundo de la moda Mi sueño es tener Mi propia tienda algún día Y eso no es algo Que vaya a conseguir sin dinero De eso estoy segura Así que elegirás la opción A robar algo valioso Lo haría si fuese capaz Y si nadie se enterara Aunque no podría Pero vivir un poco en las nubes No tiene nada de malo ¿Sabes? Así que ya Desearía cumplir su sueño Si no hubiese que correr riesgos Ya Pero Maruki quiere evitar el dolor Y hacer algo así Haría a lo mejor Que te comieses la cabeza Por haber hecho algo malo Aunque nadie se entere No sé Supongo que deberíamos considerar Lo que opinaría el doctor Maruki La ropa es fundamental Para dar una buena impresión Es la B, tío Sigo pensando que es la B Hola, Hero ¿Cómo estás? ¿Y dónde está la opción De volverme a un psicópata Para putear a mi padre corrupto? Pues no sé La de Akechi También podéis También habéis venido Por la prueba Akechi tiene pinta De haber ido al psicólogo Alguna puta vez en su vida Sí, vamos preguntándole A la gente Qué respuesta escogería Tú ya te has decidido La verdad es que sí El hijo la ve No robar nunca nada ¿Eres feliz ahora mismo? Bueno, tengo esposa y una hija No nos sobra el dinero Pero somos felices Con lo que tenemos Si pido mucho Acabaré perdiendo algo a cambio Y nunca haría nada Que le hiciera daño a mi familia Pues sí que te importan También podría ser cobardía De toda la vida Eso explicaría Por qué aún no me han ascendido La familia es importante y tal Pero no te gustaría Dejar de ser mediocre Quizá cuando era un moco Quizá cuando era un moco Pero tampoco quería Gran cosa por aquel entonces Tengo a mi familia Y con eso me sobra Y me basta Así que a él le importa A su familia Y con eso se conforma Eso no le hace daño a nadie Y además No implica grandes riesgos O peligros Si esos factores son relevantes Este tipo es más que perfecto Pero todo depende de Maruki Ahora estoy pensando Que es demasiado fácil Entonces Espero que encontréis Una respuesta que os convenza Hemos averiguado algo más Pero no es gran cosa Deberíamos pensar En cómo reaccionaría El Dr. Maruki Ante cada respuesta Ahora Ahora creo que es demasiado sencillo Me falta un grupo ¿No? Por preguntar Hay una respuesta Que no me han ¿La D? La que ha elegido Ryuji ¿No? No me queda nadie Con quien hablar ¿No? ¿Cuál era la D? Salvar a los demás ¿No? Algo así Hola, Ale Tercera pregunta Quedan cuestiones que resolver Así que seamos cautos Repasemos lo que sabemos ¿Ninguno menciona la D? Tenemos que reflexionar bien Sobre lo que se pregunta Como ya dijo Crowe Mi preocupación es Cómo pregunta Es cómo pregunta Qué robarías Si supieras Que no te van a pillar Cierto, la pregunta Parece distinta A las dos anteriores Incluso aquella gente Que afirmó Que no haría nada desagradable Si tuvieran la certeza De que nunca los atraparían Su comportamiento Podría cambiar fácilmente Quizá Maruki Está intentando Identificar a las personas Egoístas Mediante su prueba Hemos visto Lo que les pasa A los que eligen La opción E La chande ¡Oh! La chande enfermo A quien desea Despertar el corazón De su amado Deberíamos excluir Las opciones Que implican robar Por razones superficiales Como la A y la E Y la que eligió la C La de despertar Mi propio corazón Vaya tipa rara Si admites Que tienes algún problema Durante la prueba Fijo que te someten A algún tratamiento Descartada también Nos quedan la B y la D Nunca robar nada O despertar Los corazones De los malvados Es la D ¿Seguro? Dejamos de lado Los comentarios De cabeza de chorlito De Skull Como he dicho Maruki está buscando Individuos que muestren Una moral firme Incluso cuando no tienen Que hacerlo Desea que todos sean felices No que se conformen Con algo a medias Desea que todos sean felices No que se conformen Con algo a medias Pero el de la B era feliz Porque estaba con su familia Aunque estuviera conformado Por no tener Por no tener Preocupaciones Desea que todos sean felices No que se conformen Con algo a medias No era rico Pero tenía familia Así que estaba bien ¿Sí? Entre comillas ¿Entre comillas por qué? Él mismo decía Que tampoco tenía ambiciones Ni nada No es bueno eso Pero Lo que Maruki Consideraría Felicidad Y no tener dolores Eso Creo yo De pequeño quería más cosas Fue perdiendo la ambición Cuando ganó la familia Digamos que Encontró la felicidad En otra cosa La D es Despertar los corazones De los malvados Es que Ryuji la escoge Porque también es muy obvia Pero claro Seguimos teniendo que elegir La opción Que Maruki quiere No la que escogeríamos Nosotros Yo sigo pensando Que es la B No, no No os preocupéis O sea Llevo pensando Que es la B Desde hace rato Un momento ¿Por qué pone D ahí? ¿A? ¿D? Un momento ¿La B es esta? Hostia Que la B es la roja Pensaba que la roja Era la C Vale Estoy viendo mucho cuadro Ahí arriba De todas formas La B o la D Entonces Habíamos dicho Y de la D No he visto nada ¿Verdad? ¿Verdad? Me la juego Combate Era la B Se cree feliz Pero realmente es así No está sacrificando Su verdadera identidad No renuncia A su felicidad Tan fácilmente Déjenos ofrecerle La auténtica libertad Una sombra Vaya por Dios Yo pensaba que era feliz El de la B Con su familia Daniel por Dios ¿Pero por qué? ¿Los ladrones fantasma Podrían ser Sus verdaderas intenciones Dañar al maestro? Si sus corazones Albergan rastros de mentira Los buscaré Y los eliminaré Por cómo habla el señor No paraba de dudar ¿En serio? Y ser conformista Pues entonces No ha sido sincero Con nosotros Ese ha sido el problema Yo os doy por hecho Que las almas estas Las almas Las personas estas Que están dentro del palacio De Maruki Están siendo sinceros Con nosotros Como el Chokas antes Y te han dicho Que no quieren conformistas Sí pero De verdad Se estaba conformando Ese señor No sé Vale ¿Será que sois un normal? No pasa nada Por suerte Ya los tenemos a todos Y sabemos Que podemos hacerles Y tenemos O sea Tampa era lo seguro Pero Contigo aprovechamos Una debilidad Ay Por eso no se te dan bien Las mujeres Puede ser Madre mía Resiste Y claro Ya no puedo cambiar Ahí está Ahí está Ahí está Tiene que evadir bendición Es curioso eh Que nada más entrar El El que nos lo estaba diciendo Clarito desde el principio Era Ryuji Nos estaba diciendo Claro lo que teníamos Que escoger Todo el rato Está todos los enemigos Sí Voy a debilitarlo No había una forma De resolver esto Sin responder a la pregunta Ah sí Yo me goleé por un lado Y les hice la tras 14 Coño Creo que no Había una puerta Pero estaba cerrada He probado Abrirla Podría haberte metido esto ¿Verdad? Sí Aguantará ¿Aguantará sin quitárselo? Ahora el enemigo Es solo un dronco de círculo Usa la círculo Cinesis ¡Muva y te mueres! ¡Hazlo! ¡Muva y te mueres! Había una mierda Para saltar a un lado A ver Así que según el Thor Maruki Esta respuesta también está mal Quizá porque la respuesta dada Implica reprimir tus deseos Puede que no querer ser feliz Sea un problema en sí mismo Según él Qué mal que hayamos acabado así Pero al menos hemos terminado Con las preguntas Sigamos Ahora tengo curiosidad Por bajar ¡Oh! No podemos volver Gracias por su paciencia La prueba ha concluido Procedan a la sala del consejo Para conseguir Su realidad más feliz La hemos liado Pero todavía podemos continuar Han dicho por megafonía Que la sala de tratamientos Está justo delante Esto me da muy mala espina Espero que no fuera logro Secreto esto A ver ¿Qué estoy oyendo aquí? Era esta la D, ¿verdad? Me he dejado un cofre entonces Había un cofre En la respuesta correcta Tiene toda la pinta O Me ha engañado la verticalidad Esta era la respuesta correcta Pues Yep La de Ryuji No, no Un momento Esta era la E Que la D es la buena Lo sé, lo sé Pero La D es la de este lado La que claramente Tiene el cofre Que está sonando Así que esta era la E Pero como no hay Ningún enemigo aquí O igual es que desaparece Una vez te enfrentas a uno Lo mismo es eso Simplemente Se me hace raro No poder ir a por el cofre ese Ahora, tío Bueno, me puedo teleportar luego Y ya está De ir a despertar Los corazones de los malvados Pues No sé Sí La que ha elegido Ryuji Básicamente A ver Tengo que repetir Todas las pruebas Para llegar Es que ahora tengo curiosidad Por ver cuál era El camino alternativo Que me he dejado A un cofre Ya, si va a ser una mierda Es por curiosidad Que no es por el cofre, Teresa Es por la curiosidad de De saber El caminito ese Que decía BJ Para saltarte La pregunta Ala, pero ¿qué le pasa a esta gente? Mirad esas cosas Que llevan puestas Este sitio Lo llamaban Sala de tratamientos Así que ¿A eso se refieren Con tratamiento? A mí ni me lo parece Por ahí también Hay algo similar A una puerta Echémosle un vistazo Ok ¿Pero qué? Están atravesando Ese muro de ¿Qué narices es eso? Atención Pacientes En post tratamiento Por favor Pasen por la puerta Resplandeciente Su paraíso Les aguarda al otro lado Entonces Identifican Anomalías En la sala De pruebas psicológicas Y luego Las tratan aquí Y cuando a alguien Se le considera feliz Lo hacen pasar Por esa puerta Tienen el oculus Cuidado Parece que acabes frito Si lo tocas Puede que acabes frito ¿Qué tal si no hacemos el gafe? ¿Eres feliz joker? No eres feliz joker Acceso denegado Acceso denegado a pacientes Sin tratar Soliciten información En otro lugar Si desean tratarse Parece que no vamos A atravesar esta puerta Supongo que tendremos Que encontrar otro camino Esto parece tener un Conducto de ventilación Efectivamente ¿Por qué salen rayos De aquí? ¿Pas algo? Ahí va Ojo Mira Al final hemos llegado A donde estaba el cofre Sigo queriendo saber Cómo era la forma De llegar a Aquí Claro Esta gente Pasa directamente Por aquí Si han sacado la D No necesitan tratamiento Podríamos haber pasado por ahí Nosotros entonces Directamente Curioso Curioso No queda otra Que tirar pa'lante ¿Qué es eso? ¿Otra sala de descanso? ¿No? Otra cinta A ver Otra tele Parece que nos toca Ver otra peli Pero no ahora No hay cinta en el reproductor No hay duda De que necesitamos Encontrar una para seguir Empecemos a buscar Uf Que grande es esto Veamos la parte de abajo Primero entonces Cerrado Hay un enemigo en medio Uh Focus Focus Que sombras tan terroríficas Será mejor que no nos pillen Parece que hay sombras Vigilando la zona Vigila que no nos tomen Por sorpresa Mientras buscamos la cinta Peligrosísimas Que medito El terror Soy yo ¿Quién ha pegado ese grito? 3 de junio Mi tesis avanza Paso a paso Cuanto más investigo Más evidentes son los peligros De la pisiciencia cognitiva Que cancelaran mi investigación No hace más que confirmar Mis sospechas Debo acabar la tesis Cuanto antes Mi mayor contratiempo Es la falta De sujetos de pruebas Ojalá tuviese alguna pista Sobre el mundo cognitivo O sobre mi poder No me daré por vencido Tenga fondos o no Terminaré la tesis Salvaré a todo el mundo Hola, Gonza Veamos que hay en esa caja Aerosol limpiador Vaya, no un tesoro Vamos a encontrar un desodorante This is so fun This is so fun This is so fun Con ya ¿La última semilla? Ah no, un cofre. Chicle espiritual. Con esto bajamos. Y por aquí no podemos hacer nada. Ok. Cerrado. Quítenlo. Leches condensadoras. Las semillas de este palacio son un tema. Me falta una. La última os dio pesadillas. Por el boss a lo mejor. Suele tener un boss la última semilla, ¿no? Espera, que ahí abajo hay demasiados enemigos duros de pelar. ¿Y si nos atacan todos a la vez? Podríamos volver más tarde. Puede que se muevan mientras investigamos otro lugar. O quieres arriesgarte a bajar. A la mierda. Durísimos. ¿Sólo había uno? ¿No había muchos enemigos? Imagino que eran en el combate. Igual eran cuatro o cinco enemigos. Que me han dado armaduras. De capitán no vamos a tener ninguna mejor. Evidentemente. Yusuke. Akechi. Coño. Tenemos a Morgana también, que lleva al mejor. Magia más uno. Yes. Agilidad. Makoto ya es súper rápida. Pero bueno, vale. Coño, ha vuelto a salir, creo. Veamos qué hay en esa caja. Quinta vieja. Era Fafnir. Vale. Quería asegurarme de que no era otro. Como me duele, ¿eh? Sacrificar a Baal. ¡Baal! ¡No! ¡No jodas! A ver. Me falta una sala. Dos salas, de hecho. ¿Algo más? No. Fíjate en una figura de Baal para honrarlo. ¿Ya está? Ojalá una colección de minis de los SMT. Vienen ahí, tío. Para rato. Vale. Y faltaría el boss tocho aquel. Pero imagino que tendremos que ir a por él ahora, después de ver la cinta. Ya que tenemos la cinta, me pregunto qué veremos esta vez. Apuesto a que no será agradable. En cualquier caso, deberíamos verla cuanto antes. Es verdad, hay algunos que sí que tendría como a Jack Frost. Un Jack Frost estaría guapo. Ojalá una figura de Mara. ¿Qué es eso, Desden? Ah, el Jack Frost. Estaría chulo así. ¿Qué es eso, Desden? Faltaba más. 80 pavos que le cuesta a su padre la sesión. Me lo he inventado, no sé cuánto es. Good Smile tiene una figura de Mara de 500 pavos. Demon Lord Mara. ¿A verla? Gracias a la figura de Mara de Good Smile Company acabo de descubrir que en el carro detrás de Mara están los dos huevos con sus venas. Y de hecho es de donde salen los tentáculos de Mara. Hay dos huevazos con venas. Sí se ven. Bueno, pero no me había fijado. Os los paso. Ahí lo tenéis en el chat. ¡Qué huevardos! Ahora buscamos el modelo. Lo tenemos entre las personas. ¡Joder! Cosa más desagradable. La figura que nunca supe que querría. ¿Pero vibra o no? Una polla en un carro, sí. Es impactante. Le ha sacado el tema al final, ¿eh? O sea, ha conseguido Maruki que hable de ello. Si Kisumi estuviera aquí en vez de, sabía que ella haría su sueño ser real. Solo Kisumi podría haber hecho eso. No importa el tiempo que intento competir, no va a cambiar nada. No importa. No importa. No hay necesidad de que te agradezca en aquí. Si hay algo que necesitas de tu pie, por favor, hazlo. No importa. Tal vez... No puedo crecer, pero pensar que cosas serían mejor si yo fuera Kisumi Yoshizawa. Luego, solo deseo de hacer su sueño ser real. No hace nada para ella en realidad. ¿Mira hacer sueños de verdad? Bueno, no creo que tu train de pensamiento sea extraño de todo, Yoshizawa-san. En realidad, querer convertirme a alguien más no es necesariamente una cosa totalmente mala. ¿Tienes así? Todo el mundo es capaz de cambiar a ellos mismos. Tu imaginación es tu único límite. Por eso, si aspiras a ser más como otra persona, me pregunto si volverán a mencionarlo siquiera. Estaría bien que confirmaran, al menos, si han dejado de trabajar en él. ¿Cómo la está manipulando? Imagino que tendrá algo que ver esto con cómo ha hecho que se crea que es otra persona. Si deseas ser como otra persona, puede ocurrir ejercicios mentales como ¿Haría esto esa persona? O darte cuenta de cosas como Esa persona no lo haría. Ese tipo de pensamientos pueden llevar a las personas a cambiar para parecerse a la persona deseada. Dr. Maruki, Dr. Maruki, I... I want to become Kasumi. I know. And I'm sure you can too. Just believe in yourself. How about it? Are you feeling any better now? Yes. I feel like the weight's been lifted off of me. You're amazing, doctor. Qué fácil, ¿eh? It's no big deal. Still, it seems like my counseling approach does some good after all. All right. I'm not sure how to put it, but... I feel like I've been reborn all over again. Really? I'm very glad to hear it. Feel free to drop by again sometime. Should anything come up? We can even just have a chat, like today. Thank you. Then we could pick up where we left off talking about... Hmm. Something the matter? Now that I think I'm good at cooking, I don't know why I said those things earlier. My younger sister is the one who was really great at it. That's right. Kasumi Yoshizawa. Yes? What is it? Oh, nothing. I'm so glad I was able to help you. Good luck with your training. ¿Está asegurándose de que ha funcionado? ¿O está dándose cuenta de que puede hacerlo cuando quiera? Igual Kasumi es la segunda a la que le hizo esto. Accidentalmente, puede ser. Como con su novia. ¿Está bien? Sí. Fue una sesión con el Dr. Maruki. Fue justo después de Kasumi... Después de que mi hermana murió. Desde ese momento... Yo vivía mi vida realmente creyendo que yo era Kasumi. Todo fue debido a la reescripción de tu cognición. Sua actualización, como empezamos a llamarlo. Ok, pero... Yo estaba preguntando algo. Entonces, solo Sumire creyó que ella era Kasumi, ¿no? Yo pensaba que alguien de tu familia o uno de tus amigos te vería con el nombre mal. ¿Estás hablando de tu nombre? ¿Estás hablando de tu nombre? Bueno, también puedo recordar que se llamara Kasumi por todos los demás, también. ¿Crees que sería más acelerado que decirte que te escuchaste o novia el nombre que estaba llamando? Como que todos se llamaron a ti Sumire, pero tu cognición hizo que te escuchara como Kasumi. Entonces, por eso no se creía que nadie se creía que era estranrita. Incluso a sus amigos y a sus. ¡Mira! Esto debe ser parte del todo de la salvación de la verdad que Maruki está tratando de tirar de nosotros. Esa memoria podría haber quedado aquí en forma de video, porque él realmente desea que Violeta sea feliz con la vida. Admito, realmente me sentí salvada en ese momento cuando me became Kasumi, pero al mismo tiempo, me salió de mi vida como Sumire. Estoy realmente agradecida por lo que Dr. Maruki hizo para mí, pero estoy terminada de correr. Vamos a ir. Me pregunto si fue la segunda la que se lo hizo. Vale, guardemos primero. ¡Vamos! Guardemos que viene boss. Ahora, dejemos parte. ¿Qué? Sombra Tocha a las 12 en punto. Está bloqueando el único camino por el que podemos avanzar en el palacio. Preparémonos para luchar. Parece bastante duro de pelar. ¿Estás listo, Joker? Estoy listo. Como todos los enemigos así, los minibosses y bosses, empiezan a resistir, negar, bloquear, absorber, reflejar, daño físico. Me voy a enfadar, ¿eh? Hemos venido a acabar con la falsa utopía de tu jefe. ¿Te importaría apartarte? Estúpidos rebeldes, de aquí no pasáis. ¡Coño! ¡Surtur! ¡Qué quieto está! Me acabo de dar cuenta. Ah, no. Se mueve, se mueve un poquito. Estaba muy quieto. No me acuerdo. Yo, yo le... Esto no puedo, ¿no? Ah, sí, sí que puedo. Pensaba que lo tenía ya de base. Ahí, Yusuke. ¡Ay, Yusuke! Pobrecito, mi niño. Vaya piernas tiene. Es que el debilitar se lo voy a pegar ya. Imagino que esto no le entraba. Voy a asegurarme de que le entra... ¿Perdón? ¿Era debil a hielo? Bueno, da igual. No podemos hacer más porque ya está derribado. Menos mal que resiste. Le falta media vida. Y todavía no lo habíamos debilitado. Qué chorrada. Sinceramente. Os juro que iba a sacar a Satán. Os juro que iba a sacar a Satán. Pero es que ¿pa' qué? ¿Resaltar los openings? Es que soy nivel 99. Sí, sí, voy sobrao. Voy sobrao a este nivel, tío. Es una chorrada. Lo conseguimos. Todo lo que está pasando es de lo más extraño. Cambiar la cognición y la realidad de la gente por una más feliz. Quizá para él sea un tratamiento, pero yo rechazaría un procedimiento como ese. Gracias por confirmármelo, Yusuke. Me gustaría que os pusierais en fila y me lo fuierais confirmando uno a uno para dejar de sentirme mal por haberos jodido la vida y haber matado a vuestros seres queridos. Vamos, tenemos que detener al Dr. Maruki. Ay, Dios mío. Protocolo de Seguridad responde a la siguiente pregunta de autentificación. ¿Cómo reaccionan los adolescentes cuando están junto a alguien más talentoso que ellos? Desean ser esa persona. Nunca imaginé que yo sería la contraseña de seguridad de alguien. Aún queda palacio. Nos falta una semilla. ¿Se viene? ¿Qué se viene? ¡Coño! ¡Y este sitio tan bonito! ¿Por qué flota la gente? ¿What? ¿What? ¿Igdrasil? Tengo algo. Esto es terror, Daniel. ¡Terror! Recuerdos de Vietnam. ¡Joder! Esto es el puzzle. ¿Qué decías? Vas a ir al puto sitio. Sí, es el puzzle que mencionabais, ¿no? El puzzle más difícil para los daltónicos. Vamos mal. Pero bueno, parecen colores simples. Los primarios, ¿no? ¿Dónde estamos? Menudo cambio de escenario. Hace un momento estábamos en un laboratorio y ahora... Y tanto, es como si estuviéramos en... ¡Hala! ¡Mirad ahí! Teatónico muerto. La gente está flotando. ¿Pero qué demonios está pasando? Sea lo que sea, es probable que esté relacionado con la cognición de Maruki. Tal vez piense que cualquiera que se somete a su tratamiento siente una euforia descontrolada. ¿De verdad cree que los está enviando al paraíso? Maruki debe estar convencido de que está haciendo lo correcto. Doctor Maruki. Mona, el tesoro está encima de esta sala, ¿verdad? Sí, creo que estamos bastante cerca. El problema es llegar hasta allí arriba. Hay unas escaleras, pero tienen un agujero enorme en el medio. También hay unas vides gordísimas en los lados. ¿Podremos usarlas de alguna forma? No sabemos si aguantarán nuestro peso. Será mejor no tomar riesgos innecesarios. Algunos peldaños se dirigen hacia arriba. Habrá alguna forma de convertirlos en caminos seguros. Al menos eso es lo que creo después de lo vivido en anteriores palacios. ¿Hay una chuleta ahí? Yo también lo creo y parece que justo ahí hay un mecanismo para hacerlo. No será de ayuda. Entonces, ¿qué os parece si nos damos prisa? ¿Qué es esto? Es un panel de control. Sirve para ajustar el brillo de las luces de colores. Para su discapacidad. La alopecia. Lo lleva muy mal. Lo lleva muy mal. Laza, no sé si lo sabias porque apenas lo mencionan los NPC. ¿Pero sabias que Maruki cree hacer lo correcto? Pepe W. No, no había prestado atención. ¿Lo han dicho? ¿Alguna vez? Vaya. Gracias por los bits, Kuninuz. Evidentemente que cree hacer lo correcto. ¿Veis la luz de esa puerta frente a las escaleras? Ahora mismo el color del panel que regula la intensidad coincide con el de la luz. Parece que las vides forman escaleras donde brilla la luz. Creo que podemos cambiar los caminos disponibles si cambiamos la iluminación. Vale, Joker. Utiliza el regulador de intensidad y cambia el patrón de color de las luces. Vale. Aquí la putada. Espérate. Porque primero igual quiero... Ah, no. ¿Dónde? ¿More money? La última sala de las semillas va a estar aquí. Y por eso va a ser infernal esto, ¿verdad? Vale. ¿El color de dónde sale exactamente? ¿El color de las vides? ¿Es verde simplemente? El verde ya está puesto. Bueno, esto sale el azul ese, ¿no? Se pueden activar todas. Y sale blanco. Ah, mira. Pues sí. Las escaleras están listas. Parece que las vides crecen cuando el color de la luz coincide con el de las flores. Y el interruptor afecta a todas las luces de las inmediaciones. Me pregunto si habrá más para aquí. Ah, el caso es que podemos usarlas para hacer crecer las vides, ¿no? A trabajar, Joker. Vale. O sea, que el color de los escalones estos era blanco. O azul. Es azul, en realidad, ¿no? Es porque he levantado... ¿No ha hecho mezcla? Entonces simplemente he puesto... Estos... Están todos activados. Verdes, rojos y azules. Sí, y azules. No he tenido que hacer ninguna mezcla. Esto va a ser duro. A ver. Por ahora no tengo que tocar nada. Primero las escaleras y ahora un muro de vides. Hemos creado unas escaleras hechas de vides manipulando los interruptores. Deberíamos poder hacer lo mismo con esta pared, ¿no? Es roja. Aunque tiene más cosas. Tiene verde y azul también. Es la... Es roomie, ¿no? Las estatuas son roomies. Son su pareja. No puedo poner otra. Vale. Patios, pared. Ya podemos seguir. Tío, encender luces para crear escaleras, apagarlas para librarnos de los muros. Ojalá pudiéramos manipular todos los diales para acabar con esto cuanto antes. No solo eso, sino que aquí solo tenemos acceso a las luces rojas. Esto va a complicar la cosa. Como no encontramos más interruptores, dudo que podamos acceder a todos los colores. Habrá que tener eso en cuenta a partir de ahora. ¿Eso significa que la roja de atrás se ha quitado? Sí. Vale. ¡Wow! O sea que están conectados todos los interruptores estos. Aquí entonces técnicamente solo necesitamos el azul. O el verde también porque sale arriba, verde y azul. No, arriba creo que simplemente marcan las que están encendidas y apagadas. Es lo que no entendía. Los colores estos de aquí arriba, digo, chicos. O sea que aquí a lo mejor el verde no nos haría falta ya realmente. Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo. Sale en el minimapa el color. Cierto. Por suerte, salvo que salga un enemigo muy fuerte, no vamos a tener que... hacer ningún combate. Creo que eso va a facilitar bastante las cosas. Mirad, aquí hay verde, por ejemplo. Y esta vid es... ¿No es roja? Es azul. Por los lados. O sea que tendría que desactivar el azul si quiero, pero antes vamos a continuar por aquí. Y esto sería rojo. Por aquí puedo bajar. Hay más... Me prefiero primero revisar todo sin tocar nada. Vale, y ahora una vez tenemos todo... Podemos tocar cosas. Yo creo que el hijo de puta que hizo este puzzle lo pusieron en el Soulhacker 2 a hacer el puzzle de los portales. Al hijo de la grandísima puta. No sé qué portal es. A ver, tengo un poco de altonismo, pero... Las escaleras estas son verdes, estas son azules. Hasta ahí llego. ¿Por qué os estáis riendo de mí? ¿Qué ha pasado? Que he dicho que es azul. Es azul. A ver. He dicho que esto es azul. Me refería a las vides estas que están aquí haciendo el muro. ¿Se puede tener un poco de daltonismo? Sí, el daltonismo... No, no es todo... Todo el mundo no es daltónico de la misma forma. Depende de ciertos colores. Y el nivel también, de intensidad. ¿Azul, azul? ¿De verdad no es azul esto? ¿Eso qué hay ahí? Es el panel este. Es igual que las escaleras azules estas. Os juro que lo veo igual. ¿Y en el minimapa sale también con el mismo color? Las flores. Ah, son las flores, lo que importa. ¿Pero qué más da? Además no me refería a las flores, me refería a las luces de los lados. Se están chingando. Que está en el minimapa también. Mirad la flechita del personaje. El muro este está azul. Por eso he dicho que era azul. No por el color de las flores. Vides iguales a la enredadera. Es panel, es panel. Bueno, pero me refería a la luz. O sea, igual que voy a decir las vides son rojas, las vides son verdes, las vides son azules. Dependiendo. Pero aquí está el verde solo puesto. Ah, hostia, qué cabrones que son. Vale, o sea que para quitar las vides estas... Tendría que tocar por aquí a lo mejor. ¿Me dejan? Sí. Puedo volver por este que es verde. Ahora este está abierto, pero claro, el rojo no está puesto. Igualmente lleva a esa de ahí, que en la que hemos estado hace un momento. El problema es eso también. Necesitamos encender la roja. La claridad visual de este juego a veces no es la mejor. Y este no nos sirve de nada. Y aquí podemos encender la roja. Vale. Ah, pero se han puesto vides ahí. A cambio. Pero por la derecha ahora podemos avanzar, que antes no podíamos. Por ahora bien. El problema creo que va a ser cuando tenga que mezclar colores. Porque imagino que tocará. Sigamos así. A veces me da la impresión de que os inventéis las cosas para reiros de mí. Tenemos que hacer coincidir el color de las luces con las flores, ¿no? Bueno, ¿alguien ha visto un interruptor morado? Toca morado. Es solo una suposición, pero creo que podemos crear ese color con el interruptor. Si encendemos varios colores a la vez, las luces se mezclarán y crearán uno nuevo. Ahora están encendidas la luz roja y la verde. Si las ajustamos, conseguiremos el morado. Así que entrarán en juego los colores secundarios. Mezclar colores nos revelará el camino. ¿Qué puzzle tan cautivador? Vale, Yusuke. ¿Qué te parece si te doy el mando que tú eres el artista y resuelves tú el resto del puzzle? Me devuelves el mando cuando lleguemos al boss. Si consigues la semilla también, estaría de coña. Además, por favor. Te juro, no soy Johan Viking. Gracias por el prime. No te llamo Johan Viking, entonces. Te voy a llamar, te juro. Bienvenido a la tripulación, camarada. Cañones en el chat para el nuevo tripulante. Gracias por el apoyo, tío. Los interruptores tienen notas para ayudarnos con la mezcla de colores. ¿Lo quieres intentar, Joker? ¿J-J-Joker? Lo bueno es que solo nos dejan... Ah, no, lo azul también nos lo dejan... Claro, sí, tenemos que ponerlo. Vale. ¿Mientras no nos salgan volver? Igualmente, el diseño de niveles de esta zona es prometedor, ¿eh? Si... Si tienen en cuenta todas estas combinaciones. Otra cosa es que sea chungo. Pero si tiene sentido... Como me alegro de tener tanto nivel y no tener que ir haciendo los combates, tío. De verdad. Vale, primero, antes de tocar nada. Mirad, una escalera gigante. Parece que llega hasta lo más alto de los edificios. Seguramente el tesoro esté ahí. Ya casi estamos. Vamos, Joker. Eso es un cofre. Es que estoy buscando también la... La sala. No estábamos de acuerdo en que el tesoro estaba al final de esa gran escalera. No deberíamos ir en esa otra dirección. Pero noto una semilla del deseo por allí. Como ladrón fantasma no podemos ignorarla. Sería bueno inspeccionar la zona si tenemos oportunidad. Aunque es decisión tuya. Muchas veces en estos puzzles yo he aprendido que a veces es mejor no tocar las cosas y explorar por todos los caminos que tengas disponibles. Antes de tocar nada. Amarillo. Amarillo. Por ahí hay una subida. ¿Eso conecta con algún lado? No, es solo para el cofre ese. Es azul a morado. Por aquí amarillo primero. Verde. Rojo. Y no podemos usar aquí el rojo. Evidentemente. Ahí. No. Ok. Ahora lila se quita. Podemos bajar aquí. ¿Aquí se puede el rojo? No. Solo el verde. Aquí. ¿What? O sea, te voy a activar el rojo por otro lado. Lo bueno es que hemos abierto el amarillo también. Ahí va. ¿Eres nuevo? Es nuevo. No. No es nuevo. El enemigo está malo, pero no se relajó todavía. Oricalco. Oricalco. Es el segundo que encontramos, en realidad. Con este podemos hacer fusiones muy guays. Tipo sin escuchar la música. ¿Lo a quién era? Ah, amigo. No lo teníamos aún. Hola, Fercho. ¿Cómo te va? Mira, ahí está el boss de la tercera semilla. Oh, que puedo bajar por aquí también. Después de activar el rojo por otro lado, supongo. Y el amarillo. ¿Qué hace? ¿Amarillo? Rojo y verde. Vale. Tengo primero que desactivar el rojo. No, espérate. El amarillo... El amarillo es el que activa ese. Pero necesito el verde. No, no necesito el verde, en realidad. Sí, para el amarillo necesito el verde. Un momento. No, claro, no necesito el verde. Ahora lo entiendo. Necesito el verde y ya no hay amarillo. Sigue estando el rojo. Y puedo subir por aquí. Fantástico. Ahora hay que quitar el rojo. Estaría guay pillar ese cofre también. Para lo cual necesitamos azul y morado. Ahí... Sí, ahí panel. Solo puedo quitar el rojo aquí. Vale, hagamos la semilla primero. Entonces. Si son los cretinos que han rechazado la generosa realidad del maestro. De aquí no pasaréis. Daos la vuelta y se apreciáis vuestra vida. Fafnir. Se lo ha hecho follado. No sé. La semilla me ha parecido extremadamente fácil. No os voy a engañar. Mierda. ¿Cómo los derrotábamos a esto? Se me ha olvidado. Bueno. Sacamos a la puta. Porque no me devuelves sí o no. Vale. Vamos a meterlo en debilitar. ¿Esto le afectaba? Sí. Debería curar, de hecho, ahora que me fijo. Te juro que aquí estuvimos muchos subiendo y bajando. Me sorprende. No sé. Luego para llegar al edificio. Pero la semilla ha sido de lo más sencillo. Lo difícil suele costar. Costarte menos que lo fácil. Supongo. Nos ha quitado la resistencia nuclear. La nucelar. Claro. Esto sí. Pero recordad las debilidades de Abaddon. Durante dos turnos seguidos. No dos minutos, Desden. Dos turnos seguidos. No hay forma. Oh, qué rico. Yo la amaba. Sería guay probarla. Ánimo. Yo estuve aquí más de una hora. Joder. También me dijisteis, por ejemplo, que el puzzle ese de los colores del Resident Evil 4. De la iglesia. Era muy complicado y había gente que las estaba pasando putas con el puzzle. Y yo lo saqué enseguida. Luego hay, sobre todo, los puzzles que dependen de que me fijen algún detalle. No colores. De que me fijen en algo. Como sabéis que no se me da muy bien eso de la vista. Esos suelen ser los que más fallo. Tengo alguna que sea buena con nuclear. No tengo ninguna que resista bloqueo. Vale. Por cierto, Fafnir. El hielo le entra guay. Podríamos sacar a Satán. Pero antes un concentrar. Podríamos. ¡Suscríbete! No nos hizo nadie. ¡Coño! ¿Vale? ¿Tengo algún izanagi? ¡Guau! Es que encima estoy bufando. Es muy injusto. Lo que le estoy haciendo a este juego es muy injusto. ¡Madre mía! Bueno, ahora es técnico, así que... ¿Dónde estás? ¡Compadre! No tengo carga, pero... Y ya estaría. Menos mal que después de 150 horas he aprendido a aprovechar los técnicos. ¡Echad! ¿Veis? La letra consacre entra. Solo hace falta insistir un poco. Aún podría ser muchísimo más abusivo. Soy consciente, bot de relleno. Soy consciente. Pero no me conozco tanto los detalles de este jueguito. Pero para mi primera run sin estar mirando guías ni nada estoy muy contento. Hay que decir que me habéis ayudado mucho, ¿eh? A entender cómo funcionan las mecánicas del juego. Vale. A ver cómo era esto. Azul y verde necesito. No, no, no. Miento. Azul y rojo. El rojo volvemos a necesitarlo. Ya nos da igual la semilla. Nada más. Activamos la de ahí. Es el único sitio en el que podemos ir, ¿no? Sí. Lo malo es que vamos a activar el panel ese ahora. Es amarillo el panel. Aquí solo puedo activar el verde. Necesito el azul. Pero si quiero salir de aquí... ¡Ay! Tengo que activar el verde. ¡Ay! Ahora. Se ha puesto el amarillo. ¡Ah! Pues... Azul. Azul, 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 azul. Lo bueno es que incluso cuando haces varias combinaciones... Yo pensaba que al activar el morado desactivaba los otros. Pero el verde lo necesito, ¿no? Espérate. ¿Está aquí el verde también? Sí. Perfecto. Ya puede valer la pena el tesoro, ¿eh? Ah, pero ya no tengo el amarillo. Sí. Entonces necesito volver a poner el verde en algún lado. ¿Aquí? Sí. Sí, mi problema principal ha sido que he estado mucho tiempo sin jugar, tío. Si me cierra ese ahora. Hostia, qué frustrante, ¿eh? Empiezo a entender ahora, ¿eh? El coñazo. Además, tengo que ir por ahí, por huevos. Me deja otro cofre allí, acabo de darme cuenta. Pero si quito el verde me quedo sin el... sin la escalera esta. ¿Qué otras maneras hay de llegar aquí? Porque el amarillo lo necesito. ya tengo que quitar el azul clarito. Y el azul clarito se hace con verde y azul. O sea, que tengo que quitar el azul. El verde lo necesito para el amarillo. ¿Cómo coño quito el azul desde aquí? Es que lo voy a quitar aquí y no voy a poder. Porque se me va a anular alguno por el camino, ya verás. Sí, de hecho, por donde he venido, creo. A no ser que pueda volver por aquí. Oh, gracias a Dios. Vale, vale, vale. Lo tenemos. Como me cueste mucho alguno de estos... pasando, ¿eh? Pasando y... ¡Hostia, un soma! Vale, no, vamos a sacar todos los cofres. Pasando ya al edificio, iba a decir. ¡Hostia, un soma! ¿Qué hablas? ¿Del lore de persona? Tiene mucho lore, sí, pero está más concentrado, ¿no? En saga, en el 1 y en el 2. Espero que en el 6 pongan más lore cuando salga el 6. Estaría bien, sobre todo, con tanta gente nueva que se ha metido en la saga. Estaría guapo que sacaran ahora el remake del 3 para tener ahí un poquito más y luego en el 6 que conecten de alguna manera con Filemón de nuevo. Tiene bastante poquito Filemón y Arros en el 80% del lore. Bueno, cierto. Vale, ¿qué me falta? ¿Del otro piso? ¿Lo tengo todo? ¿Puedo verlo desde aquí? ¿Y este piso? Ah, esa es la entrada, creo. Vale. Amarillo. Volvamos a activar aquí. Y a lo mejor doy la vuelta luego, ya veremos. Ah, no, este no hace falta que lo toque. ¿Puedo volver por aquí? Por aquí no. Por aquí. Ah, vale, que a esta no hemos llegado. Que es por donde hay que tirar. Sí. Quiero el otro cofre. Amarillo. Vale. Necesitamos el azul y el morado. Azul y rojo. El amarillo nos la pela. Porque usa verde, pero necesitamos el rojo. Fuck. ¿Puedo desactivar por algún lado? Si desactivo el verde aquí no puedo tirar. No puedo avanzar hasta aquí. ¿Y por aquí? Quiero desactivar el verde. Vale. Vuelve por rojo. Que cuando cambia la cámara también me lía un poco la perspectiva. Mierda. Necesitamos el azul primero, antes de avanzar por aquí. Vale. Pensaba que lo tenía ya. El 4 es más oscuro. No, el que es oscuro es el 3. El 4 es lo que dice Desden. Es bastante... A ver, Happy tampoco porque tiene sus cosas. Lo de la chica colgada de la antena imagino que os referís. Pero... Vaya. ¿En ese estado? Ah, mira, sí, para engancharse. Ah, es para bajar en realidad. Hostia, me vendría de puta madre. ¿Cuál es este? Este es amarillo. Pero para el amarillo necesito el verde igualmente. ¿Y lo puedo quitar luego? ¿Qué más da? Ah, sí, sí que estaba aquí. Sí que estaba aquí. A resolver el puzzle este. Vale, volvemos a quitar el verde. Joder, podría haberlo resulto antes, tío. Me estoy dando cuenta ahora. Cofre. Bueno, ¿podía o tenía que activar el azul? Creo que tenía que activar el azul, no lo tenía puesto aquí. Si lo hubiera sabido de antemano, lo habría dejado puesto de antes. A ver. Ahora, marcha atrás. Está guapo igualmente, me parece que está bien hecho el puzzle. Verde. Voy a dejar el azul puesto por si acaso. Adiós, Nico, buenas noches. ¿Cuál dirías que es más oscuro entre el persona 5 y el 4, chat? El 3 es evidente que gana a los otros. ¿Pero entre el 5 y el 4? ¿El 4 lo consideráis más oscuro? No, no... Sé algún plot twist del final, pero no lo he visto entero, también os digo. Es azul y la siguiente... Esa de allí es blanca, creo. Azul clarito. Es con verde. En términos de ambientación es más oscuro el 5. En términos de... Vaya. Amarillo, vale. En términos de historia, el 4, además, con diferencia, por lo que veo que decís. es casi un anime. Tenemos que desactivar el rojo. Tenemos que desactivar el rojo sin jodernos lo demás. Esto es amarillo, así que nos lo jodería. Espérate, ¿puedo volver a activar esta luego? No me sirve de nada quitarla verde si quiero pasar por ahí. Necesito un panel, tío. Pero podría pasar por aquí y luego volver a activarlo. quitar rojo y volver a poner verde. Aquí no está el rojo, joder. Estamos en las mismas. Es que me gustaría saber en qué paneles puedo quitar... Un momento. Si pongo el verde... En ese panel seguro que está el rojo, tío. Disponible. ¿Veis? Ahora me he liado ya, pero es porque no sé dónde está el rojo, básicamente. Voy a resetear un poco. Quitamos azul, ponemos verde... ¡Ay! Reseteado. ¿Rojo? Rojo. Por fin. Me lo imaginaba que estaba aquí. Ah, mira, puedo activar el azul desde aquí. Nos vendría bien, de hecho. ¿Veis? Se ha hecho un muro, pero creo que da igual. Y ahora tenía que quitar el verde. Un momento. Ya está, ya está. Hecho. Ahora activamos aquí el rojo. Y para adelante. ¿Todo resulta? Ah, guapo. El puzle. A mí me ha gustado. Y tenemos las tres semillas. Vamos allá. Al tesoro. ¿Todavía queda un boss, por lo que he visto, al final del pasillo? Puede que no sea el último. Antes de Maruki, digo. Oh, otra de estas. ¿Podemos verla directamente, sin encontrarla? Aquí hay una tela y parece que hay una cinta. Bien. Otra vez, espero que sea la última. Sin embargo, parece que las cintas cada vez son más recientes. ¿Qué tenemos por aquí esta vez? Bajar un personaje igual de asertivo que Risa en el tres, en el seis. Hmm. Así que, ¿qué te trae de vuelta aquí después de todos estos años? Chie la odiaba a Diem. Me acuerdo de eso. A mí me gustaba. Recuerdo ver a Teresa jugando y me gustó el personaje de Chie. Creo que casi todos los personajes del cuatro me gustaron. No hubo ninguno que me pareciera insoportable. Hasta la de rojo. Es verdad, a Chie le gustaba mucho la carne, es cierto. Diem o Diem a la mitad de lo que se mueve. Ah, miento, miento. Teddy. Teddy es el único que no me gustaba. Que no me hacía mucha gracia. Los demás estaban muy guapos. Kanji. Kanji mola un huevo. Sí. Menos con Teddy. Teddy es basura. Yukiko es la maga, ¿no? ¿No? Eso es muy gracioso. Te digo Morgana. Morgana. Para mí Morgana, pero no he visto todo el juego con Teddy. Teddy le pelle cariño. Es imbécil, pero muchas de las cosas grinjosas que hace es porque es literal un niño. Entiendo. ¿No? 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 Sí, trucha. La verdad que sí. ¿Cómo que la peor es Nanako? Es jodidamente adorable esa niña. Otra discusión es en el pasado. ¿Por qué no puedes dejarlo quedarse ahí y seguir? Ah, no lo puedes hacer, profesor. La ciencia cognitiva ha hecho un impacto demasiado grande en este mundo para ser abandonado así. ¿Qué estás diciendo? Un incidente psicótico psicótico. Es muy bonica, Nanako. Joder. Vale. Esto fue después. Yo también hice algo parecido. ¿Cómo se ha cambiado? en mi instituto en bachillerato sabéis que la selectividad no sé si ha cambiado, ¿vale? Anécdota. La anécdota. No sé cómo será la selectividad actualmente, pero cuando yo estudiaba un porcentaje de la nota de selectividad se decidía según tu media de bachillerato. ¿Vale? No recuerdo qué porcentaje era ahora mismo. Pero era importante. Creo que era un 60-40 o algo así. ¿140 la nota de bachillerato? No me acuerdo. 60-40, ¿sí? ¿Sí? ¿Se sigue haciendo? Vale. Pues en el instituto tenía una profesora de lengua castellana que era una hija de puta. ¿Vale? Era buena profesora salvo en la parte de que ella pensaba que poniendo malas notas o poniendo notas bajas nos motivaba. Lengua castellana era una de mis mejores asignaturas de toda la vida. Ha sido siempre así. Desde secundaria y tal. Pues esta tía me ponía siempre cincos pelados. Alguna vez me hizo suspender también cerca del 5 y cuando aprobaba si se sentía generoso ese día me ponía un 6 pero poca cosa. Y tenía los exámenes casi perfectos, tío. Y era de las que pensaba que si ponía notas bajas motivaba. ¿Qué pasa? Cuando motivaba hacer las cosas mejor, ¿no? Perfectos no me salían los exámenes evidentemente pero bueno. Cuando llegué a la selectividad prácticamente no estudié lengua porque tenía mucha confianza en que se me daría bien. El examen de lengua castellana saqué un 9,5 en selectividad. ¿Qué pasa? Cuando en mi instituto al menos las notas las publicaban en el panel del instituto cuando terminaba la selectividad. Pues fui al al instituto cuando terminé la universidad cuando terminé la selectividad cuando salieron las notas y nos avisaron creo que mi media de selectividad es un 6,5 o 6,7 saqué algo así no es una nota muy alta pero era curioso porque cuando estuve viendo las las notas en el panel apareció la profesora y dijo y dijo que vaya lo has hecho muy bien sabía que valías para la lengua que suena un poco raro que te lo digan así pero recuerdo que me dijo que ella sabía que iba a sacar muy buena nota porque era uno de los mejores de clase dijo en su asignatura claro cuando dijo eso le dije si me hubieras puesto la nota que merecía por los exámenes puede que hubiera llegado al 7 en selectividad porque me hicieron la media de un 9,5 en el examen de selectividad a un 5,5 o algo así que saqué de en bachiller en lengua y me bajó la nota general de la selectividad y había podido meterme en otro lado y al final me acabé metiendo en una carrera que tenía una nota de corte de un 5 estaba entre 3 entre 3 carreras la que elegí gestión y administración pública que me arrepiento bastante de haberla elegido pero bueno me la saqué psicología que es la que no pude optar por baja nota de corte y ni me acuerdo para que os hagas una idea sociología no lo sé no me acuerdo pero si si me hubiese puesto las notas que merecía durante el bachillerato es posible que me hubiese metido en la carrera de psicología y no sé si me habría acabado gustando o no sinceramente o si la habría acabado terminando porque seguro que es bastante chunga acabé sacando una carrera que no me ha servido de nada pues como si me hubiese sacado psicología sinceramente pero bueno quería contar la anécdota porque básicamente se lo dije con el más absoluto despecho del mundo porque podría haber sido educado con ella y haberle dicho muchas gracias porque me estaba haciendo un halago al fin y al cabo pero con el más absoluto despecho le dije le dije eso que que me había jodido la nota de corte porque ella era consciente o sea me lo había dicho en numerosas ocasiones a lo largo de los dos años de bachillerato me había dicho que mi nota de examen era más alta de la que ella me había puesto pero me había bajado la nota para motivarme porque sabía que era un vago lo cual era verdad y no estudiaba lo suficiente para sus exámenes y podría sacar más nota en sus exámenes no lo considero despecho me parece correcto que te joda que no te pongan la nota que mereces por lo mismo vago que sea claro el problema es que esa profesora pensaba que su asignatura y sus notas eran más importantes que la selectividad lo cual no es verdad porque hay profesores esto me pasó en la universidad también tío habréis conocido seguro a profesores que consideran que su asignatura es más importante que el resto de asignaturas es muy común en la universidad había un elitismo en los profesores en ese aspecto increíble la profesora era buena o mala la profesora enseñaba bien era buena profesora pero era mala en este aspecto en la hora de poner notas y de valorar realmente nuestro futuro es que es la suya ya pero a mi me jodió la nota de corte de selectividad o sea no se da cuenta de que es esa decisión podría haberme cambiado la vida la nota que me puso un bachillerato podría haberme cambiado la vida porque quien sabe si hubiese elegido si hubiese llegado la nota de corte suficiente para meterme en psicología a saber lo que habría pasado verá clavijo profesora de dibujo pensaba que su asignatura era la más importante del instituto se negaba a enseñar dibujo artístico y solo quería dar dibujo técnico y mandó a todos los hijos de padres divorciados o grófonos al psicólogo del instituto para que no fuéramos problemáticos en su clase wow aún te acuerdas de su nombre yo recuerdo el nombre de mis profesores buenos los más queridos los recuerdo no recuerdo sus apellidos los recuerdo Santiago profesor de historia y ciencias de la naturaleza en años más más jóvenes historia dicho perdón ciencias de la naturaleza y física en secundaria recuerdo a Amelia profesora de historia es a ella a la que me refería recuerdo a Cristina profesora de castellano y valenciano en otro año en mi secundaria también esa decisión acabó derivando en Streamear Final Fantasy XIV me jodió la vida esa profesora Moisés mejor profesor ¿tenías un profesor de literatura llamado Moisés? como mola el nombre de Moisés siempre me ha gustado lástima que tenga tantas connotaciones religiosas Manuel Peña me suspendía durante años con siempre en todos los exámenes un 3 pero curiosamente cuando él no hacía el examen yo aprobaba con notas decentes o sea yo llegué a pensar que no se me daba bien la asignatura lo cual era un contraste con respecto a las notas que sacaba en secundaria porque sinceramente en mi instituto al menos es que pasé de un colegio concertado de monjas en el que solo había hasta cuarto de secundaria que era muy duro a un instituto público que no era nada duro otra de las razones por las que la profesora pensaba que no me estaba esforzando lo suficiente era porque me saltaba la mitad de las clases cosa que no podía hacer en mi colegio en secundaria cuando yo fui al instituto vi que no había normas prácticamente la gente hacía lo que le salía de los huevos esa es otra pasé de ser un estudiante flojillo un estudiante de media ¿vale? gente ha probado justito en el colegio concertado a ser un estudiante no modelo pero que aprobaba con la chorra sin estudiar prácticamente en el instituto que luego ya en la universidad con mi pavo o sea yo nunca tuve que estudiar más de la noche anterior o el mismo día hasta la universidad básicamente yo probé la universidad así durmiendo ¿verdad? yo solo tuve dos profesores buenos don Juan el calvo profesor de ciencias era el más querido del punta larga y don Juan el cobra ah se dan don Juan los dos que le dio clase también a mi madre y era bueno pero había días que era otro tío y no es coña cuando no estaba de buena se ponía gafas de sol en clase wow era bipolar el calvo eso no puede ser BJ todos los calvos son malos yo hice eso hasta en la universidad a ver habían asignaturas en la universidad en las que podía permitirme estudiar poquito pero recuerdo más asignaturas en las que sí que tuve que dejarme los cuernos en la biblioteca y en mi casa la verdad inglés fue otra asignatura que bueno pues creo que fue culpa de internet básicamente pasó de dárseme fatal a de repente bordarla hasta hasta la universidad básicamente y durante la universidad me saqué el bueno me metí en la escuela oficial de idiomas a sacarme el B2 y el B1 y cuando vi que era demasiado lento me apunté directamente al examen del first y me lo saqué a la primera y no volví a la escuela oficial de idiomas otra cosa que no me ha servido de nada el first pero bueno lo considero más importante la verdad que que mi carrera seguramente el calvo era bueno todo el tiempo cogió un compañero mío a quien llamábamos Mario porque medía 1.40 tenía bigote espeso Mario Mario espero que lo llamarais desde los 10 años le llevó a dar 5000 pesetas para que se afitara el bigote y dejara descansar la piel que grande no pasa nada tengo un título de modeladora y animadora 3D Daniel ya si nos hemos juntado dos par de desgraciados Teresa con todos tus títulos y los míos casi hacemos un un título de yo que sé de grado superior casi no llega todavía recuerdo cuando querías modelar la cabeza de Laza ¿cómo? yo tuve un profesor que recuerdo que se peleaba con el director mucho porque él pasaba de dar ciencias sociales a los cursos altos y se ponía a dar clases de cosas que podían ser útiles en el mundo laboral gracias a ese señor he podido dar charlas delante de muchísima gente ah mira coño eso está bien es raro que no quiera dar la asignatura que le han asignado y se ponga a hacer lo que quiera pero claro dar clases de realmente cosas que te van a ser útiles en el mundo laboral eso es algo que debería darse en el en el colegio y en el instituto porque tío o sea salimos de clase nos meten directamente en el mundo adulto en el mundo laboral y no tenemos ni puta idea de cómo hacer la declaración de la renta de cómo abrirnos una cuenta en el banco ¿vale? de tantísimas cosas que siempre al final tenemos que recurrir a a nuestros padres y nuestra gente cercana que tiene experiencia o son más mayores hermanos mayores y demás que han tenido que hacer exactamente lo mismo que nosotros ojalá saber de finanzas personales son cosas que deberían enseñar en en colegios e institutos deberían tener muchísima más prioridad que otras cosas por ejemplo yo estudié 11 años religión religión cristiana además porque parece que estudiar cualquier otro tipo de religión en mi colegio era tabú cosa que me jode porque después descubrí muchas cosas de otras religiones que me parecían muy interesantes pero bueno fue una asignatura en mi opinión porque hay mucha gente que en el círculo de ese colegio y en mi familia religiosa que considera que si la religión cristiana te enseña muchísimos valores fundamentales para la vida yo creo que eso es algo que te deberían para lo que te deberían instruir en tu casa o en la iglesia catequesis esas cosas si tu familia realmente lo considera necesario al fin y al cabo me metieron en ese colegio porque consideraban necesario que me enterase de esas cosas y también me metieron en la iglesia a estudiar la catequesis y demás ¿qué pasa? que al final salí ateo evidentemente necesito necesito el castigo eterno para no ser mala persona castigo eterno ir a ese colegio la madre que me parió y luego yo que sé no quiero menospreciar las artes plásticas vale bueno cuando yo estudiaba se llamaba plástica no sé ahora cómo se llamará pero creo que no he tenido ningún ninguna profesora todos serán tías casualmente y no creo que fuera culpa suya ¿vale? es lo que tenían que enseñar hola Ichi creo que no he tenido ninguna profesora de artes plásticas realmente que me haya enseñado algo importante artísticamente no sé algo que me vaya a servir de algo en la vida y ni siquiera información historia de la arte ni nada así nada solo hice un año algo de dibujo técnico súper básico por ejemplo la de combinar colores te la sabes sí y no por estudiarlo en el colegio vale loco cómo que Ichi está pelada recién la veo mirad ya lo sé lo sé está súper rayada porque está pelada parece una rata tío está pelada y claro siente cuando la tocan lo siente diferente y Maulla normalmente no se queja tanto cuando la cogemos pero se queja mazo ahora como la mayoría de los que estudiamos en colegios de monjas descubrimos que la religión es la mayor estafa de la historia sin intención de faltar a nadie claro yo respeto mucho a la gente que es religiosa y que quiere creer en algo me parece bien vale cada uno es libre pero a mí me lo impusieron por ejemplo mira mira ya lo sé tranquila si te estabas dejando acariciar has venido aquí a que te acaricie no te pongas farruca ahora además los que no tengáis gato a lo mejor no lo sabéis que son tienen la piel súper despegada y tiene cuando camina y demás tiene un colgajo en el pecho y en la barriga que es muy graciosa que le suelo hacer así clink 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 y caminara para acá hasta que para que lo veáis está horrible tío es increíble bueno que no la estáis viendo está detrás de la pantalla ¿por qué la pelaste? porque tenía muchos enredos y porque bueno es que tenía muchos enredos por todo el cuerpo yo pensaba que solo era por el pecho pero no la llamamos al veterinario porque tenían que hacerle la analítica por el T4 el hipertiroidismo después de estar un mes con la medicación y dijimos de paso que le afeiten el pecho que tiene enredos pues estaban valorando si afeitarla entera afeitarla si pelarla entera porque se acerca el verano y demás y básicamente las veterinarias dijeron mira si encontramos más enredos la pelamos entera y yo intenté convencerlas para que le dejaran una cresta moicana o algo al menos porque por arriba no tenía no tenía enredos pero no no coló están buenas estas charlitas ¿te gusta María? ha empezado con el persona con la tontería del despecho también le empezó a colgar así cuando bajó de peso a la gata todos los gatos tienen ¿cómo se llama? es por su nivel de ¿qué es? hay algo que es lo que hace que nuestra piel se pegue bien al al cuerpo pellejo sí sé que es pellejo pero es es por algo en concreto que hay mucha diferencia entre especies no sé lo que es pero mira por ejemplo creo que tiene bastante relación con que necesitan mucha menos ingesta de agua que nosotros es por el colágeno puede ser no lo sé pero los gatos necesitan menos agua que los humanos por ejemplo y creo que tiene algo que ver con lo que se les descuelga la piel a los gatos no soy ningún experto ni soy biólogo y si estoy intentando coger el mando ¿me dejas? ¿puedo desconectar el cable ya? te lo tenía cargando qué mala leche tiene tío te lo vas a pasar súper bien recortando aquí hombre ¿puedo dejarlo? la charla tiene que ver con la conversación y si no no pasa nada hago un corte aquí otro aquí y a tomar por culo toda la charla sobre toda la anécdota sobre mi profesora y sobre los colegios religiosos normalmente la gente de youtube también aprecia estos momentos por ejemplo estaba muy inseguro en los vídeos de God of War Ragnarok sobre si dejar o no los momentos en los que pillaba el libro de Neil Gaiman de los mitos nórdicos y me ponía a leer un pasaje entero pero unos cuantos en youtube me han dicho que les encanta y que es lo que les parece que mi serie de God of War Ragnarok se diferencia de cualquier otra serie de God of War Ragnarok en español que han visto en youtube así que guay bien yo no estoy viendo los directos así que quiero toda esa charla que no he escuchado se mantenga vale bien si me habéis dicho muchas veces que no os gusta que corte demasiado no subo ese tipo de vídeos aparte trucho vale que os parece si seguimos siento la pausa tan larga por cierto no subo no subo Esto fue después de lo de Sido Pero antes de derrotar a Yaldabaoth ¿Qué es esto? ¿Qué es tu problema ahora? ¿Tú no ves esto? El cielo solo... El tiempo ha venido Su voz ¿No es Yaldabaoth? ¿Es su persona? ¿El otro... ¿Yo? Espera ¿El cielo de los corazones? ¿Estás diciendo que este reino es... Quizás no tienes conocimiento de esto Pero yo he estado en su lado mucho más que nuestra actualidad Finalmente Es su persona ¿Como eres yo? Eso es todo Finalmente conseguí Pensar que sería tan... He 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 Hey, ¿qué te llamas? Dije que te llamas a salir Sí Voy a salir de mi camino Finalmente Ahora puedo, finalmente... Por supuesto. Es el villano, al fin y al cabo, Shido. Por mucho que esté Yaldabaoth detrás, sea el necrón de este juego. Sin embargo, creo que los investigadores de Shido sabían nada sobre el tema y la manera que Maruki hizo. Eso suena exactamente como el tipo de plan que ese hombre se escenaría. ¡Eso maldito! Espera, ahora no es el momento de salir de eso. Hay otra cosa sobre ese video que aún nadie ha mencionado. Ese hombre que apareció cerca del final, era más probablemente la persona Maruki. El cielo se volvió rojo como eso. Me pregunto si ese fue el día en el que peleamos contra el dios de control. Es como una cruz con tentáculos. ¿Tatul? Yo quiero decir que Maruki realmente se acercó a su persona en ese video. Y al mismo tiempo, él alcanzó la capacidad de medalar con momentos. La cognición de los masos. Así que es como Lovenza nos ha dicho. Y el número enorme de coincidencias necesarios para esto suceder es solo... Lo que no pillo es como le comió la cabeza a Shurima hace tanto tiempo. Igual que a... A Rumi, su... Su pareja. Yo imagino que fue inconscientemente. Utilizó su poder. Utilizó el poder de su persona. Inconscientemente. Influyó en su cognición. Lo materializó. Porque es como su capacidad. La materialización de la cognición esa. Es como lo de la psicosis de Akechi, creo. ¿Sabes? Pasa que Akechi es consciente cuando usaba lo de la psicosis. Imagino que van por ahí los tiros. Si alguien lo sabe confirmado, que lo diga. Salvo que sea spoiler. Y nos vayamos a entrar pronto. De nuevo, siento la pausa de antes. Pero ya que el palacio este está siendo bastante sencillito, por lo roto que voy... Pues mira. Podemos permitirnos hacer alguna que otra pausa, ya que no han habido combates casi. Protocolo de seguridad responde a la siguiente pregunta de autentificación que le pasó a Maruki el día en el que el cielo se volvió rojo. El día que el cielo se volvió rojo. Se refieren a la fusión de mementos con el mundo real. Te dejamos contestar a ti. Su persona despertó. Está abierto. Seguimos dándole caña. El tesoro está cerca. Ya paro, ya paro. No sé si estoy curado. No hay lecturas más allá de este tío y el mapa tampoco muestra las zonas. Seguramente este sea el último obstáculo. Parece una pelea dura, así que procura que todos estemos en perfectas condiciones antes. Voy a hacer un pequeño cambio por si vuelve a ser otro Fafnir. ¿Resistía fuego, Fafnir? No tengo ninguno encima, ¿verdad? Sí. Absorbe fuego. Vale, iba a poner a Ann. Menos mal. Y mete nuclear, así que Haru tampoco es buena idea. Lo hemos reventado antes. ¿Qué más da? No puede ser que no vayas a ver el all out de Akechi. Ya. Habrá que verlo en YouTube, ¿sí? Es increíble que hayas llegado tan lejos. Por supuesto, no debería subestimar a los ladrones fantasma. No nos vamos a echar atrás ahora, déjanos pasar. Ya que si es la hora de la salvación, nos dejan interferir. ¡Uh! Siegfriedo. Siegfried. ¿A qué coño eras, débil? Lo que recuerdo es que reflejabas, resistías, bloqueabas, absorbías físico. Así que... No lo tengo encima, ¿verdad? Ni de coña. Es que no quiero trajardear, pero... ¿Cómo obliga? Vale, va a aguantar. ¡Filo valeroso! ¿Cómo esquivan? ¿Cómo esquivan? ¡Madre mía! Ataque aumentado. Pues te debilito. ¡I me abufo! Vale. ¡A bere! Vale. ¡Mosrana! ¡Mierda! ¡Oh, no es bueno! Yo digo que saques la polla y le des en la cara. ¡Hostia, qué pesado eres, tío! Resiste congelar también. Aquí se puede el Aza. ¿El qué? ¿Y manipulación? ¿O tampoco? Si no le entra un estado alterado, ¿significa que no le entra ninguno? Voy a suponer que sí. ¿Ha resistido hielo antes? No recuerdo si tenía alguna debilidad. Me encantaría hacerle... El all out con Akechi, tío. Aunque sea tirándole un objeto. No. Hostia, le hago mierda, tío. Le hago puta caca. Resiste. ¿Cuántos spams está viendo en el chat, tío? ¿Nuclear? ¿Puede ser? Es retórico. Igual hay gente nueva en el chat. De todas formas, no quiero matarlo con Joker. Vale, no. Genio mata dragones, cambia la cara. ¿He probado a Sio? No he probado a Sio. No hagas nada de riqueza. Oh, qué guapo. No lo habíamos... No lo habíamos visto aún. Pobrecillo. De verdad, me da pena, ¿eh? Vale. Voy a intentar forzar... El finisher de Akechi. Tiene ya poca vida. Así que voy a empezar a tirarle... Ítems de estos de 50 de daño elemental. De hecho, decídmelo. A que es débil, chat. Está muerto ya. A que es débil. Vamos a ver el all out de Akechi. Para no tener que estar... Para no tener que estar... Defendiendo con todos. Y pasando turnos. No tiene debilidades. A esta. Tienes que derribar a técnico. O pegarle a un crítico. El problema es que el crítico puede que lo mate. Técnico... No le he podido meter ningún estado alterado. O sea, es inmune al congelar. Y no le ha entrado... No le ha entrado... Miedo. O manipulación. Vale. Voy a probar a meterle un crítico, entonces. Es que lo voy a matar. Algo para pegar críticos con un personaje. Sé que lo tengo con algún... Con su mire creo que lo tenía, ¿verdad? Me lo estoy saltando, tío. Lo de los críticos. O no tengo ningún ítem que meta críticos. Creo que lo tengo, ¿no? Vale. Pues probemos con... Algún estado alterado. Mareo. Bien. Hostia, pensé que lo iba a matar con... Devolviéndole el ataque. Vale. Sigue mareado. Con un ataque normal le meto técnico. Es para no matarlo. Mira, con hielo. He visto que hielo de este lo hacía... De Yusuke. Tengo 50 de daño de hielo. Mátalo, por favor. A ver. ¿Cómo puedo ser tan desgraciada? A ver, ¿dónde está? Tenía varios. Mareo. Menos mal que Futaba no puedo hacer daño. Ataque del grupo aumentado. Menos mal que voy a usar un objeto solo. La madre que me parió, tío. Morgana, aprecio que quieras llevarte el protagonismo, pero no. El juego, o sea, ¿os dais cuenta de cómo el juego no quiere? No quiere que veamos el finisher. ¿Veis? Está intentando engañarme. A ver, espérate. Esto es a todos los enemigos. ¿No tengo más? Pues tendrá que ser la de todos los enemigos. ¿O 150? Es que con 150 igual lo mato. ¡Ay, Dios! ¿Está mareado? ¿La han traído el mareo o no? ¡Oh, con la pistola se puede! ¡Joder! Si le pego un tiro lo mataré. Está mareado, sí. Le pego un tiro. A ver qué pasa. Es que no tengo hielo ya. Tengo de 150. Uno solo. Venga. Que te jodan, juego. Que te jodan. Vamos a ver el finisher. Después de tanto esfuerzo, creo que no ha sido bueno. O sea, tenía ganas de verlo, pero ha costado tanto que me ha decepcionado. Yo creo que no podría haber sido de ninguna manera que me hubiese flipado. Después de todo ese esfuerzo, ninguno podría haberme sorprendido. Nunca dijimos que lo fuera. Ya, al menos lo hemos visto. Tío, qué gracia. De verdad. Es increíble. Ha sido casi tan difícil como José. ¿Cómo hay otra fase de puzles de colores? Vale, no. El paraíso. El paraíso. El especial de Sumire no lo hemos visto, ¿no? ¿Lo tengo? No me he dado cuenta si lo he desbloqueado. Yo, ¿cuándo lo he visto? He visto el finisher. No el all out. El all out, perdón. El especial. El finisher es el all out. Digo el especial, chicos. Igual que el de Makoto y Haru y esas cosas. A lo mejor tengo que subirla al 10. Ese es el problema. El showtime. Eso. No. No sabía que se desbloqueaban al subirlos al 10. Akechi y Sumire. A lo mejor es porque el all-out lo hacen precisamente con Joker. Porque he visto que los demás sacaban sus especiales antes de llegar al 10, pero claro, lo hacían entre ellos. Yusuke y Ryuji, Haru y Makoto, etc. Anne y Morgana. No hacía falta que subieran al 10, pero porque era entre sus movidas, supongo. Gracias, Sigurd. Un segundo, tío. Jueves de donaciones. No sé por qué, pero más probablemente. Sí, por supuesto. Todos nos hemos llegado tan lejos. No podemos simplemente descargar ahora. Tenemos que quedarnos con nuestra propia realidad. Con la limitación de tiempo. Dr. Maruki te dijo que fue 3 de febrero, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Ahora sí he dicho. Surima. ¡Cállate! Si no tenemos más asuntos pequeños aquí, volvemos a la entrada. Eh... Vale, volvamos. No nos lee. No he leído nada, no lo sé. Ah, tenemos el arma, por cierto. He hecho un vistazo. Que tenemos personas nuevos. Aunque ya he dejado de ver cosas nuevas. Lucifer, hay que sacarlo. Un momento. ¿No íbamos a sacar a Lucifer en la alarma? ¿La próxima alarma? ¡Ay, Fumi! Tenemos que guardar la alarma, entonces. El juramento tántrico se lo puede poner a más gente, ¿verdad? O solo a Joker. Es solo para hombres. Pone. Sí, la Usi es la de Yusuke, ya la tiene. Ya se la puse a Yusuke. No, no es verdad. Ah, bueno, te refieres en comparación con la Usumidori normal. Sí. Sí, Claymos Solice es la mejor de Morgana, ¿verdad? Eh... Pero claro. Bueno, espérate. Si hago primero el objeto, no falla la alarma luego. Y podemos hacer Lucifer. Es que tengo ya todos los ingredientes necesarios. Quiero guardar la alarma. Esto es una versión más fuerte debido al alarma. Bueno, pero... No querías que gastara el dinero, Teresa. Además de que me da PS extra. ¿Querías que gastara el dinero o no? A ver, ¿dónde estás? Ramera. No le digo a Teresa, chat. Le digo a la Ramera Babilónica. Ah, adelante. No he bajado el millón, ¿no? Tenemos cosas que vender igualmente, no os preocupéis. ¿Algo nuevo? Ah, claro. Izanagi no Kami. Tenemos la fusión de red. Ah, por cierto. Hostia, que tengo que volver a invocarme a... Ya lo hemos probado. Tengo que volver a invocar a Mesías, tío. Mira, de nuevo. Tenemos que desbloquear con los confidentes. Voy a guardármelo, entonces. Sí. Si ahorco a alguno, chat. ¿Pierdo la alarma? Oh, los inciensos. Es verdad. Deberíamos usar los inciensos, sí. Sí. ¿Qué subirá más? Si le doy un alilat de nivel 81, que es del mismo arcano. O si le doy a oricalco. Ramera daría más XP. No, pero el que voy a sacrificar es a alilat. Ni puta idea. Probemos. Por tres de PX. Es que me ha molado la ramera. La hemos usado, además, para meter estados alterados y hacer técnicos con Sio. Tiene psicofuerza, ¿no? Debe ser de lo mejor que hay de... No creo que sea lo mejor. El mejor ataque de Sio, pero debe ser de los mejores. Model Harlot está guapas, eh. A ver, tienes glaciación, pero... Satán existe. ¿Sabes? Y esto es para infligir congelación, simplemente. Mmm... Pero mira, tengo amplificar ataques todopoderosos. Que no me sirve de nada con ella. Salvo que la vaya a sacrificar para hacer otra cosa. ¿Se usa esta para hacer a Lucifer? No. No. Anubis, Ananta, Trompetero, Miguel, Metatron y Satán. Vale, o sea que esto me la pela. A no ser. A no ser. Si combinamos a Mother Harlot con Arda, sale María. Pero... Me da igual tener... Amplificar ataques todopoderosos. Y a Messia y a Piccaro ya lo tengo. Nah. No me hace falta. Tampoco potenciar la congelación. Me da igual. ¿Estás parando? ¿Estás parando? El compendium, ¿sí? ¿Estás parando? ¿Estás parando? ¿Estás parando? ¿Estás parando? ¿Estás parando? No. La verdad es que no. Pero me lo quedo. ¿Cómo fue el alarma? No sabía que la alarma se quitaba. Ay, el incienso. ¿El incienso cambia con la alarma? ¿Es mejor? ¿El incienso con la alarma? ¿Estás parando? No. Dicen que sí. Es mejor... Vaya. Bueno. No quiero ir a Mementos. Es que... Si voy a Mementos, pierdo un día. No he guardado antes de esto, ¿verdad? Lástima. ¿A quién entrenamos, chat? Depende de lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, Yoshitsune. Quemar uno. Fuerza. Ámbar gris, fuerzas más dos. Nirvana, fuerzas más tres. Estos son dos. Vale. Nirvana, fuerza, tengo cinco. Oh, mando un logro. Debes esperar hasta que acabe el entrenamiento, pero es peligroso dejar la persona demasiado tiempo. Una persona forma parte de tu corazón. Si os separáis durante mucho tiempo, desaparecerá. Solo te daré un aviso antes de que desaparezcas. Si no tomas medidas, habrá consecuencias. ¿Los inciensos hay que dar los de uno en uno? ¿Qué puto coñazo? Me lo puedo quedar ya, ¿no? Me imagino. O tengo que dejarlo ahí. Claro, es que esto no lo he visto yo. Lo puedes quitar, pero no gana fuerza. Lo quería para el trofeo. No, lo dejo. ¿Qué más da? ¿Puedo confinar más? No, ¿verdad? Es que es de uno en uno, además. Vaya. Antes del palacio lo tienes. Probablemente, y si no lo saco. Pero mientras tanto... Vale. Hablamos al mundo real. Igualmente, a lo mejor hacemos un día más de mementos. Ahora que lo pienso. Por dos motivos. Por si nos dan nuevas peticiones. Y porque tenemos las tres semillas del palacio de Maruki. Que eso va a ser un accesorio. Va a ser un accesorio porque eso es después de enfrentarnos a Maruki, imagino. Cuando colapse el palacio. Así que va a ser un accesorio para el New Game Plus. Pero bueno. ¿Cómo que hay que llegar a los 5 millones? El objetivo era un millón, tío. No nos flipemos. Parecía imposible. Lo hemos conseguido. No seamos tan ambiciosos. Dale tu semilla a José, sí. Vale. Suena mal. Parecía. Sí, sí. Es que, tío. Pasé de estar completamente pobre. A de repente tener 2 millones. Después de un rato en mementos. No me lo esperaba. Hay algo que me molesta. Hemos dicho que puede que el Dr. Maruki se ponga en contacto con nosotros, ¿verdad? Sí, era la conclusión más lógica. Espero que no, pero cabe la posibilidad de que no aparezca antes de su fecha límite. ¿En serio? Ni me lo había planteado. No debemos descartar esa posibilidad por completo, pero lo más seguro es que no suceda. El hombre se ve a sí mismo como un santo. No creo que se retracte de su palabra. ¿No crees, Capitán? Eso es. Si quisiera, podría habernos borrado de la faz de la Tierra. No solo eso. Darnos todo este tiempo extra nos viene fenomenal. Y todavía hay mucho sobre el poder del control Maruki que no comprendemos. Cierto. Necesitamos aprovechar el tiempo y prepararnos todo lo que podamos. Tomaré la iniciativa y prepararé nuestro aviso hasta convertirlo en una verdadera obra de arte. Pues no creo que haga falta. Una lástima. No sabemos cuándo aparecerá Maruki, pero la fecha límite no cambiará. Preparámonos hasta entonces. ¡Un masajito! Quiero que sepas que entrené cuando trabajaba con Victoria. Soy muy habilidosa. Kawamomi. No me puedo creer que un alumno me haya pedido un masaje. No es raro, pero si alguien se enterara. Con eso debería bastar. Muy habilidosa. Si pones mementos en dinero y objetos, llevas al cap en nada. Es que estuvimos siete horas en mementos, también en verdad. Vale, Takemika Wakami. ¡Oh, ya! ¿Chat? No tengo nada más que hacer hoy. Vale. ¿Dónde era lo de la postal para Anne? A ver, ¿es por aquí? No veo en el minimapa dónde puede ser. Al lado de cine hay un buzón. Ah, aquí. Y podemos ir a la adivina también ahora. Mandar a Anne. Ahora me siento más unido a Anne. Uno. Vale, no arriesguemos. Vamos a también hacer lo de la... Adivina con Anne. Espero que esté. Está. ¿Qué quieres saber del futuro? ¿Es esto? ¿Afinidad? ¿Veis a alguien con quien quieras fortalecer tu vínculo? Dale caña. Vamos a ver. Oh, shit. Los sentimientos deben de haberle llegado a la otra persona. Seguro que ahora podéis fortalecer vuestra amistad aún más. Eso es todo por hoy. Joder, vaya puta mierda. 5.000 pavos por esto. Bueno. Ha sido gratis al menos. Por ejemplo, tengo la partida guardada para... Uy. También tenemos esto. Eh, no, esto no. Lo de la maid café. Pero en la partida guardada se puede hacer también. Juguemos a los dardos. Llamemos a alguien. Vamos subiendo un poquito de puntuación con Sumire. Yo imagino que Anne la tengo ya... Además de que está al 3. Tengo ya suficiente para subirla. Espero. Y tenemos que tener la cita con Haru, por cierto. Sumire. Sashimi. Estoy tratando de jugar a los dardos, tío. Al final del juego. Tienen pelotas. Todas las chicas están aquí. 301. Vale. Tengo que acordarme de dejarles ganar a ellas, ¿no? Venga. Vamos, Ashimi. Tengo esto. soy malísimo te toca dale caña joder, un 1 es una paquete ¿qué cojones? a ver, reinicia ahora vale le tengo que dejar ganar a ella, ¿no? se lo pongo fácil no te desanimes, dice no pienses, solo siente ¿importa lo que le diga? sí, sí que importa lo obvio sería esto voy a decirle confía en tu instinto gracias puta ama ¿sube nivel 3? sí señor podría ser la siguiente estudia la teoría de cómo jugar a los dardos ¿cómo va la cosa con Makoto? nivel 2 pues sí 501 vale, tengo que acabar ella también hola pichis ¿qué es? vale 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 este juego increíble eso fue muy bien te toca menos mal que se acerca al final a ver yo creo que un stream más y terminamos 100% triple 19 hostias que buena Makoto vale creo que si hago 3 triples 20 termina ella en la siguiente se lo dejo más o menos fácil ¿no? para acabar de hecho le gusta el 19 bueno 19 y 10 venga te toca ¿qué simulaciones? podríamos ponerle fin ahora mismo debo recordar las simulaciones tómatelo con calma respira hondo tómatelo con calma tiene razón debo relajarme bien me emplearé a fondo 29 no 9 y 20 perfecto bueno acabo de pensarlo aquí daría igual porque podría haber terminado podría haber terminado yo no no podía sacar suficiente puntuación pero que le faltaba un nivel para llegar al 3 básicamente vale Haru no te flipes me quiero ir a casa vale le ha tocado a Haru ser la autista hoy Makoto buena los tardos ¿eh? ¡Hogers! Makoto la tenemos lista para subir de nivel además este ya lo hemos visto varias veces además esto es lo mismo ¿cuánto me divertí no haciendo nada? ha venido a beberse una Coca-Cola simplemente solitud de la fansite me ha llamado la atención una cantante indie la ha comido la cabeza de mi padre y mi familia se desmorona mis padres discutan todo el santo día por su culpa hoy mi madre se ha puesto hecha una furia y ha empezado a gritar que quería divorciarse solo quiero que vuelvan a ser felices joder creo que la ha escrito un niño joder siento como un jarro de agua fría pobre chaval pues sí es una mierda que los padres discutan por cierto he investigado la susodicha su nombre artístico es Lilina Estrella y a decir verdad parece una tía legal no está metida en negocios raros ni engaña a los fans nada de nada ni siquiera salen resultados sobre ella en el navegador algo me dice que el problema es el padre el hombre va todos los días aquí javara nos pasamos por allí vale tenemos que investigar parece puede que el resto esté arrastrando arrastrando algo de fatiga ¿por qué no los invitas a jugar al billar? oh puta vita Ann ya no sube Makoto también oh que maravilla que maravilla Sumire también genial eh ¿no está Haru? o sí no está Haru vale o está en otro lado ahora Haru Sinia nos la pela puta va chicos que hicimos su su petición lo de la amiga Kana mementos son como misiones secundarias es nivel 10 creo que no no es el nivel 10 aún mementos es una zona opcional entre comillas durante todo el juego hasta que llega al final y entonces es obligatoria donde puedes hacer unas misiones secundarias que te van mandando estás libre ¿no? hay algo de lo que quería hablar contigo sería genial si pudieras sacar un rato vamos a tu cuarto quien te la pela el niño pequeño le he escrito un correo a Kana y me ha respondido y todo incluso hemos acabado hablando por teléfono sobre cómo era el cole en primaria dice que se enfadó por lo del diario solo porque le daba vergüenza al parecer pensaba que la odiaría por sus secretos y por eso se alejó supongo que al fin y al cabo las dos somos muy parecidas resumiendo hemos hecho las paces por fin me he disculpado ¿ya está hartamudeado? me alegra escuchar eso vale un montón quizá debería haber apuntado una promesa aparte de esto en la lista de todas formas está muy lejos como para vernos así que nos enviamos correos hasta hemos hecho la promesa de ir al instituto el año que viene antes no habría podido llamarla y disculparme con ella he podido hacerlo gracias a ti capitán has trabajado muy duro también que fácil es supongo que tienes razón aunque me da vergüenza que lo digas casi se me olvida Kana estaba muy sorprendida de que los ladrones fantasma aceptaran su solicitud aunque nunca sabrá la verdad de lo que ha pasado por fin he cumplido esa promesa llevarse bien con Kana es la que le debía a su madre esto es muy importante así que lo voy a decir otra vez gracias capitán un momento si no lo había dicho ni una vez entonces tendré que repetirlo ahora gracias capitán de verdad siendo fuerte vínculo de confianza que Kana de Futaba nivel 8 faltan 2 aún wow parecía un nivel 9 esto como mínimo te importa si te pido un favor rapidito es que acabo de cumplir una promesa antigua así que podrías darme una palmadita en la cabeza mamá lo hacía conmigo cuando estaba contenta lo hacía cuando estaba contenta conmigo puedes hacerlo claro pet pet de Futaba chat ha sido muy diferente a cuando lo hacía mi madre el corazón y la cara me arden está sonrojada tranquila Futaba parece que se me ha pasado todavía me late fuerte el corazón pero ya estoy bien siento haberte preocupado me acabo de acordar de que todavía me queda una promesa por cumplir estar bien sin depender de ti ¿crees que será posible? bueno otro día lo averiguaré exquisme hasta luego qué mal rollo parece que se está pillando por Joker oye capitán gracias por escucharme antes me lo estoy pasando súper bien hablando con Kana por internet ahora hablamos todo el rato nos contamos cómo nos va lo que hemos hecho durante el día Kana me contó que se puso a llorar cuando le escribí y yo solté una lagrimilla también y ahora que me llevo bien con Kana me alegra haber superado ese objetivo ¿quieren más palmaditas? ¿aún te quedan más? lo sé tranqui bueno me queda solo una meta para alcanzar es hora de enfrentarse al jefe final cuando lo logre se acabó fin de la partida ojalá te quedes hasta entonces capitán chao como la hagas llorar no voy a hacerla llorar chad no os preocupéis voy a tener tacto con ella si las opciones del juego me lo permiten ¿qué tenemos? oh 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 uff espérate y guay sube al 10 creo puede ser no sube al 8 que cojones me fumo un porro pues creo que debería priorizar a Ifumi solo por el por Lucifer tío hacemos la divina primero y de paso aprovecho para sacar algún confidente de estrella no sé qué porque no llevo ninguno encima ¿verdad? no solo el dinero sí voy a pillar un confidente de estrella para asegurarme y vamos a hablar con Ifumi welcome to the velvet room welcome necesito huecos primero Raúl mira podemos sacar a Siegfried a Mara ya no la uso Mara no se quita voy a hacer mejor esta fusión no cuál había dicho era Mara ah la de Siegfried ¿era Mara seguro? sí creo que sí es que quiero espacio para si se te sirve para sumir ah perfecto entonces de puta madre y a Mara no la necesitamos porque no estamos yendo con el crío que es del arcano del carro así que pues una mano de Dios sí sí es débil a nuclear ahora se ve que la versión boss no lo era y ahora que tenemos un hueco por arcano jodama no quiero bajar de los dos millones vale ahora adivina conocer el futuro afinidad ¿quién? ¿ifumi? consumiré acabamos de subirle bastante ¿ifumi? para asegurar venga por si acaso la lío ahora con las respuestas que soy capaz porque se me da de culo esa chica es increíble que se acumule que se acumule los sentimientos deben de haberle llegado a la otra persona ah siempre hizo lo mismo siempre hizo lo mismo y ahora sí la cosa es que ha ocurrido algo inesperado podemos hablar menos mal que tenemos a kodama debería investigar también las peticiones que faltan por cierto la última que hemos conseguido y la de los gatos que teníamos en yongenjaya creo mi madre me ha vuelto a dirigir la palabra me dijo que muchas de las partidas que he jugado hasta ahora estaban amañadas para que ganara además admitió que fue ella la que le contó esa historia a la revista no tenía ni idea me muero de vergüenza ahora que lo pienso sí que recuerdo algunos oponentes haciendo malas jugadas sin sentido siempre he querido ser admirada por mi talento para el shogi pero era todo una ilusión esas falsas victorias me han convertido en una egocéntrica porque ha decidido mi madre confesar de repente es como si algo hubiera despertado dentro de ella como si hubiera despertado ¿han sido los ladrones fantasma? no puede ser quizás hayan escuchado nuestra conversación ya sí, sí la de Jongen hice la primera parte supongo hice una relacionada con los gatos que mencionó Morgana pero por lo visto hay otra más relacionada con gatos puede ser le estás dando demasiadas vueltas me alegro de que haya despertado sí encajar la verdad ha sido duro pero me alegro de que despertara en el corazón de mi madre lo tengo claro no pienso perder ¿a qué te refieres? creo que está de igual disculpa me refería a la partida de exhibición me presentaré como tenía planeado pero antes de nada quiero confesarlo todo sé que se me criticará sin piedad pero quiero asegurarme de que la gente sabe la verdad la próxima partida será una exhibición de mi verdadero talento no sé qué tal mira pero espero que me veas jugar lucharé con todo lo que tengo y no me pondré en evidencia palabra de maestra se va a convertir en en gran máster mentiría si te digo que no tengo miedo los cimientos de mi reino se tambalean no sé si aguantarán una batalla real pero me llevaré la dignidad a la tumba como una verdadera reina tengo una jugada que quiero probar antes de la exhibición juguemos global elite si es que eres capaz de vencer a los valerosos guerreros que defienden el reino de Togo el perk de esta niña al 10 es Dios quiero sacarlo veo que hay una imagen de mejora me gustaría repetir otro día guay así podemos priorizar las noches que podamos soy yo puedo robarte un momento me pica la curiosidad por saber qué piensas sobre mi decisión de desvelarlo de las partidas amañadas es admirable el mérito no es mío en todo caso tú eres el motivo por el que he podido tomar esa decisión fuck era la primera opción con nuestras charlas me he dado cuenta de que debería jugar con absoluta sinceridad lo siento solo quería demostrar lo agradecía que estoy tengo que prepararme para la partida de exhibición me voy nos vemos en la iglesia y Fumi es de esos social links que no solo cae bien sino que lo de cambiar de personaje en la party es God cambiar de personaje en la party sí podemos cambiar de personaje en la party ya o me lo mejoran eso estaría guapo poder cambiar sin perder el turno la verdad o en cualquier momento no solo con el con el turno de Joker cualquiera de estas dos opciones me valen has oído hablar de un tal A.I. Mask imagino que A.I. Mask o Uzi es un jugador famoso que hace vídeos y lleva una máscara de un robot tenemos una solicitud en la fansite de alguien que lo conoce en la vida real es uno de los amigos del que hace vídeos quieren que pare de grabar porque está haciendo cosas que rozan lo ilegal cuando le llamen la atención se pone violento dicen que ha perdido la cabeza ¿sabemos su nombre? sí verás dice que no publicará lo que sabe en internet ese tal A.I. Mask o Uzi ha cabreado a mucha gente si las cosas salen a la luz habrá problemas solo tenemos su título digo su alias ¿qué más nos hace falta? estoy mirando sus archivos parece ser que retransmitía desde Kichiyoji si echamos un vistazo por Kichiyoji y hablamos con los alumnos puede que averigüemos algo con que estudiantes pues tendrá que ser entre semana pero Kichiyoji no es el único sitio al que va no perdemos nada por echar un vistazo por otras zonas echamos un ojo vale lleva una mascarita para hacer cosas ilegales nos corta las alas les complica la vida a los demás hay que pararle los pies por el bien de la gente tendrá una una máscara para poder identificarlo teletienda como un caso de un youtuber que se pasó tanto en una broma pesada que le dispararon y después de eso dice que no dejará de hacerlo aún a pesar de sobrevivir un disparo han mencionado algo de eso al principio del stream o cuando hemos estado en la parte del chocas no me acuerdo me parece que lo han mencionado exclamación opening ni idea daifuku de fresa amazake definitivo 20 curas son muchas curas pero como el otro no se que es me llevo este serán para explorar palacios y demás imagino sobre todo serán curas pequeñas menos las tres curas esas que puede que estén bien se han agotado las dos el último cliente ha tenido muchísima suerte increíble vale veamos futaba vuelve a subir makoto no veo a haru tío a ver si es verdad que no vamos a poder subirle sacarle la tercera evolución tío a haru vamos a salir un momento y doy una vuelta para ver lo de los gatos imagino que es hablando con los personajes random por ahí por ejemplo boniato 10 ps a un aliado puta cofertón ecotaro es muy difícil despedirse ¿verdad? si lloro tú también te sientes triste ecotaro no te gusta ¿verdad? así que tiene sí así que esta tiene que ser la elección correcta pero esto está bien ahí está me esperaba algo sobre los gatos pensaba que era aquí en jongenjaya lo de los gatos vas a matar a kotaro oh es verdad ese es el perro que ha vuelto a la vida gracias a maruki ¿no? uff tengo que ir a la entrada en instituto es que es fin de semana bueno ya iremos si es domingo puta va tengo que hacer todas las peticiones del juego de mementos para algún logro chat no vale es que hay un logro que era voy a mirarlo hay un logro que me da a entender eso y que no lo tengo pues sí que lo tengo este sí que lo tengo vale no he dicho nada has cambiado por completo la cognición de mementos era este en manila sí que había que hacerlo vale can y yo hemos estado hablando mucho últimamente dice que quiere volver al instituto el año que viene pero que puede que no tenga dinero yo voy a volver has madurado mucho siento que he subido 50 niveles en los últimos meses gracias a ti capitán como yo a ver odiaba la primaria pero ahí conocía a cana así que no estuvo tan mal lo mismo digo del instituto aunque lo odie sé que saldrá algo positivo de ahí pero todavía me queda una promesa en la lista estar bien sin depender de ti eso es por subir al máximo lo de la experiencia ah vale sinceramente me siento algo raro últimamente no se entiende muy bien por el logro eso el corazón me late muy fuerte cuando estamos juntos uff no vayas por ahí futaba por favor y hasta cuando estamos lejos no dejo de pensar en ti todo bien futaba es que sabía que era esa la opción para nada estoy más bien KO pero a la vez me siento bien por cierto ¿puedo pedirte un favor? es uno bien grande es la primera vez que se enamora pobrecita laza no me apuntéis con la escopeta no me apuntéis con la escopeta tengo lo siento chat tengo que partirle el corazón como a Haru es es menor de edad chat tengo que hacerlo todos son menores de edad en realidad podemos saltarnos la última promesa menos Takemi su primer amor y la van a rechazar hostia que rabia podemos saltarnos la última promesa estás rindiendo no era esta la opción igual era el ni hablar es que no puedo estar bien sin tenerte a mi lado la vida no parece la misma cuando no estás conmigo o sea eso no pero no sé capitán siempre eres muy bueno conmigo igual que Sojiro aunque en su caso tiene sentido es prácticamente mi padre pero tú no tienes razón para serlo así que ¿por qué eres tan bueno? había pensado que solo me tratas así a mí ah tío debería tener mucho cuidado con lo que digo ya tengo una relación con otra chica ¿por qué capitán? es que tío porque somos compañeros compañeros está bien chat no has sido como Haru claro es obvio que los compañeros tienen que tratarse bien por eso mi corazón late tan fuerte siempre sabe lo mucho que me importan mis compañeros y tú capitán eres mi amuleto a partir de ahora voy a darlo todo para apoyar al grupo vale 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 salvados 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 cambio de emergencia posibilidad de cambiar miembros del grupo si dos o más son abatidos ¿me estás diciendo que me deja sacarlos del grupo y poner a gente viva? esto está rotísimo pero claro es aleatorio es RNG pero está súper roto que chorrada a buenas horas para desbloquearlo habría venido bien para José habría venido muy bien para José sí, sí va a ser genial compañero, compañero capitán sonido al grupo de Futaba Futaba apunta capitán Futaba sonríe embobada capitán recibe daños graves un momento se supone que los compañeros no hacen eso ay la chiquilla tío ¿con quién estás en una relación? ¿con la doctora? ¿con Takemi? Jesús ¿quieres verla? búscala búscala en Google pon persona 5 Takemi holita capitán quería preguntarte una cosa antes dijiste que formábamos parte del mismo equipo pero como que eso es muy abstracto podría ser más concreto del mismo equipo ¿en qué sentido? un amigo de verdad un socio un objeto fundamental esto es lo más tierno esto es lo más Futaba pero somos amigos no soy un objeto bien ahí estamos en el podio de mejores amigos que te digo yo que somos almas gemelas no sabía que era importante para ti menos mal que estamos en el mismo equipo tenemos una relación especial nuestros corazones permanecerán unidos por muy lejos que estemos espera ¿por muy lejos que estemos? eso quiere decir que lo siento estaba distraída pero sí vamos a ser un equipo brutal hora de darme el piro falta un nivel aún la haces de los míos por supuesto es que no veo otra opción viable espero que en el próximo persona hayan más opciones de ese estilo sobre todo ¿por qué no puedo ligarme a Ryuji? me jode un poco me habría gustado verlo vale tenemos a Iguay que hay que subirlo ¿es anochecer? sí es anochecer pues va a ser Iguay espérate ¿ifumi no podemos? es aquí abajo yifumi igualmente está Shihaya también vamos primero a hacer esto tenemos también que mandar la postal tío es que tantas cosas la madre que me parió conocer el futuro afinidad ¿puedo hacerlo con ella? puedo hacerlo con ella imagino que no lo vaya a subir pero por si acaso aunque dan días me interesa más esta que Oya por ejemplo y nos queda muy poco para subir a Ifumi vale y ahora un segundo volvemos a Jungen Jaya que al lado del cine podemos mandar la postal esa como estoy como estoy optimizando ojalá hubiese hecho esto el resto del juego tío habría tenido los confidentes subidos ya al máximo a todos puede que antes del royal y todo vale ahora sí y guay sube directamente vamos es que te da una cantidad de opciones este juego macho sí lo bueno es que está New 1 Plus también vale vendamos primero por cierto solo 100.000 wow pensé que habría conseguido mucho más en el palacio qué tal Suda me ha llamado quiero contarte los detalles ¿tienes un rato? ahorcado no tengo ningún persona del ahorcado es fuera creo ah no salía el niño ese con la máscara de hacer el gamberro no es en el colegio eso donde tengo que hacerlo no estoy usando a Raúl realmente está guay haberlo sacado pero puedo hacer otra cosa es que esta la necesito para seguir con Ifumi y este para sí realmente lo gane pero bueno ah puedo sacar ya a Yoshitsune es verdad se me había olvidado con que pasa un día es suficiente nada ¿Puedo sacarlo ya? Todavía no. Todavía no. Vale, el ahorcado. Si no me equivoco, ¿verdad? El ahorcado. ¡Guapo! Si, lo hemos mirado ya. No pasa nada. Tienen que pasar más días. No sabía que tardaba tanto, la verdad. Por aquí. Ojalá hubiese estado aprovechando todas estas mecánicas y sistemas, tío, desde el principio del juego. El próximo persona lo voy a hacer mucho mejor, tío. Vaya, eres justo la persona con la que esperaba hablar. Suda me llamó hace un rato. Me dijo que olvidaras todas sus amenazas. La verdad es que al principio creía que era broma, pero no lo he visto ni nada desde entonces. Fue casi como hablar con el viejo Suda, mi hermano de armas. ¿Crees que alguien puede dar un cambio drástico así de rápido? Ha madurado. No lo sé. Bien. ¿Qué clase de respuesta es esa? Yo no soy quien para hablar, pero igual deberías tomarte esto más en serio. ¿O no ha sido buena? Bueno, sigue habiendo gato encerrado, pero el cambio de Suda me ha quitado un peso de encima. Y seguramente con esto concluya nuestro trato, ¿no? Tu parte consistía en echar a Suda y lo has cumplido. Una última cosa. Sé que te despedí y tal, pero querrías seguir trabajando aquí conmigo. Sé que hoy en día los chavales tenéis mucho que hacer, así que lo entiendo si me dices que no. Si me pagas bien, sí. Esta le va a gustar, conociéndolo. Lo sabía. Parece ser que aún sigues siendo valiente. No piensas que te voy a facilitar el trabajo, ¿eh? Cuento contigo, chaval. Digo, capitán. Bien, 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 bien. Nivel 8. La primera tarea es sacar la basura. Venga, vamos a tirar esos prototipos, pero desmóntalos y limpia las huellas primero, ¿vale? Y no puedes irte hasta que no termines. También una cosa que me imposibilitó bastante subir a ciertos confidentes fue maxear las stats. Las stats... Que algunos estuvieran bloqueados por no tener las stats al 5 era una putada. Pero bueno, supongo que también podría haber subido las stats más rápido de lo que las he subido. ¿Qué pasa? En cuanto a Suda, vamos a vigilarlo un tiempo. Parecía que daba la talla, pero toda precaución es poca. Llémosle con la guardia baja. Entendido. Bien. Si algo me lo ocurre, será demasiado tarde. Voy a quedarme y ocuparme de la tienda unos días para prevenir. Entonces voy a enseñártelo todo sobre este negocio. Más vale que estés preparado. Cuento contigo, capitán. ¿Tenemos un curro de verdad? Tenemos varios, de hecho. Ese es el tercer curro que tenemos. Hemos trabajado en el bar y en la floristería también. La semana pasada fui al estanque al de Ichigaya. Digo, pues no lo conocía. ¿Es que te gusta pescar? ¿No lo sabías? Bueno, los estaba sacando con mi técnica habitual, pero de repente vi la sombra de un pez enorme. Habría sido un gran adversario, pero escapó. Hice bien en ir cuando nevaba, aunque hiciera frío. ¿Me estás haciendo caso? Deja el teléfono. Pescar cuando nieva. Hace falta coraje. Debería intentarlo alguna vez si te apetece. Tengo curiosidad por lo del pez ese que sale, el guardián del lago. En el mercado, siete. Si trabajas en un día con siete, te pagan el triple. Joder, tío. Qué cantidad de detalles que tiene el juego. Por favor. ¡Jaru! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estás humilde también, pero Haru desbloqueamos su persona. O sea... Creo, creo. Voy a guardar primero. Voy a guardar primero. No vaya a ser que no lo desbloqueemos. Vamos a verla. Hostia, Haru, no te veo entre tanto tomate. ¿Podemos recogerlos, por cierto? Está triste. Por cierto, si alguna noche llueve, avisad, chat, que tenemos que sacar el logro de los baños. Y yo no me entero. ¿Por qué está triste? He venido a verte. Cuéntame, sí. Ah, claro, porque todos están preocupados cuando van a evolucionar a su persona. Entonces creo que sí que la va a... Te va a salir la última forma. Podemos ir a mi casa hoy. Te voy a servir un delicioso té negro. Espera un momento mientras me cambio. ¿Puedo mirar? Siento haberte pedido que vinieras así de repente. Ponte cómodo, por favor. Tu habitación es preciosa. Aquí no hay nada especial. No tienes por qué mirar así por todos lados. Tenía que hablar contigo sobre esta situación. O más bien, a causa de ella. Te debo una disculpa, capitán. Otra que tal. Todos, todos quieren disculparse. ¡Dios mío! He sido una inútil. ¿De qué va esto? No seas tan dura contigo misma, Haru. Qué vergüenza. El Dr. Maruki creó una nueva y dulce y perfecta realidad para mí. Y yo la acepté sin titubeos. Si he logrado encontrar mi camino ha sido gracias a ti. Tú fuiste quien me dio un futuro. ¿Y qué hice con él? Soy patética. No es culpa tuya. Qué amable eres, capitán. Pero me temo que no es suficiente. Quiero estar a tu lado en esto. Y quiero hacerlo con orgullo. Desde luego, ojalá mi padre estuviera vivo. Quería reflotar la empresa con él. No, es más, quería salvarlo. Pero eso no es posible. Por muy importante que fuera para mí, se ha ido y jamás volverá. Si pudiera reescribir el pasado en beneficio propio, sería un acto tremendamente egoísta. ¿Qué pasa con tu felicidad? Si algo me haya hecho feliz, no quiere decir que sea apropiado. Y la próxima vez, si fracaso o algo sale mal, simplemente lo borro también y ya está. Mi padre se ha ido, lo sé. Duele y es triste, pero el dolor es lo que me dio fuerza y determinación. Hemos pasado por muchas cosas juntos. No quiero renunciar a ello ni al vínculo que nos ha unido. Necesito que sepas que afrontaré lo que venga. Lo de huir se acabó. Rechazo el regalo del Dr. Maruki. Elegiré nuestra realidad, la que he definido con mis penas, mis errores y mis lágrimas. ¿Se viene? La rechaza, la pone a trabajar y se pregunta por qué está triste. A ver. Pero bueno. ¡Ay, Dios! ¿Ha sacado un puño de armas del chocho? Este es mi poder. Ya veo, aún puedo luchar con más fuerza. Hasta Arte se ha convertido en Lucy. Lucy. El nombre de mi lady, supongo. Lamento haberte entretenido tanto. Ya te lo he soltado todo. Ahora me esforzaré aún más para conversar con los problemas que he causado. Ya peleas con fuerza. Gracias. Dices eso y me siento capaz de hacer cualquier cosa. Cada vez seré más fuerte. Tengo que seguir adelante, por padre. Por padre. Gracias otra vez por venir. Ten cuidado por el camino. No, ahí te tendrían que haber puesto papá o algo así. O por mi padre. Cliente guay. Uy, 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 cosas nuevas. Vale. Muro vital. Barrera que refleja todos los ataques de todos los aliados. Mamasita. No se restringe solo a daño mágico, además. ¿Cuánto vale? 95 PS. Poquita cosa, ¿sabes? Cliente guay. Reduce un 50% las probabilidades de que inflijan estados alterados a los aliados. ¡Guau! ¡Guau! Pa' jose estaría guapo. Sí, sí. Estoy desbloqueando un montón de cosas que estarían guapas pa' jose. La verdad. ¡Jaru! La condesa de Carlisle, que sirvió como inspiración para Milady de Winter, la femme fatal de Alexandre Dumas. Era conocida por su belleza y astucia y fue una de las cortesanas favoritas de la reina. Tiene más fuerza que otras stats, ¿eh? 69, concretamente. ¡Oh! 69, sensación extrema de calor. ¡Oh, qué calor! A ver. De lo que protege una sombrilla del sol. Esta es fácil. Aparato que mueve el aire. Vale. Sensación extrema de calor. ¿Bochorno? No cabe, ¿no? Sofoco. Ahí está. ¿Lo estaban poniendo en el chat? No estaba leyendo el chat ni siquiera. No os preocupéis. Hostia, muchos lo estabais poniendo. Igual no estáis acostumbrados a los stats del persona o a los crucigramas. Muchos. Hostia, tío. Hoy se está revelando la gente más de la cuenta. La próxima ponemos Emote Family. No pasa nada. Suele venir acompañado de enrojecimiento de la piel y sudor. Las noches abrasadoras son consecuencias de la isla de calor. Ah, lo de la isla, ¿os acordáis? Hasta que el concepto de golpe de calor se dio a conocer públicamente, a los que morían de eso se les clasificaba como muertos por causas no naturales. No lo sabía. Vaya, ni siquiera yo podía resolver eso. ¿Son unas 40 o 50 veces? Vale. Más cosas. Oya. ¿Y Fumi? Fumi. Uh, no sube. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tendría que haberme centrado más en ella entonces y no en la adivina. Vale. No, en el cine. ¿Dónde era? No era... No había hablado del cine. Aquí, coño. Y ahora, la adivina. Conocer el futuro. ¿Qué? Afinidad. Y Fumi. Venga. Venga. ¿Será suficiente? No lo es. No lo es. No lo es. ¿Podemos hacer otra cosa? Llevo persona de estrella, sí. Creo que debería tener la cita con ella solo para asegurar también la siguiente. Ya que tengo... Voy a hacerlo. Tenemos a Kodama. Pasar el rato con ella. ¿Cómo? Ah, proponer la ciudad de los libros. Venga. Puede que su lugar oculte conocimiento que aún no he descubierto. Vamos ahora mismo. ¿Qué regalo para ella? No tengo ni puta idea. Estoy buscando un libro que analice ciertas estrategias de Shogi para enfrentarme a cualquier oponente. Sea lo fuerte que sea, he de estar preparada y estudiar. Pero hay muchísimos libros. Encontrarlo no va a ser una tarea sencilla. Déjamela a mí. ¿Se te da bien encontrar cosas? Muy bien. Cuento contigo. Creo que nos irá bien si trabajamos juntos. Deberíamos estudiar los estantes e idear una estrategia en lugar de buscar a ciegas. ¿Cómo vamos a hacernos una idea de cómo están ordenados los libros? ¿Por título o por autor? Echemos un vistazo a toda la tienda para tener una idea clara. A mí me gustaría encontrar un libro sobre problemas de Shogi. Te encontraré más mientras buscamos. Si buscamos de forma metódica, los encontraremos seguro. Gracias por ayudarme. Dependiente me ha regalado esto. Es un detalle precioso. Quizás quedaría bien en tu habitación. Pieza de Rey. Vale. No hay regalo. La moto no la quería. No funcionaba para ella. Me pregunto para quién será. ¿Quién de todos los que conocemos es amante de las bicis? Del ciclismo. No hemos visto a nadie, ¿no? Makoto. Ah, claro. Makoto, joder. Johanna es una puta moto. Encima. Tenéis razón. Acabo de caer. Es verdad. Perdón, bien, perdón. Sé que es tu chica. Sorry. La ropa me queda súper estrecha. Damos paso a las noticias de hoy. Ola de frío en Tokio tras la nevada. Se espera que una gran ola de frío alcance la región de Kanto. Más personas, más empresas con valoraciones positivas de sus empleados. Los trabajadores están contentos. La tasa de delitos bajo mínimos. Los incidentes descienden a menos de la mitad que el año pasado. Está nevando. Qué Viruji hace últimamente. Ay, qué Viruji. Lluvia. Por la noche. Por favor. Otra vez frío. Últimamente la gente se comporta de forma muy rara, ¿verdad? Incluso mis conocidos hablan diferente. O pasa algo o son así de optimistas. En la ciudad pasa lo mismo. Todo el mundo está inquieto. Esto también es parte del poder de Maruki, ¿no? Es posible. Supongo que aún no lo ha afectado a todo el mundo, pero como no despertemos el corazón del doctor Maruki antes de la fecha límite, ni siquiera podremos darnos cuenta de que algo va mal nunca más. Hay que ganar cueste lo que cueste. Ese es el final malo. Ya lo vimos en YouTube. No son conscientes, menos Joker. Y parece que Akechik, por cierto, que es que esto me lo contó Teresa después. No me di cuenta. Y muchos de vosotros creo que tampoco. En el final malo, si aceptamos la realidad de Maruki, pensábamos que habíamos forzado a Akechi a aceptar una realidad que no quería. Pero al final de toda la cinemática final, que sale un arte de todos en el bar, solo hay dos personas mirando a la cámara, mirándonos a nosotros. Joker y Akechi. Te dije que miraba a la cámara en la foto final. No te leí, Cureinus. No me di cuenta. Me lo dijo Teresa luego y me lo enseñó y es verdad. Off stream. Hace poco hablé con mis amigos extranjeros. Usaba muchas palabras que yo no había oído nunca. La jerga inglesa está en constante evolución. El lenguaje escrito es más estático. No tiene tanta gracia. Pero a veces se puede averiguar el significado de las palabras de la jerga por el contexto. Algunas son extensiones naturales de las construcciones propias del inglés que llevan años asentadas. Otras combinan palabras corrientes o usan frases comunes de formas nuevas o poco convencionales. Por ejemplo, thirsty. Describe la necesidad de beber. Esta acepción queda clara, ¿verdad? Pero en la jerga describe a alguien un poco desesperado, como un chico que no para de pedirte salir. Otro ejemplo parecido es hungry, que es cuando tienes tanta hambre que te enfadas por todo. Esa no la sabía yo. Ahí va una pregunta. ¿Dirías que te sientes un poco salty? Esta creo que todos los que jugamos a videojuegos online y tal la entendemos. ¿Qué significa salty en la jerga inglesa? Tenemos que saber lo que quiere decir salty en jerga. Quizás haya pistas en palabras similares. La gente puede ser dulce, ¿no? ¿Qué significa eso cuando se describe a una persona? Pero eso con dulce, ¿se refiere? ¿O se refiere a con salty? No me he enterado. Salty sería repugnante, entonces. ¿O se refiere a salty? No sé, yo pongo repugnante. Vale. Con dulce. Con dulce sería amable. Así que con salty, sabroso, claramente. Negativo. Yo también lo creo. La gente solo dice que la comida está salada cuando solo sabe a sal. Si es una connotación negativa, tiene que significar que alguien se siente mal. Y seguramente sea algo que puedes decir sobre ti u otra gente. Tener todo esto en cuenta, saltes... Es que no es necesario toda esta explicación. Joder. Es resentido más que triste. Yo también lo creo. Me hace pensar en alguien listo para meterse en una pelea, ¿sabes? Si alguien es salty en inglés, significa que está enfadado o resentido. ¡Uy, qué turra, Morgana, por favor! ¡Excelente! Sí, significa estar resentido por algo. Hay otras palabras basadas en el sabor, como dulce o amargo, que definen rasgos. La jerga tiene diversos orígenes. Palabras corrientes, acrónimos o palabras mezcladas. ¿Conocéis la palabra frenemy? Eso sería Akechi, supongo. Mezcla las palabras friend y enemy. Y se refiere a alguien que es tu rival y te trata amistosamente. Fuck Akechi. No lees a la pobre Morgana. Es que al pobre Morgana voy un poco acelerado, porque quiero avanzar todo lo posible en esta parte social y dejarlo el próximo día para el día 3 de febrero. Más divertido que el inglés clásico, ¿verdad? Se deben conocer las reglas antes de romperlas. Si alguien quiere conocer más palabras de la jerga, será un placer dar alguna clase extra. Frenemy, ¿eh? Ya ha tenido suficientes puñaladas traperas. Es estar emperrado. Salty. Está guapo el emote. Se puede dejar, ¿eh? Que se le va a dar uso. Si me apetece ir a las jaulas de bateo. Ann sube. Makoto sube. Están los dos al mismo nivel, creo. Makoto. ¿Aparece? ¿Por qué lo quitas? Ah, vale. He vuelto a poner otro. ¿Cuál va más avanzada? A las dos. Makoto al 7. Ann al 6. Las subimos al mismo tiempo y si no desbloqueamos ninguna, ninguna. No, al menos desbloquear a una de las dos me gustaría. Quiero ver en qué se transforma Johanna. Infiltración asegurada. Solo queda esperar al día señalado. Vamos a quedar. A ver a su amiga. Pasa el rato. Al Big Bang Burger. ¿De qué querías hablar? Bueno, esto. Podrías prestarme dinero. ¿Cómo? No es nada grave. Solo que lo necesito cuanto antes. Te lo devolveré. Lo juro. Por fa. ¿Pasa algo con su casa? Bueno. Tiro una botella de saque del caro en el trabajo. Así que le toca pagarla. Pero necesita ayuda. Te está engañando, Ico. No le des ni agua. ¡Que no! Ya sé que no te gusta que trabaje de noche, pero su casa es diferente. Es amable y sincero. Hasta me llama princesa. Y soy la única a la que se lo dice. Dice que soy especial. Un poco especial eres, sí. Aunque su princesa es especial. ¿Tú qué opinas, Capitán? Así es como te engatusa. Estoy de acuerdo. Todas las que le dan dinero son sus princesas. Así nunca se lía con los nombres. ¡No le acuséis de algo así! ¡No tenéis pruebas! En eso no te equivocas. ¿Pero has preguntado en su trabajo por la botella que rompió? Bueno, pues no. Oye, mierda. Tendría que haber pillado un arcano... O no funciona con los del grupo. Un arcano del tipo de Makoto. De Makoto. Pero es que me pidió que no lo comentara. Es muy orgulloso. Por favor, Makoto. Eres la única persona en quien confío. Sí funciona laza. Vaya, pues habría estado bien, sí. El resto de mis amigos solo piensan las clases y los exámenes. Y no me ayudarán. Y a saber qué dirían mis padres si les pido dinero. Por favor, aunque sea un poco. Creo que deberías cortar con él. Ojalá algún día dobles algún juego y uses esa voz. Lo dudo mucho, Diem. Si no le paras los pies, intentará ponerte a trabajar en cosas raras. ¡Ya me ha conseguido trabajo! No es nada turbio. Serviré copas en un bar para ayudarlo a pagar la botella. Dijo que seré la mejor en nada. A lo mejor sigo haciéndolo tras acabar el instituto. Como no iré a la uni. Eiko. No puedes hacer lo que dice. Te está engañando. Alguien inteligente como tú no puede entenderlo. Irás a una buena universidad. Trabajarás en una empresa molona. ¿Y luego qué? Al final, tu vida será un aburrimiento. ¿Así quieres vivir? No, no lo sé aún. Eso sí, aléjate de él. No me vas a ayudar. Olvídalo. Me las apañaré si salgo con los clientes por ahí después del trabajo. Eiko, espera. No quería decírtelo, pero su casa me ha estado escribiendo sin parar. Me ha preguntado si mi hermana y yo vivíamos solas y se ha ofrecido a ayudarnos. Y hoy, que si aún soy feliz con mi novio. Mira, Eiko, no te quiere. No me vengas con gilipolleces. Eres una guarra. Su casa es un cielo y se preocupa por mis amigos. ¿Le escribes a mis espaldas? ¿De qué vas, Makoto? Vaya putón. Yo no le escribo. Es él. Ah, sacas notazas. Eres guapa. Tienes un novio genial. Y encima quieres más. Su casa es lo único que tengo. No puedes quitármelo, zorra. Que yo no quiero quitártelo. Ni se te ocurra ponerle un dedo encima. No te perdonaré jamás si me lo quitas. Víbora. Que solo tiene su casa. Creo que su perfil cuadra con el de las chicas que buscan las bandas en Shinjuku. Son solitarias, deprimidas. No tienen dónde liberar sus frustraciones. Eiko es de buena familia, pero parece que el superdotado de su hermanito se lleva toda la atención de los padres. Seguro que por eso se enamoró de su casa. Él la hace sentir especial. Pero pedirle a un adolescente dinero no es normal. Tiene que darse cuenta. Vas a ayudarme, ¿verdad? Ella se la ha buscado. Sin duda. Muchas gracias. Ah, bueno, mira. No nos lo ha dicho todavía. Igual me equivoco. Último aliento. Posibilidad de sobrevivir a un ataque letal con un PSA. Ok. Tu casa, mi casa. Sí, Rivol. Estoy saliendo con la doctora. Pero me estoy haciendo pasar por el novio de Makoto. Pero ya está. No hay nada más. Sé que ella no quiere que me meta en sus asuntos. Pero nunca me lo perdonaré si paso esto por alto. Es parte de su... De su quest. ¿Cuál es el modo correcto de vivir? Espero que no haya nada más. Tranquilo, Diem. Makoto para ti. Makoto es toda tuya. No me interesa. Es más sosa que la hostia. Disfrútala. El caso es que lo atraparemos. Te avisaré cuando sepa cómo. ¿Cómo dices? Al menos no droga y abusa de menores. Ah, vale. Lo hice por Takemi. Me he tenido que parar a pensarlo. En plan... ¿Yo hago eso? Como estáis siempre acusándome a mí. Eres parte de su encanto, Diem. Tuche. A ver. Que te hundo. ¿Qué tal, Darjet? ¿Cómo estás? Iguay. Shihaya. Pues... Va a ser Iguay, creo yo. Pero antes... ¿Quién tenemos que asegurar, Chad? Refrescadme la memoria. Ah, que hay un límite de postales. Uh, no lo sabía. ¿Puedo comprarlas? Y Fumi, ¿no? Vale. Puedo esperar no sé dónde. Fantástico. Me servirá mucho. Aquí vamos. De nada. ¿Alguien sabe dónde puedo comprar las postales? A lo mejor en el centro comercial. Venga. Vamos... A hablar con Iguay. Nunca son suficientes millones. Busco trabajo. ¿Recuerdas lo que dije? Gracias a la persona, sí. Pasamos el rato con él. Va siendo hora de que hagas algo por la tienda, señor amante de las armas. Cuidado con esta arma. Si alguien quiere comprarla, avísame cuanto antes. Es una antigüedad. No se la venderé a nadie que no sea experto en armas. Me pregunto cuál será el confidente que nos desbloquea Iguay. Y en cuanto a Chuda, me he enterado de que lo echaron del clan. Al parecer su jefe averiguó lo que pasó. Se lo tiene merecido, ¿eh? Seguro que sigue vivo. Eso creo, si es así, menudo alivio. Sí, claro. El muy desgraciado me cabreó, pero nunca le he deseado la muerte. Todo esto ha sido una locura. Chuda era un modelo a seguir a la hora de defender el código. Supongo que a eso se refería al decir que los tiempos cambian. Ya no puedo comprar, son por tiempo limitado. Entiendo. Si quieres hablar sobre Chuda... Espera, ¿qué? ¿Qué pollas haces? ¿Serás hijo de puta? Espera. Algo con su hijo. Mierda. Masa ha secuestrado a Kaoru. Más le vale o Masa es hombre muerto. Madre mía, qué cabrón. Sabía lo del fracaso de Chuda todo el tiempo. Seguro que estaba esperando esta oportunidad. Hay que darse prisa. Están en el parque Seaside. Coge las llaves y cierro. Coge las llaves y cierro. Venga, vamos. ¿Este era el nivel 10 ya? Deja a Kaoru. Tómatelo con calma, Mune. Solo lo acompañé a casa después de clase. ¿A que sí, Kaoru? Papá, lo siento. Dijo que tenía que contarme cosas sobre ti. Y luego... Kaoru. ¿A que es genial? Corta el rollo. ¿Y tú quién eres? ¿El niñito de los recados de Mune? Espera, te conozco. Eres el radito del restaurante. He dicho que dejes a Kaoru. No estoy sordo. Que te den. ¿Qué vas a encargarme? Buena pregunta. ¿Recuerdas las armas modificadas que le ibas a dar a Suda? Las quiero. Ahora que él no está, hay una vacante deteniente. Pero antes tengo que demostrar mi valía. ¿Y tú vas a ayudarme? Lo siento, Masa, pero llegas tarde. Las hemos destrozado. Ya las hemos destrozado. No queda nada. No me lo trago. Así no vas a conseguir nada. Conozco la historia de Kaoru. ¿Qué? ¿Qué historia? Papá, ¿qué está diciendo? ¿No recuerdas lo que te dije en el coche, Kaoru? Sobre tu padre. Sobre lo que piensa de ti. Es verdad. Solo soy una carga, ¿verdad? Es eso, ¿no? Dímelo, papá. No me vendré abajo. Eso no es verdad. Solo trato de protegerte, Kaoru. Este rollo familiar es muy emotivo y todo eso, pero se suponía que estábamos negociando. ¿Por qué no ponemos una fecha de entrega? Cuanto antes mejor. Shit. Mierda. No me vengas con esas, anda. Nada de esto habría pasado si no hubieras traído a ese mocoso. Lo sabía. Todo es culpa mía. Kaoru. Confía en tu hijo. Capitán. ¿De qué estáis hablando vosotros dos? Yo, Kaoru, escúchame. Llevo un tiempo ocultándote una cosa y seguramente no te va a gustar. La verdad es que tus padres no murieron en un accidente. Tu madre te abandonó cuando eras un bebé. Por eso te adopté. Lo creas o no, por aquel entonces yo estaba en la yakuza. ¿Eh? Madre mía, no me puedo creer que se lo hayas contado. Lo que dices es cierto, Kaoru. Por lo que sé, tu madre intentó venderte para conseguir dinero fácil para drogas. ¿Intentó venderme? Sí, cuando Mune dijo que no, te dejó ahí y salió pitando. Por eso ahora tienes un padre yakuza. Es de locos, ¿eh? Qué alivio. Llevaba todo el día aguantándome. Estaba deseando ver la cara que se te quedaba. Es que me parto. ¡Qué triste! Ya basta. Puede que sea cierto, pero lo pasado pasado está. Ya no soy ningún crío. Jamás dejaría que un estúpido secreto como ese me afectara. ¿Eh? ¿Y qué si mi madre me abandonó y mi padre era un yakuza? No tendremos la misma sangre, pero estamos conectados por el gecko. Así que, ¿sabes qué te digo? Que me da igual lo que digas. Yo soy yo y Muneisha Iwai... Muneisha Iwai es mi padre. Vaya, vaya, Kaoru. Oye, Masa, acabemos con esto. Aquí y ahora. Empecemos de cero. No lo pillas, ¿eh? Kaoru es... No, Masa. El que no lo pilla eres tú. Qué guay. Esta vez sí que la has cagado. Os lo estoy tapando. Es un señor con una pistola. ¿Suda? Ah, Suda, concretamente. ¿Suda? Digo, señor. No me vengas con esa. Sé que me delataste ante el jefe. Nunca has sabido cerrar el pico. No, no fui yo. No, no fui yo. Ajá. ¿Y qué crees que estás haciendo? Empuñando ese cuchillo, ¿eh? Lo siento. El chaval tiene coraje, Mune. De tal palo, tal astilla, ¿eh? Eso parece. ¿Ahora qué? Bueno, primero voy a hacer que este idiota pague lo que debe. No he pensado en lo de después. Lo único que sé es que... Hasta aquí hemos llegado, Mune. Cuídate. Vámonos. ¿Estás bien, Kaoru? Sí, tenía un poco de miedo, pero ya estoy mejor. La verdad es que me ha sorprendido lo calmado que estabas. Supongo que estás madurando más rápido de lo que creía. En la madurez ha salido a ti. Es un chaval estupendo, ¿eh? Kaoru tiene mucha voluntad. Bien. Claro, yo no podría haber dicho todo lo que dijo él. Es que como es tan cínico este cabrón, muchas veces le gusta la respuesta cínica. Ese mod es la polla. He estado tan ocupado encargándome de que no acabe como yo que no he visto en quién se está convirtiendo. Es increíble que no me haya dado cuenta hasta ahora. Y todo gracias a ti, chaval. Gracias. De verdad. Ah, nivel 9. Falta 1. Vale. Tantas emociones me han dado hambre. ¿Vamos de nuevo al restaurante? Lo tuyo con la comida no es normal. Al final vas a hacerte más alto que yo. Venga, vamos para allá. ¡Vamos! La historia de Iguay mola. Me gusta. Es muy... Muy de un yakuza, la verdad. De los juegos, digo. Yakuza. Como Kiryu, ¿no? Kiryu al final no adopta a alguien. ¿En uno de los Kawami, creo? Soy yo, perdona por todo el lío. Me alegro de que Kaoru esté a salvo. Uf, sí que le ha entrado hambre después. Vaya tela, con que conectados por el Gecko, ¿eh? Se ha convertido en un hombre y ni me he enterado. El Gecko no entiende de sangre. De tal palo tal astilla. ¿De qué narices hablas? Pero a lo mejor llevas razón. Un símbolo de protección para el hogar y la familia. No sé bien cómo, pero el Gecko acabó protegiendo a mi familia. Demasiado bonito para ser verdad. Uf, no se puede salir a comer con vosotros. Casi no me puedo ni mover de lo lleno que estoy. Pero no hay sensación mejor en el mundo entero. Gracias, capitán. Has hecho un gran trabajo. Mira las cursiladas que me haces decir. Qué vergüenza. Necesito tomar un poco el aire. Chao. Haruka. En Kawami. Hora de tatuarse un Gecko. Empecemos. ¿Dónde lo dejamos la última vez? Oh, genial. Bueno, genial. Ya no puedo utilizarlo para nada. Dijisteis que había una probabilidad cuando dormía... ...de desbloquear... ...bueno, de subir la relación. El llanto de Cthulhu. No, este no es. Este. Ya conoces la zona. A lo mejor el de los dulces chinos. Sí. Igual nos desbloquea algo. Redescubrir los encantos de Chinatown. Es Chinatown de Motomachi, ¿no? Vaya, en las fotos se ve un montón de vida. Y hay de todo. Platos tradicionales de alta cocina. Comida callejera como el Xiaolongbao. Es un sitio chulo para explorar y probar la comida ambulante. Y un montón de tiendas en Chinatown, ¿verdad? Ahí está. Aún no teníamos Chinatown, tío. Mira el shitpost cuando puedas. Vale. Ahora lo miro. Podemos invitar a alguien, supongo. A lo mejor es la última localización que nos faltaba. Coincidía mi silueta con la de Suda. Con la de Yakuza, madre mía. Mañana va a nevar. ¿Habrá una ventisca de verdad? ¿Quién sabe? Es muy raro que haya fuertes nevadas en Tokio. Mi pronóstico es fuertes nevadas. Pero va a ser nieve húmeda, así que no cuajará demasiado. Fuente, un tío de la tele. O no, mis flores. Debería ir a echarles un ojo. Seguro que están bien. Pero si necesitas que te eche una mano, haré lo que pueda. En efecto, Ryuji también puede. Tronco no hables por mí. Qué gracioso es el puto Yusuke a veces. Es muy random. Que no me importa, ¿eh? Si necesitas que alguien levante cosas pesadas, yo soy tu hombre. De hecho, si va a nevar tanto, tendrá algún efecto en el metaverso. Deberíamos tenerlo en cuenta cuando planeemos lo de mañana. Me dijo algo en el tren de la nieve y la pesca. Sí, cuando nieva y vas a pescar, hay probabilidades de que salga un pescado gordo, por lo visto. Volaría verlo, pero no sé si tengo tiempo. ¿Sigues teniendo ropa de segunda mano? ¿Puedes irse a venderla? ¿Hemos conseguido ropa de segunda mano? ¡Futaba! Ansube, Futaba sube. Sumire. Yo soy que me gusta mucho cuando se le va y me gusta cuando se mete con Ryuji. Sí, mola mucho. ¡Taradam, tum, tum, tum! ¡Puta Vita! Creo que es el nivel 10 ya, ¿no? O el 9. Solo queda una progresa de la lista, estar bien sin depender de ti. Debería intentarlo de nuevo. Aquí, Jabara. Muy bien. Mi chica, está doblada esta escena. Imagino que es la del nivel 10, entonces. Si no, regreso en media hora. Vale. ¡Suerte, Futaba! Desearle suerte, Chad. Han pasado 30 minutos. Futaba lleva 45 minutos sin aparecer. Ay, Dios mío. Empieza a estar preocupado. Ahí viene. Se me fue el salto en cielo. ¡Oh! Igual había una Sega Saturn por ahí. Al final, ha aguantado... Ha aguantado todo el stream. El puto emote de Hagrid aplaudiendo. Tiene cojones. Lo imaginaba. Lo imaginaba. Bien. Por favor, me he hecho un texto de Kanachan diciendo que tuvo un trabajo en una estación conveniente. Suena como que ella es tan feliz de vivir la vida como una adolescente. Bien. Además, ella ha tenido guías de estudios con el dinero que hizo. Ella va a tomar el examen de la escuela. Oh, ahorró dinero con la prostitución. Me alegro por ella. No puedes perder frente a ella. Siempre cumplo mis promesas. Que sea algo barato. You the man. I was looking at a bunch of stores thinking about what to buy. But it felt kind of weird. There were plenty of things I wanted. But it was all stuff I could get if I worked really hard. And after all, I already have something I wouldn't have been able to get on my own. You don't think so? No, you're forgetting. You gave me something really important. You gave me my life back. It's thanks to you that I learned I'm fine just as I am. And I learned to trust my mom again. I was as good as dead. But you resurrected me. I want to use my work to help you to return you the favor. And when I remember all the friends I've made, it's like I'm tapping into some kind of unknown power. Siento un fuerte vínculo con Futaba. Ahí viene. La evolución del Necronomicon. Thou, thou art I. Thou hast turned a vow into a blood oath. Thy bond shall become the wings of rebellion and break the yoke of thy heart. Thou hast awakened the ultimate secret of the hermit, granting thee infinite power. Posibilidad de anular un ataque letal dirigido a un miembro del grupo. Hola. Ongyoki. Hemos desbloqueado. Y Necronomicon se convierte en... Parece algo halagano del Fenal 14. Prometeo. De Necronomicon a Prometeo. Son raros, ¿eh? Los dos. Hostia, es verdad. Es la estrella de la muerte. Es la estrella de la muerte. Sí, la CPU del final. Es la estrella de la muerte. Qué bueno. Cuánta presión. Vale. De pedirle lo que quiera. Cuento contigo. Y podemos volver a quedar con ella para desbloquear su nueva evolución. Imagino que tendrá una. La fusión. De Prometeo y Necronomicon. Qué mona es, tío. Qué bonica es. Buscador de tesoros. Adivina si un enemigo lleva un objeto raro de antemano. ¿No ha cambiado la pasiva? Bueno, supongo que no, claro. No es de combate, Futaba. A ver. Estadísticas. Persona. Titán griego que creó la humanidad con arcilla. Luego robó fuego del Olimpo y se lo entregó a los humanos en contra de la voluntad de Zeus. Su nombre suele ser sinónimo del fuego y del conocimiento divino. Guay. Vale, Takemi, Kawakami. Qué más, qué más, qué más, qué más. Tenemos a Ifumi que sube de nivel. Pues Ifumi. No llueve, ¿no? No llueve. Son dos ojos con una sonrisa. ¿En serio? No me he dado cuenta. Ah, es verdad, tío. Sí, tienes razón. Tienes razón. ¿Y Ifumi? Buenas tardes. En la fase final, la velocidad es más importante que todo lo conseguido hasta entonces. Cuando la partida se acerca a su fin, los generales se pueden sacrificar con el fin de arrinconar al rey enemigo. Pero esto solo sirve para el Shogi. Venga. Tenemos a Kodama. Pasa el rato con ella. Después de mi confesión, los medios me ridiculizaban. Todos querían que perdiese, pero no pienso darles esa satisfacción. Voy a ganar y lo conseguiré yo solita. Hazlo lo mejor que puedas. Ya. Por supuesto. Es la hora. Tengo que ir a la partida. No te dejarán pasar a la sala de juego, pero puedes verla por internet. Se me ha olvidado pasar por la adivina, tío. Qué pena. Es una retransmisión en línea de la partida. Los comentaristas describen las jugadas. Se le acaba la fiesta a la princesa tramposa. Se ve obligada a irse retirando. Ya solo es cuestión de tiempo. Ifumi se muerde el labio. No parece que le esté yendo muy bien. Vaya, esa sí que ha sido una jugada impresionante. ¿Y si de verdad es buena? La cosa pinta mal. La próxima jugada será jaque. Parece que Ifumi está en apuros. Apenas le queda tablero. Aún no ha hecho una jugada. ¿Qué te parece un titular como La caída de la princesa tramposa? Me rindo. Oh, vaya. Esa partida ha sido humillante. Me sentía como una hormiga ante un elefante. Una buena jugadora de Shoggy conoce sus límites. Ha sido la primera y única vez que he abandonado una partida. Me he sentido tan avergonzada. No quería seguir mancillando las piezas ni un segundo más. Vale. ¿Te has acordado? Las derrotas hay que encajarlas con elegancia y dignidad, tal y como haría una reina. ¿Me he acordado, Chad? Sí, claramente. Admito que estoy algo confusa. Huelga decir que la derrota supone una decepción, pero aún así me siento feliz como si mis demonios se hubieran evaporado. No he dudado nada a la hora de elegirla. En cuanto vi que ganar era poco más que imposible, me invadió una extraña paz. Solo importa lo que haga a partir de ahora. ¿Se acordó? Sí, sí, claro. Y pensar que has visto lo mal que he jugado, pero puedes tomártelo como ejemplo de lo que no hay que hacer. Así entenderás que en ocasiones es preferible abandonar con gracia y valor. Venga, venga, venga. Estamos acercándonos muchísimo al nivel máximo de varios confidentes. ¡Turiu! Produce a cero la espera entre turnos y te permite huir del combate al instante. Produce a cero la espera entre turnos. ¿Qué? Se puede huir de los combates menos de bosses y demás, evidentemente. Ah, reduce a cero la espera al huir. ¿Hago así? No sé a qué se refiere con lo de la espera entre turnos. Llevo un tiempo dándole vueltas al tema. Hoy será el día en el que recibas tu última clase. Estar conmigo solo te ha traído sufrimiento. Debería tener cuidado con lo que digo en esta situación. Está muy concentrada. Así que aquí nos despedimos. Quiero ser más fuerte. No la líes. A veces tienes unas cosas. Debería aprender a ser tan ambiciosa como tú. Si eso es lo que quieres, ve preparándote. Vas a recibir un entrenamiento bastante intensivo. Quizá yo también aprenda algunas cosas de ti. Imagino que esto es una rivalidad amistosa. Como compañeros irreemplazables de Shoggy. Vámonos a casa. Muchas gracias por el día de hoy. He estado pensando todo el tiempo. Por lo que refiere a si hubiera seguido jugando al Shoggy como mi madre quería, habría disfrutado del éxito vacío y sin sentido, pero al echar la vista dos o tres jugadas más adelante, me vi a mí misma jugando en un infierno eterno. Partidas de Shoggy pírricas, incapaz de ganar. Habría terminado odiándolo u odiando la vida misma. Por eso lo digo convencida. La derrota de hoy no ha sido un paso atrás, sino un salto adelante. La próxima la ganamos. Sí, yo estaba pensando lo mismo. Me llena de valor tener a alguien que me entienda de verdad. Qué feliz soy. Debería irme, pero espero volver a verte pronto. ¿Por qué de todas el único que más duele es el de Haru? Sí que es la que más duele por ahora. Aún faltan Makoto y An, ¿eh? O Makoto ya pasamos por ahí. Bien, hemos conseguido asiento. ¿Por qué no lees un poco hasta que lleguemos? Ay, ya no me queda nada que leer. O sea, que me interese al menos. Lo demás me dan... stats. Bueno, la de las herramientas, supongo. No da respuesta más ambigua. Tal vez intenta decir que la motivación es importante. Ola de frío. Ola de frío. ¿También habrá cambiado algo? Tengo que prepararme. Cuando estés listo vamos a comprobarlo. ¿Te hace? Prométeme que te lo vas a pensar, ¿vale? El novio. Todas las confesiones son al nueve. Vale. Pensaba que variaba según el confidente. A ver, ahora a lo mejor con nieve no tenemos mucho que hacer. El puto crío. El que no me interesa. ¿De verdad videojuego? ¿De verdad videojuego? ¿Cómo me haces esto? El único que no quiero subir, tío. ¿Qué hacemos, chat? Tenemos el templo y el club... ¿En el club de jazz hay algo? ¿Pasa algo? O sea, ¿me estás diciendo que vaya al club de jazz por algo? Imagino que ganaremos algo porque en este juego todo da algo. Los domingos sobre todo. No es domingo hoy. Cosas hiper útiles, pero solo te queda un día útil ya. Vaya. Sube stats si vas con alguien. Oh... Hay muchos temardos. Joder, me gustaría verlo. ¿Qué día de la semana estamos? Jueves. Vamos este domingo. Skill mitad de coste para PE con el pana que lleves. Hostia, qué roto está eso, tío. Me cago en la puta. No he hecho nada en este juego. Es increíble. No he hecho nada en este juego. Y desbloquea habilidades a tus compañeros. ¿What? Vamos al puto templo. Es acojonante. ¿Te acuerdas de tal? Hay más que a ver si volvemos algo sobre su nombre real. Ah, por aquí podemos ver algo. No. Aunque probablemente me da igual a estas alturas, ¿no? Ah, mira. Conoces al jugador Imask o Uzi. Se coló a lo bestia en la cola de la croquetería y empezó a gritar, estás bloqueando el tráfico. Me dio muchísimo asco. Por lo visto, mi compañero de clase, Amasaki, es su hermano. ¿En serio? Pobrecito, espero que ese pariente de un tipo así no le cause problemas. Mucha gente le cae mal, como al grupo que me rodea por el callejón. No me sorprende. Se apellida Amasaki. Parece que están en el callejón Harmony. ¿Uno de estos callejones? Este es el club de jazz. No. Aquí. ¿No? Tengo información de Imask o Uzi. Sí. Tengo algo bueno. Su nombre y su teléfono ha sido pan comino. Mucho pan comido. Mucho hay, pero poco sabe de ciberseguridad. Me he dado cuenta de que Imask o Uzi es un anagrama de su nombre. Seguro que se cree listo. No tardaremos en descubrir dónde vive. Luego juntamos a sus detectores y le daremos su merecido. Se lo ha buscado él solito. ¿Cómo ha ido? Se dedica a vandalizar los coches mal aparcados y pega a quienes fuman en zonas no habilitadas. Ahora entiendo por qué dicen que se le ha ido la pinza. Mucha gente está harta de sus payasadas, pero seguidores no le faltan. De carisma va bien servido. La verdad sea dicha. He preguntado por ahí y nadie sabe nada. Lo siento. ¿Alguna verdad, capitán? Sabemos ambas cosas. Se apellida Amasaki. Su pseudónimo es un anagrama. Ah, vale. ¿Algo más? Se apellida Amasaki. Solo nos queda desmontarlo. Si se llama Aimaask Outhi y su apellido es Amasaki, nos queda la palabra Outhi. ¿Izu? ¿Cómo se va a llamar? ¿Izuo? Izuo, a lo mejor. Esa Amia. Joder, qué tonto es el puto Ryuji. Creo que ya lo tengo. Se ha basado en su nombre y apellido para crear su alias. Aimaask viene de Amasaki, solo que con una A de más. Outhi al revés es Izuo. Entonces su nombre seguramente sea Izuo Amasaki. He buscado en el navegador y hay un resultado. Es el orientador. Flipante. Listo, ya sabemos su nombre completo. Qué gracia me hace Ryuji, tío. Vale, nuevo objetivo. Templo. Meditemos. Hablemos con el monje. Muy bien, tómate tu tiempo y relájate. Relájate. Mientras nieva, tío. No me puedo creer lo tranquilo que se está aquí, teniendo en cuenta que está justo al lado del distrito de compras. No tiene frío. Estas marcas negras del suelo me recuerdan a sombras. Las aplastaré con mis garras. Que no, hoy es tu día de suerte. Oye, hazme caso. Es como Ichi, tío. ¡Ey! Atiende. Está meditando, Joker. La voz de Morgana se aleja poco a poco. Oye, ¿he cerrado la ventana de la habitación? ¿Qué te pasa? ¿En serio estabas concentrado? Me quedo atrapado en pensamientos inútiles. No ha cambiado la expresión. ¿Notas la mente un poco más despejada? Tres peces máximos. Qué gracia. Falta una semana para la fecha límite. Mierda, no consigo relajarme. Te entiendo muy bien. Ocurrió todo tan deprisa cuando nos enfrentamos a la deidad malvada, pero ahora tenemos mucho en lo que pensar. Estoy de los nervios. Ya ves, es en plan, buff, todavía falta una semana. Hay que prepararse bien. ¡Hala! Ha sonado como un auténtico líder. Creo que no exagero cuando digo que esta vez el destino del mundo está en nuestras manos. Cierto, como dice Capitán, deberíamos prepararnos todo lo que podamos antes de que llegue el momento. Aunque nos sintamos así, solo es una semana. Tenemos que asegurarnos de no dejarnos nada por hacer. Ryuji, más vale que no entres en pánico como si fuera el último día de verano. ¿En serio? ¿Ya es mañana? ¡Mierda! ¿Y ahora qué hago? Así vaya. Parece que lo estoy viendo. Es fácil imaginarlo. Oye, que no soy tan así. Sea como sea, deberíamos hacer lo que podamos para no arrepentirnos después. Gracias por devolverlo toda la normalidad, Haru. La semana va a pasar volando. Aprovechad estos últimos días. Vale. ¡Oh, ya! Y Fumi no está. Vaya. A ver. No está, esta tampoco. Llevo el paraguas. ¿Es por la nieve? ¿Es por la nieve? No creo, ¿no? El tutorial, otra vez. No. No va a contar, ¿verdad? Lo de la lluvia. ¿O sí? ¿Sí? ¿Puede contar? ¿Me puede dar un yuyu? Es muy intenso. Genial, no me he fijado cuando lo ha dicho. Venga, otro logro. ¡Otro logro! Faltan las mails. Hace demasiado calor. Lástima no haber podido llamar a nadie. Será mejor que me vaya antes de que me mare. Ahí está. Madre mía, estás rojísimo. ¿Estás bien? Sé que sienta bien, pero no te excedas. Esto es algo que quiero vivir en Japón, tío. No desmayarme. Quiero decir desmayarme en pelotas. Ir a un onsen. Dead lole. Debo admitir que es impresionante que te esfuerces tanto. Sí, a ver, loco. Ayer lo hicimos, a Reaper. Ahí está. Vamos a irme a casa pronto, pero no puedes ni moverte. Recarga partida para lo de las maids si quieres. Sí, tengo una partida guardada para eso. Por si acaso. Pero si tenemos días libros, lo hacemos sin necesidad de cargar la partida. Numerosas plagas han asolado este mundo. El cólera, el sarampión, la peste. Son enfermedades muy graves. Es imposible combatirlas y llegan a ser mortales. Pero hay una a la que no tememos. De hecho, nos alegra su presencia. ¿Sabéis cuál? Es la enfermedad que llamamos felicidad. No estoy siendo dramático. Según un estudio científico, la emoción de la felicidad se expande igual que una enfermedad. Responde, Whip. ¿Cuál es el alcance de la expansión de la felicidad entonces? ¿Eh? Amigos de amigos de amigos. Amigos de amigos. El alcance de la expansión de la felicidad. No sé. Vale. Vale. Indirectamente parece ser que puede cambiar el camino de los amigos de los amigos de tus amigos. Sus hallazgos sugieren que la felicidad se expande mediante conexiones y proximidad física. Dado su procedimiento, quizás no sea imposible crear un mundo en el que impere la felicidad. Anda, ha acertado. Es increíble. Amazing. Sí, dos visitas a las maids y debería tenerlo. Puede ir tarde y noche a las maids. No lo sabía eso. Pero no soporto esa idea. Un mundo donde siempre reine la paz. ¡Qué horror! ¿Dónde quedará la emoción sin conflicto, desaliento y agonía? La felicidad no existe sin la tristeza. No quiero vivir en un mundo tan aburrido. Este tío no cambia. Lo que no quiero es malgastar una posibilidad de estar con un confidente que quiero subir al máximo por sacar un logro. ¿Sabéis? Mierda. Pues hablando del tema, chicos. Vamos a ver a las maids. ¿Cómo vamos con los logros? Como hoy. Sí, sí, tal cual. Nos faltan cuatro logros, chicos. Uno de ellos es tener todos los logros. Así que, tres logros. Otro es pedir el menú especial en la cafetería de sirvientas. Y estos dos puede que sean simplemente de completar el juego, ¿no? Este seguro por el porcentaje. Puede que los dos sean por el porcentaje. Final de palacio. Sí, todos los palacios tienen un logro. Faltaría otro. Son de historia. ¿Los dos? Buah, pues vamos a ver a las maids, entonces. ¡Qué guay! ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué ilusión! A ver. Eh, no. Es Anakihabara. Laza, coño. Lo pone en el puto logro subnormal. Necesito seis sellos. Otra cosa, por cierto, que necesito hacer en Japón. Si voy con colegas, ¿vale? Si voy solo con pareja o algo así, no me hace falta. O sea, yo quiero entrar en un maid café con Raúl y Marc. Les necesito con una varita mágica, ¿vale? Lanzando hechizos de felicidad a una tortilla. Necesito verlo. Y a ser posible, grabarlo también. Ahora platínate el vanilla. A ver, después de pasarme una vez el royal, no es descabellado. Pero bueno, la versión de Steam, imagino que tiene los mismos logros que el royal, ¿verdad? En Play. Hay un café made de gatos y capibaras. ¡Uh! Guay. Nunca he visto un capibar en la vida real. Bienvenido a casa, amo. ¿Qué desea pedir? El más caro. Amor tortita. Tortilla sincera. Una tortilla sincera, ¿verdad? Como guste, amo. ¿No será que este lugar te está empezando a gustar en serio? Voy a escribirle algo bonito en la tortita. En la tortilla. A ver, ¿qué debería escribir? ¡Oh, no! Lo he echado todo a perder. Lo siento, amo. Quería escribir el dolor de la separación. ¿Qué te dije? ¿Por qué se habrá decantado por eso? Amo, he intentado hacerlo lo mejor posible. ¿Me perdona? Arréglalo. Lo sabía. Muy bien, amo. Eres estricto hasta con una sirvienta guapa, ¿eh? Desde luego tienes coraje. Tío, esto era la polla para subir también stats. Es que... Es que... Madre mía. ¿Cómo sería de diferente mi partida al Persona 5 si supiera estas cosas y hubiera jugado a... a otro antes? Al Vanilla, a lo mejor. Siento todo el caos de hoy, amo. Pero gracias a su severidad he podido ver que es digno de confianza, amo. Hoy obtiene... No. Si hubiera elegido otra respuesta o otro menú, ¿me habrían dado seis sellos? Cargo la partida. ¿No? ¿Es el máximo que puedo conseguir? Menos. ¿Alguna de las veces que vine al café este de Mates fui un tacaño de mierda y no escogí el menú más caro? Es que si dependen... Si los puntos dependen del dinero que me gasto, es que fui un puto tacaño una de las veces y compré el menú anterior. Otra vez a las Mates. Depende. Qué rabia. Qué rabia, colega. Vale, no podemos hacer nada tampoco hoy salvo ir a los dardos a lo mejor. Así que... Otra vez a las Mates. Otra. Yo reiniciaba la run. Qué putada. Pero es que voy a tener que venir una vez más por un... Necesitamos al menos mil yenes. Ojalá poder cargar la partida en... Hace año y medio. Y me vuelvo a jugar todo el Royal. Me da igual, por si acaso. A ver si cambia. Claro, me da gentileza en lugar de coraje si le digo la... la respuesta... educada. El amo adora a sus sirvientas. Pudiendo maxear confidentes haciendo el bobo con Mates. No, no. El problema es que no puedo maxear confidentes, Culeinus. Solo a olla, pero me la suda. Estoy pensando en dejar el trabajo. ¿Qué? Sé que nuestra empresa solía ser bastante turbia, pero ahora estamos mucho mejor. ¿Qué ha pasado? Sí, no te falta razón. So, tampoco es que odie trabajar aquí, pero mi otro trabajo va muy bien y mis acciones están subiendo como la espuma. Gano bastante y apenas trabajo. Viéndolo visto, trabajar a tiempo completo es una tontería. Yo creo que puedo hacer lo que quieras y eso lo hace feliz, pero es un poco triste. El trofeo viene con el menú especial, Sigurd. Por eso me ha dado rabia. Voy a tener que ir tres veces en lugar de dos. Día soleado. Hoy va a estar todo el mundo, tío. Makoto. Coño. Vamos a quedar. Pasar el rato con ella. Quiero investigar los trapos sucios de su casa, el novio de Ico, antes de decirle nada a ella. Se me había ocurrido preguntar por el barrio rojo. Vamos a ver la evolución de... Johanna, ¿no? Está doblada la escena, así que sí. Tenemos que quedar con Futaba también para que evolucione. Sí, estoy dejando su mire muy aparcada, es cierto. Una pena, porque es la que desbloquea a María, por lo visto. ¿Qué queréis? No dejamos pasar a parejas. ¿Conoces a un tal su casa? ¿Quieres sabotear nuestro negocio? Si os apetece, podemos hablar más en la parte trasera. Creo que sería mejor preguntar a alguien más, ¿vale? Una buena discoteca para ti, dejamos entrar a parejas. Espera, ¿sois estudiantes de instituto? ¿Lo parecemos? Mejor imposible, sois exactamente el tipo de persona que nos gusta. Venid por aquí. ¿Conoces a un tal su casa? ¿Su casa es un host o algo? Perdona, pero nunca promocionaría un club de host. ¿Estáis de broma? Venga, no puedo estar todo el día hablando contigo, ¿entiendes? Entiendo que no saben nada, deberían buscar en otro sitio. Va a ser el que esté más alejado de todos. Ambroth, gracias por los dos añazos, compañero, bienvenido de vuelta. Yare Sveterano, muchas gracias por el apoyo. Cambio de emblema también. ¿Ya tienes un local en mente? Tenemos un montón de descuentos. Tengo para ti el descuento de llevar gafas, el de pelo rizado, el de andar encorvado, el de pareja. ¿Conoces a un tal su casa? ¿Su casa? Perdón, no tenemos un descuento de su casa. Madre, lo que me ha costado responder tu pregunta. Vendrás a mi discoteca para compensarlo, ¿no? Venga, te llevarás muchísimos descuentos. Estoy algo preocupada, me pregunto si alguien tendrá información. ¿Qué tal si vienes a nuestra discoteca y te enseñamos lo que es pasar un buen rato? ¿Pero tienes dinero? ¿Tienes pinta de ser un chaval pobretón? ¿Conoces a un tal su casa? ¿Su casa? Cabronazo. ¿Eres amigo suyo? ¿Entonces lo conoces? ¿Está usando el truco de la botella de sake? Te lo voy a dejar clarito. Saca a esa chica de allí. Su casa destruye vidas. Rompe una botella de sake y acaba vendiendo a las chicas para devolverlo. Le pasó lo mismo a una de mis amigas. ¡Joder! Ahora tenemos pruebas. En todos los países tenemos a los putos pesados de las discotecas, ¿no? Sí. En Japón hay una cultura muy predominante en este aspecto. Tienen nombre, además. No se les conoce como putos pesados de las discotecas. ¿Qué quieres? Eiko, tu novio es conocido por aquí por hacer que las chicas deban dinero y luego tengan que venderse. Es más, trapichea con una banda criminal, así que huye. ¿En serio has venido hasta aquí para contarme eso? Déjame en paz, Makoto. Ya estoy harta de tanta trola. Tengo el testimonio de uno de los promotores de la zona. No eres la primera a la que miente su casa sobre una botella rota de sake. No pide mucho al principio, pero los intereses crecerán. Al final te pedirá que te vendas. Por favor, replanteate tu relación con él. ¡Cállate! Hoy tengo una cita con él. Vamos a pasar por su club, así que apártate de mi camino. Hola, te he hecho esperar, nena. He venido un poquito tarde tras ver tu mensaje, pero como ya estás aquí... Eh, yo conozco a esta gente. ¿Queréis venir a mi club con nosotros? Va a ser una pasada. Están diciendo cosas malas de ti, cariño, y haces que las chicas deban dinero para obligarlas a venderse. Me están mintiendo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Te crees esa mierda? Mira, aquí no pasa nada de eso. Yo jamás te mentiría, princesa. Siempre dices princesa, ¿por qué nunca la llamas por su nombre, su casa? ¿O tienes tantas princesas en tu vida que no lo recuerdas? ¿Te ha pillado? Esto es como cuando me preguntan a mí por el nombre del juego. ¿Por qué te pones así si me acabas de escribir? Nunca podría olvidarte. Makoto. Porque le está escribiendo también. Lo sabía. Yo soy quien te mandó el mensaje. Hoy llego cinco minutos tarde, cari. Hasta añadí un montón de emojis al final para que pareciera Eiko. Admítelo, cada chica a la que le sacas dinero es tu princesa, ¿no? Ya ni recuerdas cómo se llaman. Lo ha planeado, ¿eh, Makoto? Es que no lo ves, Eiko. Así es tu novio. Pero, ¿lo has engañado? ¿Qué sabrás tú del amor? Su casa es todo lo que tengo. Déjame en paz, zorra. ¡Hostión! Se lo merece. Una hostia de realidad para que vuelva. ¡Espabila! Ya sabes la verdad, solo que no quieres creerla. Deja de mentirte a ti misma. Vale, me ha gustado un poquito más Makoto gracias a esto. Ha ganado puntos. Sigue siendo de Diem, no pasa nada. Pero ha ganado puntos. Pero, su casa es el único al que le importo. Nadie me pregunta qué tal me va el día o el trabajo. Nadie más me trata como si fuera especial. Una chica perfecta que cumple con lo que espera de ella. Todo el mundo no puede saber lo que siento. Deja de contarme tus patrañas de alumna de matrícula de honor. Esto no tiene nada que ver con tener matrícula de honor. No me quedaré de brazos cruzados ante la gente mala del mundo y no pienso callarme mientras la arruinan la vida a mi amiga. Y tú, discúlpate con Eiko y aléjate de ella a partir de ya. Ya empiezas a cabrarme con tanta mierda, sozorra. No creas que me cortaré contigo porque seas una tía. Te vas a enterar de lo que vale un peine. ¡Venga, valiente! Voy a llamar a la policía. Estás peleando conmigo. Apártate de ella. ¿Tú qué dices, mamón? Capitán. Que me llaman capitán. ¿No lo entiendes? Me corre la sangre de policía por las venas. Si buscas movida tú mismo voy a pasar por la quilla. Subnormal. ¿Qué? Mierda. No lo olvidaré. Veo cómo se va corriendo. Un puto cobarde. Sí que es un mindundi. Uf, qué mal. ¡Eiko! Vaya, ¿habéis visto eso? Esa chica estaba peleándose con un host. Iban en serio. La gente lo ha visto todo. Sígueme. Qué cool que es el cabrón, tío. Quedarnos aquí solo va a causar más problemas. ¡Eiko! ¡Policía! Eterno. Con los pepes montados en perretes. No puedo creer que le haya pegado a una amiga mía. Vaya bofetón. Hiciste lo que debías. De verdad, eso espero. Tengo la mala costumbre de actuar sin pensar. No puedo evitar dejarme llevar por los sentimientos, pero eso, por eso haz, siempre me esfuerzo mucho por mantener la compostura. Mi padre también era así. Pero esa no es la forma adecuada de actuar, a saber lo que habría pasado si no hubieras intervenido. Dejando eso a un lado, este lugar es interesante. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cuántas cosas sabes? Es el local de Lala, ¿no? De Lala Chan. ¿Cuántas cosas sabes? Suelo venir mucho la gente que ve aquí. No tanto como tú, a ver si cuela el cambio de tema. ¡Ha colado! Gracias por el cumplido, pero lo dudo. La verdad, pasar tiempo contigo e ir conociendo a Ico me ha dado mucho en qué pensar. Una se pierde mucho si vive con la cabeza enterrada entre las páginas de un libro. Creía saber cómo funciona el mundo, pero como cuanto más estoy con vosotros, más veo lo ingenua que era. Me he dado cuenta de que necesito aprender de los demás. ¿Recuerdas que Ico dijo que yo suspendería un examen sobre el amor? No sabría ni cómo estudiar eso. ¿Qué hago, capitán? Debería tener mucho cuidado con lo que digo. No puedo aprender cosas del amor yo sola. Ya encontrarás a alguien. Había leído la primera vez y ya encontraste a alguien. Y por eso está a punto de darle a la otra. Claro. La gente dice que en esas cosas manda el destino de todos modos, así que no debería preocuparme. Además, ahora mismo debería centrarme en los estudios. Esforcémonos para cumplir con nuestros objetivos, capitán. Tío, ¿por qué la más... la que más lo siente es Haru? ¿Qué diferencia? A Makoto no le ha dolido nada. La única que duele es Haru, sí. Pues si la protegeré yo creo un ataque letal. Vale, una más. Una más, una más, una más. ¿Ya habéis acabado de sincerar... No, no recuerdo la voz que le ponía a Lala. ¿Ya habéis acabado de sinceraros? Lo siento, no es muy educado que nos quedásemos tanto tiempo tras pedir solo un té. ¿Por qué rica solo le duele eso? Y también huérfana, Teresa. No te preocupes, aceptaré que me deis detalles sobre vuestro drama como disculpa. ¿No será que tiene la vida fácil? Vale, solucionada la tiene un poco, pero bueno. Ha perdido a su padre recientemente. Es como darle un toquecito de limón al ambiente, me recuerda cuando era una chiquilla. Tiene que llevar una empresa multimillonaria y abrir un nuevo negocio y le volviste a matar al padre. Cállate, Ziggard. Ya nos vamos. A ti también perdiste a tu padre, pero ella tiene dinero. Hola, ¿te viene bien hablar ahora? Hay algo que quiero contarte. Entre los dos hemos ayudado a Ico a abrir los ojos. Nunca lo habría logrado sin ti. Muchas gracias. Siempre puedes darme una bofetada. Es que yo elegiría esta opción, pero es una siesa. Creo que tendría que elegir, no hay problema. No creo que vaya a hacerle gracia porque no pilla las bromas. Esa es a la buena. Me voy a fiar de vosotros. ¿Veis? Es lo más soso que existe. No sé qué le veis a Makoto. Más que cuando está con el traje de ir al metaverso. Con los cueros. Es perfecta. Da igual, pagaré la deuda ayudándolo a la donación del fantasma. Creo que llamaré a Ico cuando se tranquilice un poco. Me has ayudado, creo que ya puedo hablar con Ico. Me alegro mucho de que estés a mi lado. Me siento afortunada de tener un líder en el que confío. Luego hablamos. A mí no me gusta, dile bien. El traje de cuero da muchos puntos. Solo pensáis en eso, chat. En eso y en la moto. Bien. Bien. Vale. Y guay... Es ya el nivel 10, ¿no? Sí. Y sube, además. Y Fumi no sube. Tenemos que... de vearla un poco. Qué putada. Vamos a hacer el futuro. Y Fumi. Lo dice el que quiere que lo pise una gótica culona. Que yo también, ¿eh? Cómo no. Vale. Guay. Busco trabajo. Voy a pedirte que hagas una cosa. ¿Estás libre ahora? ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes? O sea, ha abierto la puerta, se ha quedado mirándome y empecé a hacer así. Con la música de... de la tienda de Airsoft. Tauro, quiero hablar contigo. Espera que lo llamo. Sin decirme nada, se ha puesto a hacer así. Un cat jam, literalmente. Madre jam. Gracias por lo de la otra vez. Aprendí mucho. No sé por qué. No sé por qué. Así que... Solo quería mostrar mi apreciación. Intruder en en otro momento de familia privada. ¿Estás dronando sobre eso? O sea, fue bastante un shock. Pero eso es lo que te ha hecho llevarme a entrar. ¿Verdad? No sé por qué es el shock caso. Con la opción de Makoto. De verdad. Es que estaba convencido que no le iba a hacer gracia. Porque no tiene sentido el humor. Mi papá no es un percibido, pero es un buen negocio. La historia de estos dos mola un montón. Parece los confidentes más guays. Y guays es un poco lento. Está ya al 10. Ya me da igual. Estaba en mi maldita y todos los problemas que he tenido en la creación. Mi vista de Kalru fue todo distorsionado. debido a mis hermosas de la adolescencia. Te lo perdí. ¡Guau! Te has realmente maturado, ¿eh? ¿Por qué te ayudaste a mi padre? Él me dijo que te agarraste información sobre el SudaSan para él. Te has de igual involucrado en una disputa de Yakuza. ¿Quiénes normalmente tomaría tan grande un riesgo? No entiendo si fueras un miembro de los Phantom Thieves. Vaya. Llegar por los underdogs como un hombre thiefe, ¿sabes? Las personas tienen sus propias opiniones. Creo que los Phantom Thieves son súper cool. Miren, el incidente sexual de la violencia que involucra a esa profesora. Tienes que ir, Kauru. El supermercado se va a cerrar. ¿No estás en charge de la cena de la noche? ¡Oh, mierda! Por favor, perdóname. Los niños se crean rápido. Podrán ser un dolor en la mierda, pero... Imagino que nos va a decir ahora que sabe que somos un ladrón fantasma. Se supone que todos los confidentes lo saben, ¿no? Ah, mira, ahora. Un cambio de espíritu. Just like las personas que se hablan a espaldas. No puedo ser el único que fue salvado por su cambio de espíritu. Me wonder quién más lo sabe. Lo declararé a tiempo de deslizamiento. It's the manager's orders. Bueno, no te preocupes. It ain't really none of my concern. Man, you really had me fooled. That whole thing about being an enthusiast was all just BS. I hired you as a mere pawn and now you're a man. You're a man. Bro. The Phantom Thieves are using my guns to take down bad guys, aren't they? They help people in need, huh? Interesting. All right. I'm gonna put all my effort into that special menu we talked about. I don't like to owe nobody nothing, so I'll do my best for you because that's the kind of support I can provide. Mola. I am thou. Thou art I. Thou hast turned a vow into a blood oh. Thy bond shall become the wings of rebellion and break the yoke of thy heart. Thou has to wake him el secreto ultimo del hombre detenido garantizando el poder infinito. El poder infinito. ¿Qué diablos vas a hacer con una arma de modelos? Es una arma. Necesitas una arma reala en un disparo. Y las cifras son solo réplicas. Están incluso menos útiles que una cifra de cifra, ¿sabes? Eres un maldito. Estábamos en el medio de cerrar el negocio, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo. Al menos la persona estará guay, espero. No tengo ni idea. El chat aplaudiendo con el puto Hagrid. ¿Llamadita? Ah, no, no hay llamadita. Supongo que tendremos que esperar a Kamaruki lo de siempre. Hola, soy yo. Te llamo para recordarte que tienes una persona aquí. Si no vienes hoy, podrías perderla. Gracias la vez. Como pierda Yoshitsune, ¿te imaginas? O echan la teletienda. Resurrector. Como cuestan ya, ¿eh? Me voy a quedar pobre. Coño, coño, coño. Qué popular soy. Ansube. Makoto no sube. Y Sumire. Primero... La Velvet. ¿Queréis un poquito de sashimi? Mientras... Subimos a Makoto con visitas a la Divina. Bienvenido a la sala de la Velvet. Déjame entrenar a tus personas. Recibando a tu prisión, parece que ha creado un poco. ¿Qué? Sí. ¿A por cuál debería ir? Evadir fuego. ¿A qué? 80 en fuerza. Puede la suerte estar en tu lado. ¡De verdad! Ah, es verdad. Perdón, chat. Se me ha olvidado. Joder, macho. Perdón la venza. Atis. Sí, sí. No miro a las personas. Hemos desbloqueado a otra, además, creo. ¿No? Al subir a Futaba. Hola. Bienvenido a la Rua Velvete. Awaken. 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 Ongyuki. Ah, este nos hemos enfrentado ya, creo. ¿Este cuál ha sido? ¿El de Futaba? Ese del Pitaño, sí. Ese es el de Futaba. Uno de los cuatro Oni controlados por Fujiwara no Chikata. Cuando elimina su aura y evita que otros perciban su presencia, consigue sorprender a sus enemigos. Ok. No está mal. Vale. ¿Alguno más? ¿Dónde está? No me digas. ¿Cuál persona estás buscando? Atis. Coño. Un dios frigio que simboliza la vida, la muerte y la resurrección. Rechazó el amor de Cibeles y se volvió loco. Murió después de castrarse. Entonces Cibeles lo resucitó. Pero... ¿Y este puto subnormal? O sea... Niega fuego, refleja viento, débil a maldición. Permite usar las habilidades que solo están disponibles cuando te rodean. Tiene termópilas. Ah, aumenta el ataque, la defensa, la presión y la pasión de los aliados cuando te rodean. O sea, puedo usarlas... Siempre. Es como la de... La habilidad de Yusuke, pero por 30ps en lugar de por 90. Eso está bien. En realidad. Ok. Me he invitado la de... La pasiva de este. ¿Qué cantidad de pies arrastrados son lo mismo? Pues... No es para tanto. Pero me alegro de haber hecho igual porque... Su... Westline, su historia, me ha gustado. La verdad. ¿Quién es la que no subía? ¿Qué vamos a hacer? ¿Makoto? Chao, Ziggard. Buenas noches, tío. ¿Y vos ha ido a la de Scream? Oí vas al Jazz. Podríamos. ¿Qué piensas? Nos queda una visita a las mates, es verdad. Pero... Vamos a hacerlo cuando no podamos subir a ningún confidente. Pasar el rato con ella. Te presentaré la entrenadora Iraguchi cuando termine. Es una persona estupenda. Nos ha ayudado a Kasumi y a mí desde que éramos pequeñas. Vamos para allá. Kasumi me ayuda a pasar por este proceso varias veces. Con el tiempo se complica. Las extremidades te empiezan a pesar si las mantienes en alto. Cuando practicábamos solo pensaba en lo bien que se le daba a ella y en que yo quería pasar. Ya no me da tiempo subirla al máximo. ¿A antes refieres? Yo creo que a ninguna de estas dos la subo al máximo. Al menos no antes del 3 de febrero, evidentemente. Lo que no sé es si podré seguir haciendo estas cosas después de... Vencer a Maruki y terminar todo eso. Sé que hay parte social después, pero no sé si... Relacionada con los confidentes. Cuando practicábamos solo pensaba en lo bien que se le daba a ella y en que yo quería parar. Seguro que se disgustaba porque yo me cansaba muy rápido. No entiendo hasta chica. Nunca me comentó nada, pero yo sí estaba decepcionada conmigo misma. Ella nunca dudaba de sí misma, pero yo... Creo que ya casi es hora de que venga la entrenadora. Qué nervios. Eh... ¿Da miedo? Se podría decir que sí, es dura, pero es una gran mentora. Lleva mucho tiempo ayudándonos a Kasumi y a mí. A pesar de mis estúpidos delirios siendo Kasumi, jamás dejó de ayudarme. No sé qué habría hecho sin ella. Ahí está. Hola, entrenadora Iraguchi. Coño. ¿Sumire? Quizás en imaginaciones mías, pero parece que vuelves a ser tú. Sí, sí, perdona por hacer que te preocuparas por mí. He estado huyendo de lo que le ocurrió a mi hermana. ¿Te has dado cuenta? ¿Estás bien? No he vuelto a la normalidad, pero poco a poco. Quiero ser la mejor del mundo, así que haré lo que pueda como Sumire. Ah, por cierto, ¿quién es este? Vamos juntos al instituto. Hemos venido a practicar. Así que eres... Vale, tú primero, Sumire. Empieza con el ejercicio. Sí, entrenadora. Quítate que no la vemos. Es más impresionante el retrato, Chad. Créedme. Sus movimientos son increíbles. Ha sido súper rápido. Tiene unos movimientos muy agresivos. Es igual que su hermana. Vale, descansa un poco y luego seguimos. Muchas gracias. Parampampampam. Entrenadora Iraguchi. Gracias por la ayuda de hoy. Pero ¿cómo lo hice? He tratado de darlo todo en ese ejercicio. Has dicho que ibas a ser Sumire, pero yo no la veo por aquí. A quien he visto es a Kasumi. O su sombra. ¿Qué? Los movimientos de Kasumi quedaban definidos por su propia fuerza, cosa que no se puede imitar. Nacía de su energía interior. Eso es lo que la hacía ser ella. Te dije que pensaras en quién eres de verdad. Parece que sigue sin entender a qué me refería. Sí que es dura, sí. Tienes que dejar de esconderte detrás de Kasumi. Si te infravaloras, ¿cómo quieres que ella te siga considerando su rival? ¿Qué quiere decir? No quería decirlo, pero Kasumi era muy competitiva y odiaba perder. Siempre me decía que estaba celosa de su hermanita y de su estilo delicado y grácil. No puedo perder contra ella, decía. Quería que vieras eso. ¿Ella decía eso? Eso es imposible. Kasumi podía hacer cualquier cosa y yo no era nada. He dicho todo lo que quería decir, pero te recomiendo que pienses un poco más en ello. Venga, te toca. ¡Prepárate! ¿Cómo? ¿Yo también? Es muy exigente. ¿Estás bien? ¡Por fin acierto una! ¡La madre que me parió! Es tan algona la entrenadora. Gracias, estoy bien. La has impresionado con tus habilidades físicas. En comparación contigo, daba pena. ¿Yo, grácil? Ahora que lo pienso, supongo que eso es lo único por lo que me felicitaba mi entrenadora. Tiene un problema de autoestima tremendo esta chica, ¿eh? Pero aún así no podía igualar a Kasumi. ¿Y ahora dice que Kasumi me veía como su rival? No me lo creo. O sea, yo solo la imitaba. Desde el principio, yo solo seguía a Kasumi. Al principio era guay. Me encantaba estar con Kasumi y me divertía. Pero cuando fui consciente de lo diferentes que eran nuestras habilidades, me di cuenta de que siempre sería peor que Kasumi. Soy una inútil. 10 puntos para la alza. Una de 700. Esto es como lo obvio. Siempre sería peor que Kasumi. Soy una inútil. Mentira. Muchas gracias. ¡Vamos! Solo tengo que pensar un poco antes de responder. Gracias por decir eso. Eres muy amable. Aún así, algo me pasó cuando la entrenadora me contó lo que dijo Kasumi. Me di cuenta de que, al igual que ella, quería mostrarme de lo que era capaz. Yo también quiero que veas lo que puedo hacer. ¿Te acuerdas? Como cuando trataba de lucirme en las jaulas de bateo. Ah, a lo mejor eso es lo que tengo que perseguir. Quizá ese sentimiento me dé confianza. Parece que hasta a Kasumi le gustaban mis movimientos, más sutiles y delicados. Si pudiera mezclarlos con su estilo agresivo. Oh, qué bonito. Será como un dueto. Voy a elegir esta porque me gusta más. No sé si es mejor o no, pero... Parece que no. ¿Verdad? A lo mejor puedo mejorar mi rutina. Si la clave consiste en mostrarte lo que puedo hacer, solo necesito que me mires de nuevo. Es que me he acordado de... de bola y popola de Nier. Con lo del dueto. ¿Volverás a salir conmigo? Las dos hermanas. Una muere. Antes que la otra. Unos minutos antes, en realidad. Podría, pero no lo va a hacer. Hoy lo termina. No, hoy no. Epa. A ver. ¿Podría? Podría, pero... ¿Qué me faltan? Cuatro o cinco horas más. O sea, es muy tarde. Son las cuatro de la mañana. ¿Volverás a salir conmigo? Podría mirarte para siempre. Otra confesión de amor. Claro. Claro. Lo imaginaba. Mañana tenemos fisios, sí. Y partida de rol, en principio. Si al final no hay partida de rol, que Mochi parece que tiene problemas con el curro y a lo mejor no puede. Igual hay stream, no os preocupéis. Y así me tomo descanso el sábado. Muchas gracias. Mientras te tenga a mi lado podré seguir adelante. Ojo, he acertado tres seguidas, tío. ¿Os le voy a correr estados alterados? Vale. El siete es el mismo con todos. No el otro directo porque durará mucho la pelea. Claro, imagino que habrá una pelea larga. Mucho diálogo, cinemática, los créditos, esas cosas. Y además, tengo entendido que hay social después. Como un mes entero, ¿no? Sería increíble que no lo vuelva a jugar nunca más. Ah, es verdad, hay San Valentín, cierto, cierto. Pensaré en qué más puedo hacer. Cuando lo averigüe, te lo diré. ¿Ya es hora? Vamos. Es social obligado, vale. Oh, peces máximos. Me había olvidado, es verdad. Daba peces, la chica esta. Muchas gracias por acompañarme hoy. Iraguchi es muy estricta, ¿verdad? Te ha apretado las turcas a tope. A Kasumi y a mí nos hacía sudar tinta. Se pasaba tanto que hasta me hizo llorar un par de veces. Chat. ¿Pelo suelto y gafas? ¿O coleta y sin gafas? Consumiré. Pero Kasumi decía que era tan dura con nosotras porque nos veía con potencial. Gracias a la fuerza con la que Kasumi me apoyó, pude seguir dándolo todo como mi profesora de lengua, ¿eh? Hija de puta. Pues no parecía que estuviera sufriendo, ni mucho menos. ¿Serás tan fuerte como ella? Increíble. Estaba gritando internamente. Me encanta un buen desafío, como ella. Va a ser esta. Lo sabía. Lo sabía. Las dificultades te motivan. Ojalá me pasara lo mismo. Suelto y gafas. Opino lo mismo. La mayoría opináis suelto y gafas. Alguno coleta y sin gafas. Está más mona, creo yo. O igual es por la novedad. Pero yo creo que está más mona. Aunque no puedo dejar de pensar en lo que ha dicho mi propia energía, supongo que yo soy la única que puede dar con la respuesta. Pero haré todo lo que pueda. Hablamos más tarde. Es pelirroja, el resto da igual. No importa cómo se ponga, ¿no? Mientras sea pelirroja. A ver. EY al máximo ya. Acabo de recordar que tuvimos una cita en el planetario con EY, tío. Chihaya. Mates. Jazz. ¿Cómo llevo a Chihaya? Nivel 5. No gana nada al 6, ¿verdad? Voy a por las maids, sí. Va a ser maids. Si estuviera más alta, pero antes vamos a darle puntitos a Makoto o a Ifumi. ¿Quién debería? Es que Makoto sube al 10 ya. No, Chihaya no merece la pena. No, Chihaya no merece la pena. ¿Lo he hecho ya? Ah, lo he hecho ya. Hoy. No me he dado cuenta. Ah, es verdad, Jazz. Es día 29. Decís que había algo guay. El día 29. Era... Aquí, en Kichijoji. Es domingo. Que había sesión jam o algo así, ¿o qué? El domingo. ¿Cómo? Tienda de música. Ah, vale. Pero no, no podemos guiar nada. A ver, Club de Jazz. Es el Club de Jazz del que te habló Akechi. Este tipo de sitios son relajantes y te ayudan a hablar de temas que en general son complicados. Quizá puedes invitar a algún miembro de los ladrones fantasma como líder que eres. No es mala idea. Parece que hay cócteles sin alcohol para menores. La recomendación de esta noche es golpe de as de los hechizos. El cóctel del día. Quizás descubras una nueva faceta de ti. Una que puede que no conocieses. Pinta bien. Parece que algunos días vienen cantantes. Da un poco de rabia pero no pone cuando haya actuación. Los miembros del grupo a los que invites al Club de Jazz conseguirán que sus personas se fortalezcan y recibirán otros efectos beneficiosos que serán diferentes dependiendo del día de la semana en que se vaya. Si vas al Club de Jazz cuando actúe un artista, te servirán un cóctel especial. Al ir en días diferentes entre el lunes y el viernes, los efectos del cóctel se duplicarán. Pásate a menudo para conseguir varios efectos. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¡Hey! ¿Tutorial? Sí, sí. Aquí viene por historia con Akechi. Ya está. No he vuelto más. Era algo de los hechizos, ¿no? ¿Y se invitó a Ann? ¿Yusuke? A ver, claro. Es la única vez que vamos a venir. Tiene que ser algo gracioso. Estoy entre... Yusuke... Haru podría ser gracioso también aquí. Es que es un Club de Jazz. Es muy Yusuke esto. Ann. Akechi. ¿Akechi? Hombre, Akechi es lanzador de conjuros. Akechi también es bien. Akechi es buena idea. Sí. Y lo estamos llevando en el grupo, además. Y tiene el megalodolaón ese. Akechi. Sí. Será el Akechi desatado, además. Espero. Os voy a dar una vuelta. Avísame cuando nos vayamos a casa. Por favor, que no sea el Akechi muervo. Haru para seguir ilusionándola, ¿cierto? Monstruo. Puedes sentarte en cualquier sitio disponible. Eso sí, intenta no armar mucho jaleo. No, Luke. No lo termino hoy. Sí. Incluso en tiempos como estos, este sitio sigue igual. Además, es el que nos enseñó este local. ¿Queréis hablar conmigo? Podemos charlar largo y tendido, si quieres. Eh, mariconada de bebida. Claro, son menores de edad. Se me había olvidado durante un instante. No está mal. Es un poco gay, sí. Les representa muy bien a los dos. Tengo que buscar la imagen esa luego de los diamantes. No me esperaba que volviéramos a trabajar juntos. Parece que sigues tan hábil como siempre. Menos mal. Me derrotaste en mi mejor momento. No permitiré que pierdas contra nadie más. Qué guay. Se ha hecho tan tarde. Llevamos un buen rato charlando. Creo que me ha servido para ordenar mis pensamientos e incluso ampliar mis horizontes. Reduce a la mitad el coste de P de las habilidades. Uuuu. Uuuu. Guau. Vale. No estoy usando esto, prácticamente. Tiro rebelde lo usa alguna vez. Tarukaha que era, chat. Bono de ataque. Para quechi solo. Porque no es matarukaha. Creo que sí que es bono de ataque. Voy a quitarle esta. Parece guay que empiece con ataque extra. No está nada mal. Parece que es la hora. Sinceramente, tendría que haber venido Gonan. Porque se lleva as de los hechizos que le viene muy bien. Aunque no la llevemos en el grupo. Y encima ganamos con ella relación. Pero bueno. No ha sido tan... Emocionante. La conversación. Como pensaba. Morning. Ya casi ha llegado el gran día. Hemos hecho todo lo posible. Así que ahora toca esperar. ¿Tienes planes? Si vas a entrenar en Mementos me apunto. O con Makoto. También. Para asegurarnos de que podemos subirla al 10. Nada con reiniciar. No arregle. Me lo pensaré. Deberíamos ir tío. Luego te entrará el canguelo por no habernos preparado bien. Ya conoces el dicho. A lo hecho te echo. O algo así. Sí. Avísame. Si vamos al escondite estaré esperando. La tendría subida con la tercera persona seguro. Pero son cuatro domingos para eso. ¿Es eso? No. Sumire. Que sube. Daniel. Es para asegurar a Makoto. ¿Vas a maxear para qué? Tenemos a Makoto ya. Es para asegurar a Makoto. Es para asegurarme de que la subimos. Sumire sube el siguiente nivel. Makoto sube fácil ya. No lo sé. O Ann, por ejemplo. Que han estado a falta de puntos. Pasa que a Ann la estamos ignorando. Que flipas. Voy a hacerlo. Como estoy trajardeando la virgen. Tutorial otra vez. Por si lo echabais de menos. Entonces, ¿qué quieres hacer? Hey. Oh. Porque el Averno Igneo cuesta demasiada pasta. Ay, gracias por venir. Ann, ¿pa' qué? Porque no sé si luego podré subir el resto, si no la usa. Es bueno. No sé si después de Maruki, porque no me lo confirmáis. Porque shrugers Porque exclamación retórica Porque... Ah No sé si luego podré seguir subiendo a los confidentes Quiero saberlo No la voy a usar la habilidad Es probable No me imaginaba que sería así por dentro Es como un escondite para adultos Tu habitación mola Pero esto tampoco está nada mal ¿Por qué no recuerdo, Laza? No me hagas daño Qué sabor Creo que me gusta Me resulta muy maduro La charreta Cuando practico desfilar como una modelo A veces se me olvida como caminar normal Puede que andar así Quede bien si eres adulto Es insoportable también Pero con nuestra edad parece que vas presumiendo ¿Quieres que te enseñe? Creo que te pegaría Uf Uf, no puedo, ¿eh? Hemos hablado un montón Me gusta charlar en un sitio así Creo que hablar contigo me ha servido para entenderme a mí misma Gracias por invitarme Vale No uso esto nunca Y más ahora que tenemos El debilitar ¿Qué tarde es? No me había enterado Vale Bien, bien He hecho bien, chat He hecho bien Por favor Que pueda seguir con los confidentes Después de Maruki Por favor No, claro que no No ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he dicho? No ¿No qué? Sí 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 No No me estoy enterando Después de Maruki es secuestro Ah, que no Que no puedo Sí, que no Lo de los confidentes Vale Joder, macho Cómo me estáis liando Es acojonante Déjate spamear trozos de mierda A ver, sumire Venga, sí Frido ¿Nos vemos luego? ¿Perdón? ¿Qué bien te queda? ¿Se está descubriendo a sí misma o qué? Me has dicho Como has dicho Que querías que la gente te viera He preparado algo más llamativo ¿Esa es Su mire? Vaya Es como Ah, mira Le han cambiado el retrato y todo Es como si fuera una persona Completamente distinta Ahora desprendes Energía carnívora Y la docilidad de un herbívoro Con este estilazo De la sabana Serás el centro De la sabana Serás el centro de atención Entiendo Bueno Supongo que es importante Llevar una dieta equilibrada Irse sigilosamente A acercarse Anda, capitán Me alegro de que hayas podido venir Vaya Vaya tela, tío ¿Va en sandalias también o qué? He venido antes para arreglarme Porque quería sorprenderte Me he probado este conjunto Siguiendo los consejos del personal ¿Pero qué te parece? He llamado la atención Había gente que ni pestañeaba No me extraña Así muestro mi verdadero estilo ¿No? ¿Pero tú te has visto? Estás dando el cante ¿No te gusta? Creía que estaba bastante chulo A decir verdad Sabía que no quedaba del todo bien Dicen que es estampado de leopardo Pero podría ser No sé Una jirafa mutante Me está cayendo bien Con esto Debería cambiarme Creía que esto me ayudaría A encontrar respuestas Pero supongo que no era un buen plan Lo he entendido todo al revés Y no he avanzado ni un poquito Típico de Sumire Hostia tío La autoestima No estaba así Cuando fui a por las gafas Para mi padre Creo que lo estoy haciendo Mucho peor que cuando creía Que era Kasumi Si ni siquiera sé Si tengo algo De lo que alardear Mucho menos voy a saber Cómo hacerlo Ojo Tienes razón No puedo dejar que me venza el pesimismo Tengo que ser fuerte Vale No tengo tiempo para sumirme En mis pensamientos Buscaré ropa que me ayude A lucir mi verdadera personalidad Pero mira que de estilos hay ¿Por qué el jersey tiene agujeros? ¿Y esto dónde va? ¿Qué hago ahora? Es mucho más difícil De lo que creía Esto no sirve Qué ropa más moderna Pero no sé Yo si me pega ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo quiero que me vea él? Ay, ay ¿Él quién? ¿Qué sucede? Por favor No me mires así ¿Qué pasa? ¿No puedo mirarte? No es eso Pero pensaba que no me mirarías Vale Igual no debería ser tan unilateral Si presto atención a los demás Ellos me la prestarán a mí Creo que lo entiendo El mejor emo de Mari Los putos aplausos De Hagrid Oh, creo que me voy a probar Esto Oh Un poco De espaldas bien Perdón por hacerte esperar Capitán ¿Qué te parece? Me he enamorado Te queda genial Estás muy mona Un poco monja, sí Ish Era la de mona Yo creo De verdad Bueno, me lo creeré Ah, no, mira Perfecto Iba con Delay también Como Haru Me alegro Por fin he encontrado la forma De mostrarte mi verdadero yo Decidido ¿Puedes esperar aquí un momento? Tengo que ir a comprar esto Eres el Gordon Ramsay De las citas Me alegro de haber encontrado Algo bonito ¿Has encontrado la respuesta? No sé si puedo llamarlo respuesta Pero me he dado cuenta De algo gracias a ti Cuando lo vi Me enamoré Me da vergüenza decirlo Pero lo primero que pensé Fue en las ganas que tenía De que me lo hubieras puesto Quería saber Qué cara pondrías Y cómo reaccionarías Quería ver esa parte de ti A ver, no pienses cosas raras Solo quería presumir ante ti Verte y que me vieras Cuantas más vueltas le daba Más fuerte era el sentimiento Y de repente me di cuenta De que ya no estaba nerviosa Casi fue No se me da muy bien Tomar decisiones por mi cuenta Kasumi siempre elegía La ropa perfecta para mí Nunca pensé que tomaría Mis propias decisiones Que tomar mis propias decisiones Me ayudaría a validarme Por eso nunca he tenido La necesidad de tomar Decisiones Decisiones Nadie esperaba que lo hiciese Pero hoy he elegido algo Que me ha gustado Y me ha sentido bien Creo que me seguiría gustando Aunque a ti no Así debería ser Yo también lo creo ¿A eso se refería A la entrenadora Con lo de que Kasumi Quería que entendiese Cómo se sentía? Si es el caso Entonces de verdad Pensaba yo Pensaba que yo Bueno, no sé Pero creo que estaré bien Siempre que tú estés a mi lado Está guay Este episodio Deberíamos volver a casa Gracias por acompañarme hoy Te apetecerá comprar ropa Para ti la próxima vez Siempre puedes probar Con el estilo de la sábana Quizás Te quede mejor Que a mí Hasta luego Muchas gracias Por ir de compras Conmigo hoy He dado con algo Que me agrada mucho Gracias a tu presencia Dicho así Me da un poco de vergüenza La verdad Por cierto ¿Dónde te gusta Comprarte la ropa? En la tienda de Airsoft En internet Hostia tío Ninguna opción Es buena Yo creo Para esta Para asumir En la tienda Segunda mano No tenía ni idea Aunque imagino Que serás bastante especial Me llevas a la próxima Me gustaría saber Cómo decides Lo que te llevas Todas de puto pobre A que elegir ropa Es divertido Dos millones y pico De yenes Que llevo encima ¿Sabes? Yo voy a Al tienda De segunda mano ¿Quieres un Happy meal? Lo que he comprado hoy Es precioso De hecho Me parece demasiado bonito Para mí Aunque la idea Fuese otra Sí quiero que me lo vean puesto Te pega Tacaño No me digas eso tú Precisamente Tres algo Contigo no escatimo En gastos En términos de Comida Especialmente Será mejor que te deje Hablamos luego Simp Ha llegado otro paquete Para ti Cierto Laza Be like Llevo dos semanas Sin sushi No llevas dos semanas Sin sushi Llevas semana y pico Sin sushi Una vez al mes Es suficiente Teresa Por Dios Un segundo Más de siete días Sin sushi No puede ser Aseguremos Quiero ver a Johanna La evolución Los últimos han sido Me Es verdad El último sobre todo No me flipo Tenemos que volver al Shibuya Ese que está al lado Del mercado central Que está cerca del Yokocha Me gustaría preguntarte Una cosa de mentor Estudiante ¿Quieres jugar una partida Conmigo? Pasa que será carete Gracias ¿Sabes que hay que ver con la voz de Ifumi? Esa es mi intención Sushi Devastation Lo he visto a preparar a sushi hoy En la uni Lo he puesto en Twitter No imagino Ahora lo miro A ver que tal la ha salido No lo haría probarlo La verdad No hay nada No puedo decir No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No me abandonó No me abandonó Incluso después Sabes que aprendiste De los combinados De los combinados Ahora sé Cuatro Encouradante Es que es Que es Que alguien Creer en ti En primer lugar Esto solo fue Un problema Me ayudó a desarrollar Nueve movimientos Y te daré Shogi Pero antes Debería Debería Una Que no podía No podía No voy a No voy a No No voy a obtendré la gloria a todos con mis propias habilidades. La razón por la que puedo pensar de esto es porque te has quedado por mi lado. Estoy muy agradecida. Yo soy tú. Tú eres yo. Tú has convertido una gloria en un hueso de sangre. Nivel 10. A ver. Voy a poder aprovechar lo que me dé en el boss final. Sistema Togo permite cambiar miembros del grupo durante el turno de cualquiera. La duda es... ¿Gasto el turno de ese cualquiera al hacerlo? Me habría venido muy bien para cosas, eh. ¿Sí? Vale. Está bien, está guapo, está guapo. Es ya por terminar de fliparme, ¿no? A ver, a ver. En el final 10 se puede. Y no pierdes el turno. Pero claro, estaría muy roto. Lo bueno es que no tengo por qué perder el turno de Joker. Es literalmente el mejor y el más versátil. Se me había olvidado, es verdad. Pasemos a nuestra última clase. ¿Cómo se te olvidó? Las clases se les sean útiles a los radones fantasmas. Claro, nos tiene que pillar. Así que ya lo sabes. Es una genio. Claro que lo sabe. De cabeza a la velvet. Sí, porque no me están pidiendo que me meta en mementos para nada. No tengo ningún confidente bloqueado por mementos. Por ninguna petición. Con lo cual... Dudo que vaya... No necesito meterme en mementos ya. Así que no voy a forzar una alarma roja. Una alarma, una alarma. Simplemente, de la velvet. Lucifer Images tengo que hacer, sí. Antes del día 3, no tengo mucho tiempo. ¿Cuántos confidentes nivel 10 llevas ya? ¿Seis o siete? Puedo que más, incluso. Chao, bot de relleno. Descansa, tío. Buena nit. Hoy estáis a tope con los emotes, eh. Las dos chicas que he ignorado consistentemente a lo largo de todo el juego. Me están pidiendo atención ahora. No hemos podido evolucionar el de Futaba, tío. Futaba no nos ha salido. Subiré no sale. Pero no nos da tiempo ya a subirla. Echemos un vistazo. A ver qué tal es Lucifer. Tiene que ser bueno. Si exige a Satán. Es una fusión de 5, además. Voy a guardar primero. No tiene la estrella de la muerte. Sí, la tengo. Pero es que se supone que hay otra más. Si quieres hablar con ella fuera del de Blanc. Ya, pero debería salirme. Que la tengo maxeada y esas cosas. De hecho, suelen llamar ellos, creo. Y decir, oye, me gustaría hablar contigo. De 5, sí. A ver. Uf. Está guapo. Ángel caído de la mitología judeocristiana. Formó un ejército de ángeles con los que se rebeló contra Dios y perdió. Espera en el infierno hasta tener la oportunidad de volver a desafiar a Dios para así poder acabar con él. Hostias. ¡Niega, niega! Resistencia, 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 resistencia. Débil a bendición, evidentemente. Y absorbe. Maldición. Pasiva. De sabiduría. Reduce un 75% el coste de P de las habilidades mágicas. Lucero del Alba. Daño todopoderoso severo a todos los enemigos. Pide a Satán, a Metatron, a Miguel, Trompetista, a Nanta y a Nubis. La suya. No pienso cambiarla. Estamos locos. Bueno. Potenciar ataques todopoderosos. Sí. Igual la gana. ¿La gana? No lo sé, espérate. Fortalece todas las habilidades mágicas un 25%. No pone que se apilen, chat. Normalmente las que apilan pone que se apilan. No dice que apile porque no tiene una versión de 50% a todas. Pero sí que apilan, entonces. Sí, sé que absorber físico estaría roto, pero es que no sé si voy a tener para todo, tío. O sea, fíjate. Y ya niega físico, ¿sabes? O sea, no me puedo quejar. Si resistiera físico, solo, o fuera vulnerable, lo pondría. Pero negando ya... Creo que prefiero aprovechar el hueco para otra cosa. Lo calmo inmortal. Tremendos ataques, Daniel. Ya. Solo necesita el lucero del alba. ¿Para qué ponerle ataques? O sea, sí, claro. Voy probablemente a quitarle gigantomaquia porque... Yoshitsune existe. ¿Me explico? Ah, sí, trucho, cierto. Me lo comentaste ya. Y ya estaría. Ah, bueno. Pero ya tengo que... Ya reduzco el 75% del coste de PE. Este no me hace falta. Subidón. Es que ya lo echan otros. El subidón. Habría estado guay absorber o negar bendición, la verdad. Así cuesta un PE. No me van a matar. Ah, bueno. Pues ya está. Nah. 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 Es nivel 99, además. Bueno. Aquí tengo dos huequinhos. ¿Te cambiaste tu compendium, sí? ¿Te deseas buscar las entradas? Para. Satán. Y Metadron. Que ya no me hace falta, pero yo qué sé. Me apetece. ¿Por qué no? No. Este es mi plantel para el final del juego, chat. Yositsune. Yositsune. La ramera de Babilonia. Mesías Pícaro. Lucifer. Satán. Y Metatron. Qué buen Kodama nivel 11. Ah, es verdad. Guapo tampoco lo necesito ya. He subido a... A IY. Ya está. ¿Ya ha hecho esto? Conocer el futuro. Continuidad. Por si acaso... Sumire. Qué resistencias tienen, eh. Es una gilipollez. Lo... Lo tochos que son. Que tiene sentido. Porque es el final del juego. Son las últimas ya. Pero, god damn. Lo que me parece peor es que Izanagi no Okami sea mejor. Que cualquier... Cualquiera de estas personas... Al final del juego, tío. Me parece mal. Reflejar todo en Persona 4. Dios, qué barbaridad, ¿no? Vale. ¿Qué teníamos disponible? Eh... Ann. Makoto. Y lo de las mates. Vamos a hacer una cosa. Quiero seguir subiendo a Makoto. Porque Makoto suba al 10, chicos. Por si acaso no tengo oportunidad de volver a hacer esto. Voy a cargar la partida. Último logro, ¿no? Que no es de historia. Bienvenido a casa, amo. Increíble, amo. Has rellenado la tarjeta de sellos. Recibirás un objeto especial. Ya eres cliente habitual. Ahí está. Por fin te encuentro. Este es el especial, el conjunto estelar. Podrás disfrutar de los artículos más demandados. Además, lleva todo mi amor. Qué gordas son esas tortitas, ¿no? La puta madre. Esto es tan solo una selección de sus artículos. Tienes suerte de sacarte una foto conmigo, pero no te emociones. Disfruta de la comida mientras sigue rezumando mi amor. Vamos allá, amo. Voy a imprimir la foto y la firmaré. Aquí tiene la foto. Foto de Clara. Lo tienes escrito en la cara. Lo siento, no era consciente del error que estaba cometiendo. ¿Me perdonará, amo? Regañarle. ¡Qué miedo! Tendré más cuidado a partir de ahora. Las tortitas japonesas son tan gordas como sosas. Vaya. Teresa hace unas tortitas de puta madre. Hace tiempo que no haces, por cierto, Teresa. No es por nada. No sé, estaría bien. Podríamos celebrar. Que vamos al fisio. El cumple de Wisi. Pero son para nosotros las tortitas. Que terminamos el persona. Podríamos celebrar que terminamos persona. Madre pancakes. Tortitas cuando haya sushi. ¿De qué las quieres? ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Jaro, no! ¡Que podemos recoger las zanahorias! ¡Canela, moca o chocolate! ¡Sí! ¡Chocolate! ¡Estas de chocolate! ¿Tenemos nata? Teresa, ¿no estábamos a dieta tú y yo? Ya no da tiempo que salga nada, pero bueno. Más zanahorias, por si acaso que tardan menos. No, mañana no. No hay nata. Hay que comprar nata. Sin nata no hay tortitas. A mí me gusta echarles también sirope de caramelo, chat, o miel. Y una vez también, bueno, una vez, varias veces me las he hecho con crema de cacahuete. Eso es duro, pero son más buenas. Me está entrando un hambre a mí también, la virgen. Infiltración asegurada, solo queda esperar al día señalado. ¿Has decidido qué haremos hoy? ¿Qué demos? Vale, chat, este va a ser el último día. ¿Vale? 31 de enero. El próximo stream empezamos en febrero directamente y acabamos el juego. Me gustaría dejarlo justo antes del palacio, pero es muy tarde ya. Llevo ocho horas y media de stream. Y subimos a Makoto. Al 10. ¡Vamos! Vamos a ver a Johanna, evolucionada. Hostia, tortitas de canela con bola de helado de vanilla frito. Verlo así ha hecho que se dé cuenta. Me siento aliviado. Vaya. Debe estar fuera de problemas ahora. Oh, y me dijo que quede su trabajo. Ahora mismo no sabe lo que quiere hacer, pero... Ella va a ir al colegio y descubrir cosas. Así que en el final, Eiko va a empezar a enfocarse en su trabajo. Si la tienes a la 10 es raro. Vale. Vale. Al final va a centrarse en los estudios. Yo tengo pensado hacer lo mismo. Ahora mismo no sabe lo que va a hacer, pero voy a ir a la universidad y aclararse. Vale. No, eso no es así. Como su padre. Como su padre. No, no sé si llegó a ser comisario su padre, pero mola. Necesitamos un spin-off. No, no sé si. Porque es el presidente de las operaciones policiales. Necesito un gran conocimiento académico. Hay demasiadas incidencias en este país que nunca han sido felices. Ese hoste fue uno de los enemigos que se preen en los corazones de los malos, con metodos malos y legales. Mi padre riesgó su vida tratando de encontrar un grupo de esas personas. Nunca les voy a perdonar. Pero no seré capaz de erradicarlos todos de mi propia. En vez de... Quiero dirigir una organización que destruya a los malos. Y ayudar a rescatar a las víctimas. Espero así. Esa es la justicia que me guapo. Yo también creo que sea una continuación de su legado de mi padre. Honestamente? Es un poco extraño que encontré el significado de mis estudios, fuera de mis estudios. Creo que ahora seré capaz de ver el mundo más diferente. Gracias por toda tu ayuda. Debería haber sido difícil babysitir a la señora presidenta, ¿verdad? Lo de estirada lo has dicho tú, ¿no? Lo de estirada lo has dicho tú, ¿no? Ahora cierta todas las respuestas. Antes fingía. La papese. Cibeles. La cibeles. Hay que verla también. ¡La moto! ¡La moto no! Coño. What the fuck. ¿Qué pollas? Johanna se ha transformado en Anath. Es un Transformer. Es horrendo y además un Downgrade porque pierde sus animaciones únicas. En serio. No se va fácil en ti si te mantienes. Ahora, entonces. Para cumplir mi sueño, necesito ser aceptado en mi colegio de primera opción. Qué gracia pensión. ¿Lo he leído mal? ¿En serio? Estoy de paseo a la policía mientras trabajo como ladrona. Pero quizás no es tan contradictorio como... ...y siquiera sus propios chistes le hacen gracia. Exponiendo al malo que murió en las sombras. Oh, eso es cierto. Gracias por ayudarme. Me alegro que te ayudaré con tus estudios también. ¡Jaja! Lo mejor estaría listo. ¡Vamos a casa! Evadir psicoquinesis. Es que claro, la llevamos también un poco healer. Si ya tiene esto, además. A ver. Persona. No. Estadísticas. Makoto. Derecha. Hija. Hija de la mayor deidad del pueblo ugarítico. El dios El. Es la diosa de la fertilidad. Además de la caza y la guerra. Sus características se corresponden con los cambios de estación de En Canaán. Es Anad, no Anal. ¿Por qué lo habéis llamado Anal? Me lo he creído por un momento. Es Anad. Es Anad. Pues vale, chas. Es Anad. A ver. Futaba creo que nos sale a estas horas. En la calle. O sí. A dormir, Daniel. Basta. Vale. Sí. Es buen momento. Lo dejamos aquí. Suficiente, tío. Hostia. Es que ocho horas y media de stream. Y... No sé. No sé. Cualquier persona normal habría podido pasarse el juego ayer. Cualquier persona normal podría haber hecho. En ocho horas. Mementos. Palacio. Voz final. Pero yo soy incapaz.